Bueno, pues y ahora está grabando oficialmente, ¿no? Bueno, vamos a bajar un poco el nivel, sí que vamos a ser un poquito políticamente incorrectos y para empezar siendo políticamente incorrectos, antes de presentarnos, creo que vamos a presentar este formato que es un formato un poco tipo magazine, algo un poco mezclado, no tiene que ver con ninguna área, no tiene que ver, pero sí tiene que ver mucho con la gente de la party y va a ser un Broncast, ¿vale? Un Broncast, un auténtico Broncast. Entonces, vamos a empezar por mi izquierda, os va a seguir presentando cada uno de vosotros, a mi izquierda contamos con... Bueno, yo soy Borja, en la party Chris Corp, que bueno, soy participante desde la USCAL 18, así que... Así que jovencito como participante. Sí, bueno, pero ya con una pequeña solera, se empieza ya el caigo. Y ya para empezar con la Broncast, la 18 fue la de Internet. Correctísimo, y ¿a quién le tocó? A Nendi. ¿Veis? Este es de los que empezó en lo más duro, porque fue una época... Fue una party complicada, no fue culpa de la organización, era culpa de un bug que tenían, se explicó después, aquellos switches que el propio fabricante conocía, pero no quería... Bueno, da igual, no voy a dar datos. Entonces, inmediatamente a mi derecha, que se presente, por favor, y como técnico de sonido... Haciendo lo que se puede de técnico de sonido... Hay cosas, tú giras una ruletita con la otra, para el otro, y otra para arriba, otra para abajo. Pues bueno, yo me llamo Iker, soy Aldebarán, aquí, para todo el mundo. Bueno, aquí es otro. Aquí es otro, que no está aquí. Pero vendrá aquí cuando pueda. Vendrá aquí un rato, sí, cuando pueda. Pero solo hasta aquí, después de aparcar el coche o lo que pueda hacer. Y bueno, yo llevo por aquí desde la 13. Ya desde la 13, no ha pasado ya tiempo ni nada. Igual que yo. Exactamente. Uy, pues ya termina de presentarte. Yo soy Aitor, soy Ato, y también llevo desde la 13, creo. El año que se cayó un ordenador por las escaleras. Sí, exactamente. El mismo año que partió un ordenador por ahí. Bueno, sí. Se cayó rodando escaleras abajo. Se hizo una animación 3D, además, que se presentó. En el pabellón 2. Pabellón 2, el grande. No, 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 porque esa fue la 12. Pues en la 12 empecé yo. Esa fue la 12. Pues yo llevo un año más que yo, ves, pues yo no. En la 12, en la 12. La 12, porque la 10 fue, si no me equivoco, fue la dedicada escena, fue el logotipo de escena, de hecho, el que... y se hizo en Guipuzcoa, si no me equivoco. No, pues entonces en la 12, porque yo he dormido en la parte de arriba de las... Sí, porque había dos alturas, era cuando había varias tiendas, en lo que ahora es los accesos... Eso es. Nosotros no accedíamos por ahí, sino que se accedía directamente desde las gradas exteriores de la calle. O sea, esa fue la 12, que fue la de la camiseta bicolor, también hubo una guipuzcoa. No me acuerdo, no me acuerdo, pero sí que había, sí, y yo me tocó dormir de novato en el suelo con una esterilla y un saco de dormir. Y detrás de la lona, al que tuvo suerte y pilló lona. No, yo arriba, en medio de una esplanada, en un pasillo, en el suelo tirado. ¿Ves? A mí me tocó dormir debajo de la mesa, en una colchoneta de playa. Bueno, eso estaba prohibido. A mí nadie me vino a decir nada, ni lo contrario. Me verían igual en plan de animal peligroso, y decían, bueno, déjalo y... Que pa, que pa, que pa estaba entretenido y otras cosas, seguro, ese día. Seguramente. Igual te confundió con una maleta, tú ya sabes... También puede ser, ahora no me perdonaría una. Ahora, cada vez que me ve Roque por las mañanas, enseguida le tengo enfrente. Hombre, porque ya te tiene fichado, ya sabe dónde tiene... No es una maleta, le ha costado años, pero ya sabe que no eres una maleta. Efectivamente. Yo tampoco se lo pongo complicado. Yo me pongo delante, para que lo tenga fácil, y no pierda tiempo en mí. Bueno, pues yo creo que ya lo único que queda por presentarse soy yo, que he asumido ese rol un poco del que está aquí intentando repartir tarjetas. No le gusta hablar ni nada. Soy Ned Barner. Bueno, la verdad es que siempre me acaban metiendo el marrón de, oye, ¿por qué tú no moderas? Pues porque, mira, si modero yo, hablo solo yo, y entonces nos quedamos solos. Así que vamos a repartir un poquito. Bueno, estábamos hablando de la Euskal 18, Euskal 12, Euskal 13. Yo, la primera que me invitaron fue la 3. Me invitó un compañero a ir, y no fui, ¿vale? Que fue la primera, creo que se hizo en el velódromo. No lo haga en mucho caso, ¿eh? Estaba yo en la uni. Pero la primera, primera, primera que fui, realmente como participante, fue la 11. O sea, que tampoco es que lleve... 11, 12, 13, bien, bien. Vamos en orden. Aquí el rebelde aquel que viene a la 18 por querer putear y no hacer bien la secuencia. Pero bueno. Es que cuando coges a jovencitos, ¿verdad? Básicamente, o sea, yo creo que todavía en la 12, 13, yo creo que, vamos, muy lejos tenía que estar de los ordenadores. Estabas con el biberón todavía, casi. Más o menos. Y tú eres de los que se cree que la rebelión de las sillas se fraguó en esa party. No, no, no. Yo ya sé que esa se rebeló, vamos, la rebelión fue hace bastante más tiempo. Ah, pues cuenta, cuenta. ¿Qué vale es la versión que conoces tú, joven Padawan? A ver, yo sé que se hizo hace mucho más tiempo, pero tampoco sé el concepto de por qué ni nada. No conoces el motivo. No. No sabes ni en qué party fue la primera rebelión de las sillas. Bueno, dejémoslo ahí. Por aquí, Iker, ¿tú sabes al menos en qué party fue? Luego ya seguiremos. Sí, dependo de mi memoria para todo. Estamos jodidos. Pero a mí me suena que fue por la 12. No, mal, mal, mal. Bueno, bueno, igual sí, 12, calla. Suena que fue por la 12. Estaba yo. Sí, sí. Un DJ que tocaba... Sí, señor. Sí, que el tío lo abordó y la gente, hombre, pues se puso on fire. Sí, sí, fue bien. Fue Nork, fue Nork, sí, si no me equivoco, ¿eh? No me acuerdo, no. Pero yo sí que era un DJ y no estábamos del todo de acuerdo, yo creo. O no estaba la gente de acuerdo. No me acuerdo si yo participé. Es un DJ, bueno, era un participante. Hace muchos años que no participa, pero un buen compositor y DJ que participaba en escena y que en esa party en concreto dio un concierto DJ de escena. Y claro, pues ya sabéis que en aquella época veníamos de la 10, tal, o sea, la escena era todo. Bueno, no voy a decir todo porque entonces nos pegarán de mampuflazos por todas partes, ¿vale? Pero bueno, la party estaba un poco más centrada en la escena. También había mucho tema de juegos, pero en aquel momento estaba en auge. Fue igual un poco cuando empezó... Y mucho DC. Y mucho DC. Sí, sí. Bueno, cuando no era DC eran otros programas como el SED o eran otras alternativas. Sí, pero bueno... El tema es que NORC estaba dando un conciertito, el conciertito estaba subidito de tono, claro, la música empezó a ser un poco más machacona, había cierto sector que empezó a molestarse, a pitar, tal, y en aquellas pues estaban en el centro con el escenario y no se le ocurre otra cosa a NORC que escribir y poner en la pantalla, en un TXT, en un notepad, producir putos gamers. O sea, la frase fue, producir putos gamers. Una frase lapidaria, ¿eh? Exacto. Lo que provocó que si ya estaban soliviantados y calentados... Pero a esa frase le faltaba la coma. No, tenía puntos suspensivos. Está el vídeo, ¿eh? El vídeo está en YouTube, si lo buscáis. Entonces, fue la 12 y está el momento ese concreto en el que de repente, pues prácticamente todo el pabellón, y no era una parte como las de ahora, pues prácticamente todo el pabellón, echó con las sillas para arriba, empezaron a pitar, se fueron allá y parecía que aquello iba a acabar en un linchamiento. O sea, se pasó verdadero miedo. Y sí, esa es la primera rebelión de las sillas. Luego vinieron otras, pero esa es la primera. Otras bastante más multitudinarias. Sí, claro, pero también hay más participantes. Claro, claro. No podría decirte la cifra exacta de aquel año, pero yo creo que nos estaríamos moviendo en torno a los 2.000. Bueno, si estuviera aquí Sabino, las cifras las tiene. Pero sí, no llegábamos a los números de ahora. Y ahora no estamos en un pabellón muy similar. En esta ocasión, por la razón, somos 540, pero creo que la última presencial ya rondábamos los 6.000. 5.048 sitios, quiero recordar. Bueno, eso sin contar luego Pengune y sin contar visitantes, o sea... Ni organizadores. Eso es. Entonces, las cifras son otras. Uy, tenemos un aquí por aquí. Tenemos un aquí por aquí. Un aquí por aquí. No, no, estamos en ello. Estamos en ello. Estás en riguroso directo. Tienes aquí tu sitio, si quieres. Ven aquí, sí, date. Uy, Ato quiere ya salir, pero si no has dicho nada más que ello... No, pero lo vamos a... Yo vine en la 13, yo vine en la 13 y ya te quieres ir. ¿En la 12, en la 12? Ah, en la 12, perdón. Sí, el de la 13 es Iker. Este. El de la 13 es Iker. Yo de la 12 me acuerdo que me fui a las fiestas de Gordis y por eso dormí bien en el suelo. No digo más. ¿Viniste? Buenas fiestas, buenas fiestas. ¿Viniste contento? Vine contento y feliz. Y esa creo que no coincidió con las fiestas de Baracaldo, pero creo que fue la 13 la que después sí. Sí, pero esta me tocó, fiesta de Gordis, buenas fiestas. Bueno, cualquier fiesta es buena si uno tiene ganas de divertirse. Hombre, y 20 años menos. Se dice pronto. Bueno, casi, ¿no? Sí, 13, 29... Sí, 18. No sé eso. 18, 19, sí. 19 años. Con el grupo de gente que venía, que justo en la 13 conocí a la gentusa con la que me junto ahora. Vamos, por una apuesta, por una camiseta. A ver quién hacía el SuperPi 32 megas más rápido. Y la ganamos nosotros. Y le sacamos una camiseta a Moz PC. Sí, señor. Ahí hago por boca changla. Sí, sí. Me acuerdo yo. SuperPi. Así conocí a esa gentuza. A esa gentuza. Eh, yo llegué bastante más tarde. Bueno, pero bueno. Somos todos gentuza. Sí, no, no. Eso lo damos. Son como los metadatos. Da igual cuando te creen, que te los meten todos. Sí, nada. Les dan hasta tu GPS. Claro. Esto es la hostia. Aunque no tengas, ¿eh? Sí. Da igual. Pían por la wifi. Y quiero recordar que en esas parties las pantallas planas no existían. No. Teníamos que venir con nuestras torres con 2 gigas de memoria RAM si llegábamos. Con un disco duro de 4 gigas te lo llenabas y lo tenías que grabar en un DVD para seguir bajando. Y cómo pesaban esas torres, porque eran yerracos. O sea, el aluminio vino más tarde. Sí, sí. Me acuerdo yo que en la 13 me dejaron un módulo de 4 gigas y era la de Gios. Yo con mis gigas 512 megas. ¿Qué tiempos aquellos? Eran otros tiempos, ¿eh? Esas pantallas que poco pesaban. De culo, que poco pesaban. Y que bien rodaban por las escaleras. Sí, como el centro de gravedad estaba un poco hacia un lado. Claro, si uno no pilla ese concepto, pues pasa lo que pasa. Es curioso. Tenéis cuarenta y tantos tacos y sonáis como si fuerais el abuelo Cebolleta. Solo os falta decir el precio en pesetas de la entrada. Pues no me acuerdo. Tampoco. Ahora mismo. Pero tampoco era ninguna exageración, ¿eh? O sea, bien. ¿Podrías permitir? Oye, yo hasta invité a uno. Sí, pues tuvo muchos años que no subió, además. Que era siempre el mismo precio. No cambiaba. Sí, sí. Hasta que un año ya actualizaron al IPC y nos pegaron el palo después. A ver, el rollo está en que no es que actualice al IPC. La gran parte de la entrada, que es lo que no se paga. Porque si se tuviera que pagar con la entrada todo esto, pues ya te digo yo que la entrada no costaba lo que cuesta. Máximo es que la organización es voluntaria. O sea, es un voluntariado. No, lo sé desde fuera y desde dentro. Entonces, sí hay personal que tiene sus costes, como es el personal de seguridad y demás. Pero son personales hacemos a la organización. Y si no fuera por los patrocinadores, podéis imaginar lo que podría costar montar esto. Una salvajada. Y que yo sepa, este año no somos los de hace tres y se han cogido los mismos, o sea, los de hace dos ediciones y se han cogido los mismos pabellones. No, 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 uno menos. No, 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 el tres y el cinco. Los mismos, tres pabellones. No, pero ha habido últimos años, como dice él, se han cogido hasta el uno. Sí, pero un año, un año solo. No empleaban en los drones y en las tiendas. En esta ocasión no se ha llegado a coger el uno también, al final no. Se iba, se iba a coger, pero al final no. Y es que como no duermo aquí, no... No, no, se iba con dos mil, se iba a coger para el tema de dos mil. Pero no, como solo hay, bueno, menos de quinienta, no sé cuántas... Quinientos cuarenta es la cifra. Sí, pero gente para dormir hay menos. Habrá mucha menos, claro, hay mucha gente que va a hotel y demás, pues se siente más seguro porque ya tiene una edad. Pero bueno, ya sería muy de Bilbao tener tres pabellones para quinientas personas. Pues podría ser. Ya son dos muy de Bilbao. No se digas a Sabino, Sabino es de Urrechu, no le digas lo de ser de Bilbao. Pero bueno, esto es una pequeña Bilbao y nada. Si Sabino es de Bilbao le llegan a decir en la reunión, a que no hay huevos de... Y no coge tres, coge tres y echa a los del COVID. Pero eso te lo haces yendo de Urrechu igual. Solo nos ha faltado coger el Wuggenheim de cuarto de baño o algo así. Y no sería la primera vez que la organización coge el Wuggenheim, porque hubo uno, Pengune, que se hizo en el Wuggenheim hace... Pero era para diez personas o así, ¿no? No, se cogió un salón de actos y... O sea, una Gameune, perdón, una Gameune. He dicho Pengune, no Gameune. Pero se cogió un salón de actos y... Bueno, varias, varias salas. Varias salas y hasta se montó en la entrada una historieta con ModPC, por cierto. Qué raro. Sí. Qué buena gente. No están en ningún sitio. No, no se les ve. Pero les queremos mucho. No llego ni a Nerea ni a Pablo ni a... A Diego me lo he cruzado antes, pero la verdad que están muy escondidos. Sí, a ver, con las medidas de seguridad que hay que tener también y pidiendo cita para... Para ahí, claro. Están en su stand y de ahí están muy bien. Están en su stand porque es donde están. Pero eso es. Y no le tienen que estar. Ay, señor. ¿Cómo llevamos este Broncas? Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos de programa este programa improvisado. 15 minutos escasos. 15 minutos escasos de programa improvisado y lo único que hemos hecho es hablar del pasado. ¿Y por qué no hablamos del presente? Pues bueno, empezamos otra vez por mi izquierda. ¿Cómo estás llevando esta party? Bueno, la verdad que muy emotiva porque vamos... Lo he dicho, o sea, una party normalmente, últimamente ya, de 5.000 y pico personas, a una party, o sea, a dos años que no se ha podido hacer nada presencial, de repente, pues, volver a ver a toda la gente, a vosotros, a más gente de la party, pues, ostras, hay algún momento hasta que me ha salido incluso alguna lagrimilla. Bueno, estando también aquí como estamos, que sí, estamos 4, 5 con Víctor, que lo tenemos aquí apartado a dos metros, pero bueno, estamos cada uno en una esquinita de una mesa, tenemos dos mesas grandes, con la medida de seguridad, pero como nos estamos escuchando con los cascos, es como estar susurrándose al oído, diciendo cositas. Iker, ¿tú qué...? ¿Cómo ves la party? Bueno, estoy muy a gusto. La verdad, o sea, los años anteriores, con tanta gente, tanto alboroto, y muchas veces casi más pendiente de la necedad que soltaba alguno de turno, una de tantas, ¿no? La de moda ese año. Sí. Joder, es que este año está de cojones. Está la cosa, entre comillas, calmada, ¿no? O sea, a ver, hombre, ha habido algo de meneo, porque tiene que haberlo, y es normal, pero te da para ver todo. Hay más actividad, igual que los últimos años, que estaba como más paradita la cosa, y yo entiendo que si no es por la limitación de que aún hay que cerrar el chiringuito, realmente, o sea, habríamos tenido animación y bien, o sea, hay sitio de sobra, se está cómodo en el sitio, que en los últimos años, por estar más apretados y meter más gente, casi no te podías ni mover. Vamos, yo no puedo poner un paro. Que me tienen con el bozal, pero es asumible. Por seguridad, hombre, no es que detengamos, es que es la salud. De la comilla no hablamos, ¿no? Yo no me metería en esos berencenas. Está bovena, está bovena. Yo no me metería en eso. Perfecta, perfecta. A ver, esto es el bronca. Sí nos podríamos meter en esas movidas. A ver. Quiero ser un poco ahí el marrullero. Antes de entrar en estas movidas, tener en cuenta que esta actividad es de participantes por participantes, nada tiene que ver con la organización, y por lo tanto hacemos un disclaimer total, aunque aquí estemos a... No, 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 es buena comida, está bien, joder. Yo hasta donde he oído, ya el brownie ya no hace daño, sino que se defiende. Sí. No, pero no ha habido. Ha sido una pena. No ha habido, pero ya habrá oído. Sí, pero no ha habido. Ha sido una pena, la verdad que sí. Fíjate cómo está la cosa, que ya win, habiendo otras alternativas, toma de postre plátanos. ¿Ves? Y ha saboreado el segundo plato hoy. La sabida teta hoy. Había un pollo bastante bueno, la verdad. Sí, sí. No, no, por eso he dicho que la comida no está mal. El pollo no ha roto un plato, vamos, de los que había encima de la mesa no ha roto ninguno. Era muy bueno el pollo. De otras carnes no hablamos. O sea, que no era pollo picón, ¿no? No, 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 en serio, el pollo estaba bien. Sí, la hamburguesa de ayer tiene su propio... Pues no sé. Si no era para lucir alguna pared y eso, pero... Podríamos hacer varios estudios científicos para tratar de determinar determinadas propiedades que tenía, como la de cómo narices han conseguido pensar tres vacas en tan poco espacio. No, eran dos, eran dos. Eran dos al final. No, no van a ser tan malos, eran dos. Bueno, a ver, con un montón de científicos como tenemos aquí, pues sacar un diferencial de hamburguesa y hacer el cálculo de la densidad... Sí, pues se podía haber hecho. A ver, pero nos volvimos aquí con el estómago bien lleno. Sí, 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 sí. O sea, que era vaca punto zip. Sí, exacto. No, era mejor que el algoritmo del flautista. O sea, era increíble. Yo no sé cómo lo hayan conseguido, pero es imposible condensar tanta carne en tan poco espacio. Era un universo de carne. Luego hay un contrapunto. El contrapunto está en el paté del otro día. O eran albóndigas. Yo tengo la suerte de no haberlo probado, pero... Y por suerte me avisasteis alguno de vosotros en el pequeño pasillo que hay, en la pequeña distancia que hay entre la Party Place y la cafetería. Alguien me avisó. Tuve la suerte de librarme de ella. El patéo de las albóndigas. ¿No quieres hablar aquí? Ah, vale, vale. ¿Qué haces mañana? Nada. Pues nada, te veremos desde aquí. Hasta luego. Ay, señor. Pues sí, sí, yo tuve la desgracia de poder comer esas... Esas albóndigas, por llamarlo de alguna forma. Ese plato. Y como me hubiese comido cinco, como si me hubiese comido veinte. Y no me había llenado nada. Yo, por lo que me lo describisteis, probablemente una albóndiga de esas equivalía a un diferencial de la hamburguesa de ayer. Aproximadamente, ¿no? En carne. Es que era cocina minimalista, ¿no? Eh, batido. No, no, no. El tamaño, en cuanto a tú lo ves, el tamaño era bueno. Era muy bueno, pero... La densidad. Sí. La densidad es que no llenaba nada. Era infinita esa densidad. O sea, no tenía fin. Bueno, sin más. Venían de una línea temporal alterna, ¿no? Sí. Eso comentaba. Yo, la verdad es que de lo que he comido he tenido suerte. Sí, 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 sí. No nos podemos quejar por eso, digo que no nos podemos quejar. Siempre hemos ido, como tenemos proyecciones y demás, hemos sido siempre de los últimos. Entonces, ya no se han ido avisando de los platos buenos. Bueno, nunca de los malos. No hemos ido tan últimos, que yo soy de otros que han ido más tarde y no tenían opción. También es verdad. De capacitar. Sí, sí, a mí me pasó el otro día. Ato me avisó de que pilla pollo, pilla pollo, pollo ya no estaba. Había huido. Pero hay que decir que yo te dije pilla pollo que está muy bueno. Es que necesitaban apoyo en algún otro sitio. No suele pasar. Igual la confusión venía por el tipo de pollo del que estabais hablando. Puede ser, pero hambre. Igual no era el lugar más adecuado para pedir pollo. Ya, pero bueno. Pollo que sé, pero era lo que había. Nada, tampoco te vas a poner exquisito. Hay que reconocer que yo esa noche no cogí pollo. Cogí bacalao a la... Pues creo que era la Vizcaína. Pero bueno, tenía tomate. ¿Y no llegaste calao al baño? No, no. La verdad es que bacalao no estaba tan mal. No estaba muy hecho. También hay que decirlo. La parte central estaba un poquito menos... Tiene relación y bueno. Está bacalao. Bacalao, bacalao, vaca, vaca, bacalao. Exactamente. Y cuanto más llueve, más bacalao, va. Va calao, más. Va. Ya para hundir más el Bronca es este. ¿Tienes algo que decirle con la cao? Este es el tema. A ver, yo llevo toda la parte diciendo que yo no entiendo a los del Nesquik. ¿Aquí hay alguien de Nesquik? No. No. Yo sí, por vagueza, por no calentar el Broncao. ¿Y el Colacao Turbo qué te parece? No lo he probado nunca ni lo quiero probar. Pues es Nesquik con otra marca, tío. O sea... No, a ver, al final son todos... Es azúcar todo. Ahora que me he vuelto deportista lo tengo que decir. Es todo azúcar, tío. Hasta el light. No, no, no. Pero bueno, yo ya lo he expresado, lo he dicho. A mí el Colacao, personalmente, me gusta, como Juan Sebastián Elcano, lleno de grumetes. O sea, yo disfruto, o sea, haces ta, 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 y luego lo que te queda arriba son solo grumetes con la cuchara. Y ya cuando te queda todo el Colacao y dices, joder, me voy a hacer otro, ¿sabes? Y te queda entero. Pero es que ya no es lo mismo, ya es un Nesquik. Ya, pero ya digo yo, por no calentar, sin más. Y como está ahora la luz es mejor. Ahí se me agarro. Son cosillas. Pero bueno, o sea, que soy el único. Soy el único, ¿no? No queréis, no queréis, abramos debate. O sea, ¿por qué? En mi casa se desayuna o Monster o té. No, yo también soy de Colacao y vamos... Pero con o sin grumitos? Con grumitos. O sea, yo cojo y según voy a ir a desayunar en el trabajo, siempre me dicen, joder, te pones el desayuno de los campeones, Colacao y Chiquilín. Y luego me cogen, me ven con mi taza de Capitán América y con la capa de chocolate con grumitos que... Sí, es que es el desayuno de los campeones. Pensarlo y... Y en la chavalería. De toda la vida. No sé. Y tu gato, ¿por qué los grumitos, no? O sea... No... Yo cuando metes la cuchara y tal y tal... Hombre, ya hay polvo y hay polvo, ya, pero... Sí, pues eso mismo, que no todo es igual. No, no. Claro, como hay polvos y polvos, y pues yo ya no quiero ningún polvo más. ¿Qué es lo que estás diciendo con el Colacao? O sea, a ver, seamos serios. Cerrarte a los polvos por el Colacao... A mí me parece una decisión muy drástica. Nada. Y es más, ahora has dejado las dos cosas. ¿Has dejado las dos cosas? Ahora me he vuelto más viejo todavía y ahora le doy al eco. Que aquí los jóvenes no sabrán ni lo que es. El eco. Pero el eco original, ¿eh? No el del mercado. No el del mercado. El que te responde cuando gritas. Pero te quiero decir que... Sí, hombre, a ver, a mí me gustaba mezclar. Yo hacía una bebida que la titulaba Beauty Sunrise Chocolate Coffee. Que le echaba una cucharadita de eco, colacao, una yema de huevo, azúcar, un poquito de extracto de vainilla, todo eso con leche y a la batidora. Se los acabo de decir. Y esta era una receta, yo hacía, cuando era muy pequeño, hacía recetas de batidora. Vale, luego me hacía unos sándwiches también. Lo que hacía era tirar a la batidora, pues, atún, maonesa y cebolla. Y a estas alturas, que ya lo tendrás más que controlado, ¿cuánto tardaba en ir a buscarte la ambulancia? No, hombre, no. Además, como tenía que separar yo el huevo, una técnica, vamos, yo con 12 años separando el huevo de la clara, después me hacía merengue. Claro, había que aprovechar todo, ¿sabes? Y el merengue lo utilizabas, pues, para ponerlo encima, o una nubecita. Sin comentarios. ¿Qué pasa? Quinta enmienda. ¿Nunca habéis hecho alquimia en casa? Pues, para mí eso era alquimia. Alquimia culinaria. Si es que, no, en serio, ninguno habéis hecho, no tenéis ninguna receta rara o alguna guarrindongada o algo. No, ves, pero mire, es donde sacó Robin Hoodlo de las cuarentenas de la taza. Es que ya es con crema de cacahuete y chorizo encima. Ostras, la crema de cacahuete es muy densa, ¿eh? Es muy densa, imagínate con chorizo. Yo he comprado dos veces y no he pasado de la primera cucharada, he tenido que tirar el bote, o sea, porque me empalagaba mucho. Yo entiendo que, pues, en una receta un poco más completa, como dices tú, igual no echas tanta cantidad, puede ser, pero a mí se me hace muy fuerte. Tengo en casa, ¿eh? Crema de cacahuete, creo que está sin abrir. Yo, de hecho, he encontrado crema de cacahuete con mermelada de uva. Y está buenísima. ¡Oh, mamá! Bueno, oye, es curioso que los raros seamos los que comemos la piña en la pizza y vosotros con las marranadas que estáis contando os consideréis gente normal y cabal, claro. Al lado tuyo somos normales, chico. Bueno, pero es que yo soy el extraño en mi especie. Hombre, a ver, hay un rango de lo normal, ¿no? Yo que conste que defiendo a los que tomáis la piña en la pizza, yo la he comido, está muy buena, pero yo soy más de tomar el postre por separado. O sea, no sé si yo me explico. ¿Para qué me voy a negar el postre y lo voy a echar encima? No, con la pizza y luego ya puedo elegir. Igual no es piña, igual es un helado. ¿De piña? No sé. ¿Por qué mezclarlo todo? O sea, esto es como... Por no decir marcas como Telepizza, inventan estas pizzas de chocolate, pizza de no sé qué, tal... Es que un día te van a poner un chuletón de encima de una masa de pizza, de pizza de chuletón. Ya te ponen hamburguesas enteras o perritos calientes porque no te van a poner un chuletón. El entrecote cuarto kilo. Y rabo de toro ahí enroscado. Pues lo que quiero decir es que no le veo yo el sentido. O sea, a la pizza no le pega todo. A la pizza no le pega todo. Hombre, hay que reconocer que un poco de piña, la de jamón y piña está buena. Sí. Pero luego tomas postre, ¿eh? A mí no me vengas con eso. Ah, es que ya he tomado la piña con... No, no, no. Luego postre. Esos son como los que se ponen tibios a comer bollería y luego el café con sacarina, por si acaso. Y la cola cero, por supuesto. Bueno, yo ahí peco un poco, ¿sabes? A mí sí me gusta la cola cero. El café con sacarina, no. Yo si le pudo echar 15 azucarillos, se los he hecho. O sea, que la gente dice, a ti no te gusta el café, a ti lo que te gusta es el azúcar. Ojo, será. La excusa perfecta para comer azúcar es que te miren raro. Eso es. O sea, las manías que tiene cada uno. Ah, y bueno, ya que hemos empezado, hemos abierto el melón. ¿Dónde está Alex? Melón. Hemos abierto el melón de los cafés. ¿Cómo os gusta el café? A mí no me gusta directamente. Yo prefiero el cola caos. El café, alguna vez que lo he probado, cero. No puedo con él. No puedo con él. Ni aunque sea descafeinado y con mucha azúcar. No, no, por el sabor o lo que sea, no consigo terminar de saborearlo. A ti te iba a gustar mi beauty sun rice chocolate coffee, lo digo yo. Y por aquí... No lo dudo. Yo como mucho suelo tomar cortado. Y como dirían algunos, es el café que pide cada uno cuando no le gusta café y por compromiso pide café. Y no se te sale porque, claro, al estar cortado, quiero decir, media taza... Hombre, si lo pones del agua al equilibrio suele aguantar bastante. Luego a la velocidad con lo que te lo bebas sin escaldarte, claro. Bueno, la gente de cortados y de solos se lo toma que según sale de... Pero sin cortarse, ¿eh? Vamos, todo para dentro de una. A mí es una cosa que me ha maravillado en la vida. O sea, un tío que coge, pide un solo en una cafetería y sale el periódico. No, coño. A ver, tío, que eso tiene dos... ¿Cuántos mililitros puede tener eso? Medio sorbo, tío. Nada, no llega a ser ni un chupito. Si algunos estornudan y sueltan más sustancia, es decir, aunque sea por aspersión. Y te lees un periódico. Y no se enfría. No, hombre, no se enfría porque lo primero que ha hecho antes de abrir la primera página es tomárselo, ¿sabes? Y luego el resto es sujetar la taza para que no le echen ni le quiten el periódico. Pero porque si son unos mal pensados. Igual es una persona que le gusta reciclar y es ecológica. Metes a la boca, lo saboreas y vuelta a la taza y hasta el siguiente. Bueno, igual el café es demasiado malo y el periódico lo quiere porque no hay papel en el baño. Te quiero decir que puede pasar también. O puede también ser que le hayan puesto magma volcánico. Magma volcánico. Explícate. Ese café tan caliente, tan caliente, tan caliente que lo tienes que dejar enfriar dos horas. Pero tiene tan poca cantidad que se enfría muy rápido, tío. No te creas. Fetacilla. Me acabas de recordar. Pero para eso la gente cuando pide, pide café con hielo. Café, 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 tía. Y le echa a los hielos. Exactamente. Y Ato, ¿qué te has quedado ahí? Pues yo no he tomado café en la vida, pero este corto verano me estoy aficionando al descafeinado con hielo. ¿Descafeinado con hielo o sin leche? O sea, directamente un descafeinado... Un descafeinado de la refetera o de sobre y con hielo. ¿Directamente con hielo y agua? ¿Sin leche o con leche? Con leche, con leche. Pues más que nada por compromiso por las comidas en el... Vamos a hacer un poco de publicidad en el Ruperto de Amurrio. En el Ruperto, en Amurrio. No vamos a dar más datos porque no los tenemos, pero podemos buscar, si quiere, la dirección y el teléfono. Todo ese valle de Álava, Yodio, Amurrio, Cercanías... Preguntas por el Ruperto y todo el mundo te puede decir. Y si por alguna extraña casualidad acaba escuchando esto y oye, y solo por la cuñita nos quiere invitar algo, se acepta. Porque a mí ya no va a faltar, tú tranquilo. Todo el mundo lo pone que se comen muy bien y son muy simpáticos, o sea, que no nos han pagado. Buena gente, buena gente. Pero tienen su cuñita aquí, Ruperto. Ay, señor, señor, señor. Y eso, más que nada por compromiso y por tomar algo, porque las sobremesas en esa terraza, este corto verano, han sido muy buenas. ¿Y extensas? Y extensas. Esos viernes salir de trabajar, ir a comer a los compañeros de trabajo y llegar a casa casi de noche. Bueno, yo, si no te toca conducir, si tienes esa suerte un día, yo te digo que esa combinación con un poquito de Baileys, en vez de leche, te puede molar mucho. Un poco para vos el Baileys, igual. Bueno, pero para eso que estás metiendo el descafeína. Al final, el café es agua manchada. Entonces, eso se podrá mirar. Se podrá probar un día. No pretendo ser quisquilloso y por meter un poco de broncas, pero en teoría íbamos a hablar de la actualidad en la escena y esto parece la hora de Arguiñano. Hombre, a ver, hemos dicho que vamos a hablar de temas de actualidad. De actualidad. Hemos empezado hablando del pasado, estamos hablando del presente y hemos acabado hablando de recetas de cafés y de cosas. Claro, claro. O sea, la temática es libre. Entonces, ¿tú quieres hablar de escena? De lo que toque. ¿Y qué toca en la escena? A ver, coméntanos. Que no ha tocado. Que no ha tocado animación, pero... No, no ha habido... El resto tampoco ha habido mucho movimiento. Ha habido poca animación en la escena. Bueno, pero para la gente que estamos y el número de escena que hay, a poco que falte alguno, se nota un poco. Se nota. Nos ha faltado MLU, por ejemplo, y sus... ¿cómo es? Epilexia y sus cosas. Nos ha faltado JPO también. Eso es. Han faltado unos cuantos y al final eso se nota en el... Sí, de lo que es propiamente de Moescene. De Moescene no había prácticamente nadie. Sí, claro. Dos, tres. A ver, porque la Old School de Moescene, lo que es la parte que lleva Yawin, realmente se llama Old School por algo, ¿no? Porque tienen unos añitos. Entonces, pues, la que le llaman unos añitos no hace planes tan a corto. Y, claro, no ha habido posibilidad tampoco de avisar con más tiempo. O sea, que... Arte digital se ha resentido menos. Pero también se ha resentido. Sí, normal. Ha habido participación muy similar a las últimas virtuales. También porque nos movemos en unas cifras muy similares. Muy similares. Pero bueno, lo que sí veo bueno, lo que sí a mí me ha animado, es que se ven nombres nuevos. Es decir, ha habido nombres que hemos tenido en las online que no han estado y, sin embargo, se han cumplido los mismos números. Incluso en algunas más, en otras menos, con otros nombres nuevos, que, oye, pues eso te anima. Te anima a decir, oye, en el momento que volvamos otra vez a la normalidad, con unos números más estándar de lo que es una partida, estándar, prepandémica, por ponerle algún apelativo, yo creo que hay movimiento. Y gracias a Víctor, que al final se ha ido a nadar, pues yo ya he propuesto que vamos a meter una nueva categoría, una nueva competición, que si podemos le daremos premio, que es la voxelart. Vale, que la daremos de, porque claro, el pixelart es muy old school, que es muy, es un trabajo, hacer una imagen pixel a pixel, pero el voxelart, que al final es como jugar al Minecraft, realmente, yo creo que esta new school nos la podemos ganar de esa manera, para que vayan entrando. Puede ser un apunte muy interesante. Tiene muy buena pinta, a mí me ha molado. Sí, la charla está por ahí, la tiene Kuyaku, está subida en el canal de Twitch, está en YouTube, está en mi sitio. Y en cuanto la consiga, que entre y me la baje, la subiré en el YouTube, en el canal de Stenner. La puedes enlazar, si quieres, directamente. Sí, por eso, o sea, que se va a pasar por ahí, para que quien quiera que lo vea. Es muy teórica, pero bueno, o sea, a ver, es ideal para una iniciación, para aproximarse a ello, está muy bien. Bueno, pero al final cualquier chaval que haya jugado al Minecraft lo ha hecho sin saberlo. Eso es, y aquí estamos hablando de voxelart estático, que luego existe la posibilidad de animarlo, o sea, es decir, que todo esto se le puede dar un... Y ahora quiero recordar que en una Tolosa, o en una Álava, se presentó, se proyectó algo de toda la party play se ha hecho en Minecraft. Sí, efectivamente. Quiero recordar. No sé en qué categoría. ¿No fue una Euskal? No, no, se hizo una Euskal, en una Euskal se han hecho competiciones de... No llegó a esa competición, ¿no? Yo creo que sí. No sé si fue juegos o fue otras actividades. No, pero esos fueron unos participantes que se habían tirado meses haciéndolo y se presentó o se proyectó por lo menos. A mí me suena que en alguna ocasión sí se ha hecho algún tipo de competición sobre creación. Sí, sí, pero tengo que decir que hicieron toda la party play al detalle. Pero eso creo que fue dentro de la propia Euskal. No fue fuera, fue dentro. Y enseñaron en un vídeo que se veía por el atrio y se veía todo, todo a detalle. Correctísimo. Yo creo que fue en una Euskal donde... Al menos en el señor Lidio. Eso fue en una Euskal, seguro. En el señor Lidio fue una Euskal. Pero yo creo que además fue dentro de la propia Euskal donde se hizo todo. Sí, es que eso puede ser mucho. Yo recuerdo también, ¿eh? Pero eso puede ser muchas horas, ¿eh? Sí, 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 sí. Por supuesto. Pueden ser incluso los tres o cuatro días. Y más, más. Por eso qué quiere decir que yo creo que el tren ya... No ha habido hecho ya. Bueno, sin más. Puede ser, puede ser. Vamos a seguir con el nueva... Esperemos que el futuro... Actividad. Sí, no, no. No, creemos, ¿no? Eso decidimos nosotros. ¿Os habéis planteado New School contra Old School? ¿Alguna competición así entre un pique...? Es que en realidad todas las competiciones están abiertas a ambos colectivos, pero tampoco encuentras algo que les pueda, sin acercarte más a un colectivo o a otro. Sí, pero estaría guapo el planteamiento estaría bien. ¿Hacer un pique por equipos? Sí. Tres, tres, cuatro, cuatro, algo parecido. Sí, algo parecido, ¿eh? Tres carcamales contra los chavalillos. Pero Old School, aparte de Old School, pero recordad que es sin navajas, ¿eh? Cuidado que ya salen los de Charcuaga. Bueno. Nos llama Old School a nosotros, tú. Nosotros seríamos ahora mi C-School, creo, porque... Sí, bueno, sí, también es verdad. La Old School, tela. Bueno, yo sí he pisado un poquito ahí por el tema del multicanal, pero la Old School es mucha Old School. Ahí Debbie tiene mucho que decir también. Y Ham, sobre todo. Ham, Navis, toda esta gente, los Goblins, que siguen ahí, o sea, siguen haciendo cosillas y siguen presentando. De hecho, Goblins no han venido por el tema que os comentaba, porque a la universidad a la que se anunció, ya estaban todos de vacaciones con las familias, los vecinos, una edad. Y aún así, hacer un cambio de vacaciones a estas alturas ya es muy difícil. Díselo tú a tu mujer, ¿sabes? O sea, es decir, la cosa es complicada, es complicada. Entonces, bueno, pero bueno, una gincana de arte digital. Sería bien. Una gincana. Divertido, o sea. Física o digital. Me refiero a hacer una gincana como si esto algún año ahí fuera, o hacer una gincana de a ver quién hace antes. No, tiene que ser creativa, tiene que ser algo... Claro, algo de sentarte y venga, va. O sea, ya no un fast de 24 horas, como se hacía toda la vida, una hora. Venga, pam, pam, pam. Tenéis una hora para hacer no sé qué, venga, pum. Y a presentar. Y otra hora para no sé qué. Y luego, pues con las típicas chorraditas. Bueno, pues si tú te has presentado y has hecho algo de música, luego no puedes participar en no sé qué. Y siempre que tengas que jugar con las cartas de a ver quién crea cada cosa o quién se presenta cada cosa. Claro, para luego ser competitivo. A ver, a mí se me ocurre algo, rollo, ¿os acordáis? Porque esta sí, por las fechas que me habéis dicho todos, todos habéis tenido que jugar al Game of Encounters. O sea, que se hizo en la intranet, que automáticamente te asignaba un bando que no lo elegías tú y ese bando te podía tocar que todos los de tu grupo, cada uno era de un bando distinto o cosas así. Y todas las actividades que tú ibas haciendo o lo que tú ibas haciendo en esto, ibas sumando puntos para ese bando, ¿no? Bueno, se podría hacer algo en esa línea y tú te apuntas a Old o te apuntas a New. Dependiendo de dónde te apuntes tendrás unas pruebas u otras y esas pruebas darán puntos a tu bando. Y claro, para que la cosa esté equilibrada, dependiendo de los participantes apuntados en cada bando, se puede hacer un promedio. Hombre, pero en principio habría dos bandos, New School y Old School, ¿no? Eso es, eso es. Tú eliges en cuál estás. Ahora, si hay 70 de New y 3 de Old... Tú o lo que pongan en DNI, ¿no? Igual. Claro, también. Pero bueno, también depende de esto. Pues obviamente lo que haga uno de esos tres va a puntuar como lo que haga... Hombre, al final sería, yo creo que si hay 30 apuntados y el más joven es 18 y más mayor 60, pues... Hacer la media. Hacer la media y la media para abajo, la media para arriba. Muy bien, pero le pones a un tío que no ha visto código en su vida, que te resuelva un algoritmo de... Pues entonces no es Old School. Fuera. Claro, por eso te digo, todavía no le puedes forzar. Yo creo que en alguna manera habría que... Pues siempre que sí. Y luego eso, ir haciendo las pruebas, ir puntuando, que la prueba de evaluar qué tipo de puntuación se da... Pues un poco como la Yincana, el Saúdor Libre, que hace... Como se hacía toda la vida. No, esto no se ha hecho nunca. Había cosas semejantes, ¿no? Pero tenías cosas semejantes. Como las pruebas que te iban mandando a hacer de otras actividades, que tenías durante la party e ibas mirando, estaba bien. Era algo entretenido. Pues imagínate algo que te abarque los 3-4 días de party y que pueda realmente luego el hecho de... O de grabarlo o algo y de enseñar un resumen de las cazurradas que se han hecho durante el día. Sí, sería una manera de hacerlo. No sé, habría que darle una vuelta. O sea, actividades, desde luego, para hacer... Hay posibilidades. Hay muchas. Voy a decir, hay muchas. Infinitas no. Hay que tener en cuenta también las dificultades y también el público objetivo. Sobre todo el público objetivo. Es lo que hay que valorar. El objetivo siempre tendría que ser el party place. Realmente, entonces no puedes poner un vídeo como si fuera esto, el tenis. Estamos viendo cómo Ato está programando. Vemos que está poniendo... Ha puesto un punto y coma. Ha puesto un punto y coma. Y va a abrir un paréntesis. Va a abrir un paréntesis. Atención, que ha abierto un paréntesis. Va a escribir un for. Va a escribir un for. No. No, yo soy de copia y pega. Lo ha pegado la de ella. Yo soy de copia y pega. Claro, no. No puede ser así. Al final tiene que ser algo entretenido. Realmente algo, joder, que te pares a verlo y te apetezca seguir viéndolo por lo menos 20 minutos más. Oye, ¿y por qué no abrirlo a todas las áreas? ¿De todo? Es decir, old school versus new school. Todo. Algo completo, ¿no? Algo completo. Porque hay gamers también old school. Claro. Ahora esto, pues no se juega lo mismo que se jugaba antes. No sería mal. Al final abarcas más gente y es algo en plan, pues eso. Yo no sé. No, abarcas más gente que abarcas todo. Porque coges todas las áreas y coges todo el volumen de participantes. Claro. Pruebas divinitas en cada... Sería la mega gincana. Perestaría de cojones. Tú te dices con la idea. Pruebas en cada área de las que se abarcan dentro de cualquier party. Y a ver quién es el grupo dominante. O sea, aquí el macho alfa. Eso no te entiendes. Imagínate ahora. Escena de juegos. New school contra old school. A la new school, un chavalito de 18 años. Le pones un Mario. ¿Hasta qué nivel llega? No, pero ese es su problema. Lo mismo que el chavalito. Va a tener que jugar al Mario. Igual luego tú tienes que pegarte a tiros en el Valorant y te ponen fino. Sí, sí, sí. Por supuesto. Y a mí por ejemplo me revientan en el Valorant. O sea, yo soy un maquete. Pero de eso se trata. De eso se trata. Y esa es la gracia al final. Tampoco coger y quizá cerrarlo a que vaya la gente con su grupo privado. ¿No? O sea, tendría que ser como apuntaba Ivonne. Dos bandos y decir, venga, va, pues realmente la new school con la new school. Aunque no te conozcas. Sí, no, no. De hecho, la Euskali se está detrás. Para conocer a gente nueva. Claro, eso es. Entre la gente dispuesta a participar. Y el mayor valor es el networking entre participantes. Por supuesto, por supuesto. Pero ahora con la pandemia, pues estamos a dos metros. Pero se hace a dos metros. Sí, eso es. Yo, por ejemplo, en esta parte me he apuntado al torneo del Overcooked 2. Y he dicho, bueno, me ha tocado Cobis, un grupo que había por aquí. Y he dicho, pues voy a saludarles y a ver quiénes son y tal. Para luego saber quiénes son mis contrincantes. Y ya, pues eso, les tengo vistos, hemos hablado con ellos. Y muy buen rollo. Como tiene que ser. Y tan fundido, ¿no? Hombre, por supuesto. Claro. Ha intentado ser el típico ojeador. Como en el fútbol tenía sal de observer. Quiénes son y luego en la oscuridad ya veremos lo que pasa. Ha intentado ir. Y de vez en cuando pasaba por ahí y les decía, os vamos a ganar. Ah, son tal cables, ratón y así colaba. Mira, mira, que calla, calla, que según estábamos empezando, se me estaba desconectando el mando a mí. Bueno, a ver, cuidado, que llevábamos tiempo sin jugar los demás, pero esto en nuestros tiempos ya se usaba. La excusa del mando no me funciona no es nueva. No, 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 literalmente me ha cogido, no sé si ha sido ACI o, vamos, alguno del área de juegos, y me ha cogido y me ha cambiado el mando porque no, o sea, ya estaba demasiado reventado. O sea, que la culpa era de la infraestructura. Sí, sí, sí. ¿Estás echando la culpa a la Euskart de que tú eres muy malo? No, no, no. Estoy echando la culpa al mando. Ya la ha dejado claro. No le pongas en duda. Ha dicho que la culpa es del mando. Y no estamos aquí para juzgar si la culpa era del mando o no era del mando. Es que yo soy malo, lo reconozco, o sea, yo soy un paquete. Vamos, entre Solid y yo no hemos conseguido hacer, yo creo que ni una pizza. Si no me equivoco, corrígeme si me confundo. Eso es porque no eres su opinión. Pero en un vistazo que le eché a la pantalla, había alguien que tenía la puntuación en negativo. Igual eras tú. Correcto, sí. Sí, sí, sí. Yo igual soy muy old school, pero es que no sé ni de qué juego estáis hablando. No, uno que ponían ahí que era de pizzeros. A mí me lo estuve explicando aquí. Ah, algo me ha pasado, me suena haber visto algo así. Sí, yo no lo conocía. Pero eran pizzeros o hacían sushi. No, hacía comida, eran pizzas, ¿eh? Ah, pizzas. Bueno, se hacen de todo. Debes ser algún juego indie de estos modernitos de ahora. Sí, puedes hacer, pues eso, sushi, pizza, hamburguesas y eso. La verdad es que está entretenido para jugarlo rapidito. Bueno, a ver, si fuera un monedito podría hacer poques, hacer kitsch, ¿no? O sea, ahora se lleva el real food. Sí, bueno, yo voy, soy el real food, mira, me cojo, me voy al mercado y ahí... Eso sí que es real food. Ahora se hace hasta sasimi vegano, que no sé cómo es posible, ¿tás? Es decir que... Igual mejor no entrará en esos temas. Eso son frutas y verduras bien cortadas. Bueno, pero bueno, para alguno que no haría falta mencionar, nos diría que la comida, la real food, serían los platos de carretilla. Sí, ese es Meluc. Sí. Ese es Meluc, vive a base de platos de carretilla, las parties, es la hostia. Sí, y lo que no son las parties también. Bueno, yo me acuerdo hablando de viejos tiempos, una party en Calahorra que calentaba unas pizzas con una bombilla. Sí, y a mí alguien me lo contó, y tenía la bombilla llena de queso fundido y pegoteado. No, esa bombilla tenía vida propia. A mí me han llegado a decir que el puesto ese exactamente estaba después, la gente le iba llevando la mierda. No, al revés. En toda parte había mierda de Meluc. Si la persona al lado se iba, ese puesto se llenaba a los 10 minutos de cosas de Meluc. Vale, vale, o sea, a mí me lo ha encontrado entonces al revés. Estáis poniendo verde y os va a escuchar, ¿eh? Pero le queremos mucho. Luego os va a dedicar a alguna producción. Pero a mí me explicó el arte, me explicó el arte. Tiene un arte, reventar a pizzas con una bombilla. Hay que acercarla mucho, 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 pero la pizza sabía buena, parece ser. No lo sé, pero a mí, según lo que me ha llegado... Eso es lo que me dijo a mí la bombilla luego. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que con las restricciones que tenemos aquí, pues es una opción. Porque no pone nada que no puedas enchufar una bombilla. También es verdad. Habrá que preguntar a Kepa, oye, ¿y si enchufo una bombilla para calentar una pizza? Hombre, ¿en esta parte están los dildos aceptados? ¿Por qué no? Bueno, a ver, en teoría solo las neveras y los calentadores de agua. Y por algún extraño motivo, cuando vuelva Melúk, ¿ya no podrá enchufar la nevera otra vez? No. No. En principio es solo esa parte. Haber venido. Claro. Y dirá que es por él, que como no estaba, se ha permitido. Pobre Melúk, Melúk, te queremos. Eso está clarísimo. Y mucho. Pero lejos, que así nos dejan enchufar la nevera. ¿Va a haber manifestaciones de los dildos? No. A ver qué nos comenta el público. Eso es, el público quiere intervenir. Tiene ese micrófono, Patricio. Abierto. ¿Puedes intervenir? ¿Vosotros creéis que el año que viene va a haber manifestaciones por no dejar los dildos cuando este año sí se ha podido? Sí, seguro. Sí, sí, ¿por qué no? Eso está cantado. Y más por parte del que no está, precisamente. Del que está en las Canarias de vacaciones. Ahí sí está bien, ¿eh? Ahora con el calorcito. Sí, sí. Pero vamos, que es lógico. O sea, porque permites una vez y luego al año siguiente, como nada es el de las normas. Pero esto antes, cuando antes siempre, además no es la anterior, es que siempre, antes siempre se ha podido. Yo lo he hecho toda la vida. Pues yo desde que llevo viniendo, claro, igual solo has venido la anterior, ¿sabes? Pero te voy a decir, yo desde que llevo viniendo esto era así. O, como que he pagado de entrada tengo derecho a que bailes. O sea, te voy a decir, ¿hay gente así? Y hasta cierto punto es cierto. Coges ahora cualquiera que sea esta la primera parte, que hay unos cuantos, y te dicen, yo toda la vida que he venido aquí, ha funcionado. Sí, se ha podido. Y es la verdad, no ha mentido. Ahora, claro. Además, totalmente convencidos. Yo ahora esto que acabas de decir toda la vida me ha recordado al dipunto Paco, era el que llevaba a la cafetería en la facultad mía. No se me olvidará, esto no es me lo contaron, ¿vale? Esto es experiencia mía. Un compañero mío me pide que le compre un morenito en la cafetería, me da cinco céntimos. Voy, pido un morenito, me dice, son diez. ¿No eran cinco? No, no, aquí toda la vida han sido diez. Vale. Doy diez, voy donde mi compañero, no, me ha hecho toda la vida son diez. Dice, si son siempre cinco. Media hora después me pide que vaya otra vez a la cafetería, con diez céntimos, a cogerle un morenito. Y le doy diez, me dice, no, no, son cinco. ¿Cómo que son cinco? Si hace un momento me has cobrado diez. No, no, aquí toda la vida han sido cinco. Vale, las dos veces igual de convencido. Las dos veces la misma persona. Media hora de diferencia. Sí. O sea, hay gente que te lo dice tan convencido que te lo crees. Entonces, pues aquí será lo mismo. Habrá quien realmente es porque está convencido de que es así o porque sabe hacer que está convencido de que es así, pero no, yo hago lo que me hago de nada y si cuela, cuela. O sea, pues eso, cosas que pasan sin más. Será un inciso. Pero vamos, para retratar ese tipo de cosas que pasan en el vídeo. ¡Ay, señor! Pues habrá que esperar el debate oportuno. A ver el público si quiere aportar alguna idea. Aquí estamos y os he visto un poco ya con esto que hemos cerrado. ¿Qué opináis de las luces de streamer para los puestos? No, ¿lo habéis visto? Yo te lo voy a decir, te lo voy a decir. Nuevamente, cuanto más luces... O sea, cuanto menos luces... Perdón, cuanto más puestos, menos luces. No sé si me habéis entendido. ¿Cómo se nota la noche? Cuanto más puestos, menos luces. O cuanto menos luces, más puestos. Bueno, no tiene por qué. Ahora, extrapolándolo al Party Place, yo entiendo que mientras no le moleste a la gente que te rodea... Yo ahora mismo estoy viendo un sitio de una streamer... Pero sí, hay varias personas. Y parece un faro, tío. Sí, se ve desde aquí. Ah, eso es una streamer. Joder, creía que estaban llamando a Batman, tío. Es una streamer que está en directo y tiene dos focos de estos del gato que iluminan más que el foco de Batman. Ah, es Catwoman. ¿Pero cuál de ellas? ¿La de los años 60? Halliburri. Sí, más Halliburri. Ahora es el multiverso. Pueden estar todas. Una película y salen todos a la vez. De hecho, van a reeditar, ya os comento, van a hacer un cómic de Batman 89. Y es un cómic, pero con los personajes oficiales, los actores oficiales. El Joker está muerto, entonces no sale Jack Nicholson, pero sí sale Michael Keaton de Batman. Desde aquí un saludo a los streamers y decirles que no le hace falta tanta luz, que contra menos luz, menos defectos se les ve, joder. Con tanta luz se les ve todos los defectos en la cara. Ay, 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 pero es que eso hay filtros luego, hombre. Y cuanta más luz, pues mejor actúa el filtro. Que es que tú estás puesto en estas cosas. Sí, pero es que igual el que está detrás, igual necesita gafas de sol a la noche. El que está detrás y los de al lado. Y los de al lado, bueno, y todo el bloque, prácticamente. Claro, claro. Si yo os entiendo, esto es porque luego cuando vayan a sus casas les dirán, tú me has engañado, te has ido a Cancún. En vez de estar ahí metido en el BEC. O sea, no, no, aquí hay algo... Y mira, y es otra cosa que se ha notado, porque otros años no se ha visto tanto, pero yo este año estoy viendo, hay 3, 4, 5 streamers... Bueno, Viento, nuestra invitada y yo acabamos de ver que ahí ahora mismo, hace una hora, había como 7, 8 en Twitch, streameando desde la Party Place. Sí, a ver, aquí es lógico. Ahora mismo es lo que está de moda. Hay gente que lo hace muy bien, hay gente que no lo hace tan bien. Esto es como con las tiendas de informática, pues hubo un boom y a día de hoy pues quedan las que realmente hacen un buen trabajo. Eso es así. Las que no, pues obviamente acabaron sepultadas bajo su propia... Pero bueno, también decir que de esas 8, igual 6 o 5 se les veía bien y no tienen esas rayos uva... Bueno... Sin más, un simple comentario. El Real Madrid va a hacer un estadio de la hostia y no creo que vaya a jugar mejor por ellos, no os lo explico. Al final, una cosa son los medios y otra cosa es el talento. Pero bueno, el Presi va a dormir más tranquilo a las noches. Los demás no estarán acostumbrados y ganan son que no ven. Por favor, invitada, si va a hablar, acérquese al micrófono. El Real Madrid lo que está haciendo es poner los mismos focos que tienen las chicas estas para que llegar a los que van, como no están acostumbrados a esa intensidad de luz... Y además con el blanco, ¿no? Y se ganan porque no ven. Para deslumbrar, van a empezar a jugar en fosforismo, ¿no? Van a empezar a deslumbrar para que puedan ganar algo. O forras de plástico. Hombre, a ver, yo si fuera florentino, en vez de invertir en luces, invertiría en bocinas para que no se escucharan los audios. Pero vamos, es decir, que aquí cada uno invierte en lo que buenamente quiere. Pero vamos, que realmente lo que quería decir es que no solo los medios... Y ya volviendo un poquito a un tema serio dentro de la escena. Tú puedes tener unos medios del copón y llega un tío con una bocina y te revienta. Te hace un tema artístico que flipas, ¿no? Pues con esto igual, unos medios abrumadores, saber explotarlos, pero luego no tener el talento como para atraer, que es lo que al final te interesa, ¿no? Atraer seguidores y hacer un contenido que atraiga a gente. Iba a decir contenido de calidad, pero contenido de calidad no es sinónimo de contenido que atrae a la gente. Bueno, habrá que aprovechar las circunstancias para señalar que nosotros hacemos un contenido de mucha calidad y por algún extraño motivo solo nos siguen 47 personas. Sí. Y no somos nosotros, que somos bastantes menos, por si acaso. Claro, pero yo te digo otra cosa. Nosotros tenemos una cosa buena y es que no somos esclavos de nuestros seguidores. Realmente hacemos lo que nos da la gana y no tenemos más el que quiera que nos siga, el que no, no. O sea, no vamos a hacer un full Monty para ganar 500 seguidores más. No sé si me explico. Eso es, pero que sí que tal lo se hace, ¿eh? Eso es, que tal lo se hace. Bueno, pues ya sabéis, si lo queréis, ellos lo van a hacer. Yo no. O sea, entiendo que tú haces un contenido de un nicho muy concreto y son los seguidores que tienes. O sea, si en vez de esto nos dedicáramos a hacer este tipo de programas como el de hoy, que es improvisado. Siempre improvisamos, cada día le ponemos un nombre distinto. ¿Hacemos cuánto? ¿Uno cada uno al año? No, hombre. Bueno, un año hemos hecho tres, pero eran de una temática seria. ¿Esto es serio? No. Sí, a ratos. Bueno, a ratos. A ratos, claro. Depende de cómo se presten las circunstancias y la charla. Después, pues vendrá otro tema más gracioso, como el de la piña en las pizzas, ¿eh? Los grumetes dentro del Juan Sebastián Elcano y... Y si la hamburguesa de ayer botaba mucho o poco. Es decir, desde luego elástica era... ¿Era contra la pared o...? No, da igual. Podías tirar donde fuera esto y era como el flaver. Tú lo dabas y estoy convencido que se tira todo el mes dando vueltas ahí. ¿El año que viene se lo llevamos al hormiguero para que hagan pruebas? Pues, pues, hombre, sí. Yo creo que el marrón tendría ahí todo su equipo de ciencia... Marrón tendría un marrón ahí, ¿eh? Sí. Hombre, igual ellos se han visto en esta tesitura más veces. No lo sabemos. Nosotros sabemos en qué catering comemos, pero no sabemos en qué catering comen ellos. Igual es peor. ¡Ostras! Sí, seguro que es peor, ¿eh? Este gatín de estaño... Muy bien, muy bien, muy bien. Guarda una muestra y se la podemos dar a nuestro marrón particular. Tenemos nuestro aporte científico, ¿eh? Voz adulta y seria, que perfectamente nos puede hacer un muestreo científicamente aprobado del estado y las circunstancias en las que esa carne ha muerto. Otra cosa no sé, pero yo quien te va a hacer totalmente, o sea, objetivo. Otra cosa no sé, pero no se va a andar con apreciaciones... Chiquitas pocas. De hecho, esta mañana he compartido por el grupo de WhatsApp que tenemos prácticamente todos de escena, uno de ellos, he compartido los tres doblajes que hemos hecho. Y en vez de limitarse al factor cómico de los tres clips, nos ha hecho una síntesis de los fallos que tenía cada uno de los vídeos... Con una razón abrumadora. Con una razón muy abrumadora, sí, sí. Yo no le voy a decir que es mentira ni que no. O sea, yo, en cuanto los he visto, he pensado exactamente lo mismo. Y yo no sé cómo vosotros, dos tíos que os dedicáis a hacer audio, sois incapaces, incapaces, ¿vale? Fíjate, tres oportunidades, porque tres vídeos habéis hecho de cuadrar los volúmenes de audio. O sea, y me he dado cuenta, hasta yo soy un negado. Mira, de hecho, lo voy a leer literal porque no tiene que estar diciendo. Solo hay que extraer la onda y ver el dibujo. O sea, te quiero decir, no es muy difícil. Atento a la jugada. Voy a poner voz como la suya porque tiene todavía, o sea, tiene más efectos. ¿Tienes licencia? Yo tengo dos derechos. De hecho, me lo han compartido a mí, así que... Tiene licencia para matar ahora mismo. Están muy bien. Escucha, atento a la jugada. Escucha, pero luego vienen los... Que ya sabes que los WhatsApp se admiten a juicio, ¿eh? Efectivamente. Es información privada. Bueno, tú mismo. Están muy bien, aunque no perfectas. La última quedaría mejor con el ruido de fondo en bucle en los silencios. Tiene toda la razón. A ver, la primera regla que yo os he enseñado a todos los que os habéis querido meter en esto de los doblajes es el ruido de fondo no lo quites, pon tú más. Porque no vas a poder quitar el ruido de fondo, vas a perder frecuencias y sin embargo, sientes que se ha oído de fondo. Y si no quitar, nos comemos las frases que es lo que nos ha pasado. Sí, sí, no, no, porque el problema lo habéis tenido a la hora de... No, da igual, yo ya lo expliqué. Teníais que haber hecho una limpieza mínima, o sea, no exhaustiva de la onda para no perder frecuencias de las frecuencias generales de la voz. Y eso no me va a meter ahora en cuáles son. Pero a eso luego añadirle. El problema fueron principalmente las prisas, realmente. O sea, nos pusimos a batalla de venga, va, todo seguido. Hicimos todo seguido sin mirar. En condiciones normales nos abrimos como ahora el Audacity, te dejas un huequito en silencio para coger el ruido ambiente, cogerlo de muestra, poder trabajar con ello. Y en otras circunstancias tienes luego el sonido limpio de puta madre. Pero lo cogimos, lo metimos al Premiere, abrimos el extra, venga, a grabar, todo seguido. Pam, y venga, frase, 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 frase. Claro, cada frase la teníamos grabada en una pista, en un clip. Entonces realmente, si queríamos tratar, teníamos que tratar todas las frases por separado. Claro, como sabio. Claro, pero no era la idea. En otras circunstancias la abrimos en el Audacity, nos limpiamos todo, lo dejamos perfecto en el Audacity y luego te la mueves y ya haces lo que te la gana. Luego te voy a decir otro truco. Si grabas toda la toma seguida, aunque primero grabe un personaje, luego grabe otro y tal, una vez que equilibras una de esas frases de corte, todas se equilibran con lo mismo. Porque es la misma toma. No hay cambios de posición, estás a la misma distancia del micro, tienes más o menos el mismo ruido de ambiente. O sea, pues eso. Entonces toda la razón del mundo para Joaquín, la verdad, es lo primero que he hecho yo. Es lo primero, además, antes de que lo dijera él, ya lo había dicho yo personalmente. Pero qué mierda. O sea, sí, esto es un broncas, pero qué pedazo de trozo de mierda de edición de audio habéis hecho. O sea, vale, la idea del doblaje puede estar mejor o peor, pero es que el audio... Es que es el delito. Si lo hace un amateur, ya está, asumes que hay cosas que pueden estar mal. O sea, técnicos de sonido no sois, pero desde luego novatos tampoco. 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 Tienes tu delito, y mucho delito. Lo estábamos viendo, de hecho, y veías los doblajes del resto y se te caía la cara de vergüenza. Decías, claro, estoy viendo cómo fulano no le ha cuadrado las frases con el movimiento de la boca. Tienes frases que van por delante y por detrás, que van a destiempo. Los subtítulos no cuadran y dices, pero cómo es cojones, soy capaz de ver todo esto en los defectos de los demás y soy tan sumamente inútil para no hacer algo tan simple que hago a diario... Flagelate, dale el lateguillo, que se flagele. Que hago a diario mínimo cuatro veces al año para presentar. Bueno, flagelate, pero sin mucho, que eso ya es hacer ejercicio, entonces en dos metros ya no nos valdría, tendríamos que irnos a diez. ¿Vale? Pero flagelate un poco. A una penitencia tendrás que hacer. Sí, no, no, yo pensaba ir a rastras ya hasta el dispuesto. Cuadráis los tiempos de las frases con los labios... Y luego me hacéis... O sea, lo más fácil que es subir o bajar volumen y meter una pista de fondo en la... No, no, no hacéis. No se hace. No, no, no. No, no, no. Aquí la culpa es vuestra. Claro, no, no se hace. Realmente no se ha hecho bien. Porque se hace solo. No se ha hecho bien. No se ha hecho. Yo lo he dejado ahí, le he dado al horno y tal, y cuando he llegado yo no estaba. Estaba sin hacer, estaba sin hacer, sí, sí. No se ha hecho. La culpa no es mía, el horno se ha hecho bien. Y era también por falta del tiempo, ¿no? Ahora, y no, es que fuimos a la carrera toda la noche. Por falta de personal. Tú también, Chiana. Por falta de personal. Pero no había quien más darle el marrón, ¿sabes? De lo que eres tú, no, yo tampoco. Pues ahí se queda. A ver si se haga solo. No se ha hecho. Y hay que decir que desde la gente de, bueno, nosotros nos hemos dejado aquí dos mesas con cuatro micros. Y podemos haberlo hecho. Y haberlo hecho bien además. No turnándonos en el sitio. Ahora, ya que a toro pasado se pueden ir desvelando cartas, puedo contar que antes de empezar, cuando teníamos ya todas las ideas planificadas de cómo lo íbamos a hacer, el primer comentario, y no voy a decir de quién fue, fue, qué putada que en este estado organizador y no podemos encasquetarle por la noche hacer todo el tema del audio y tenerlo por la mañana todo perfectísimo y tal, para solo tener que hacer los subtítulos. Claro, claro. Ahora la culpa es Genet, claro, claro, claro. No, 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 esto lo está diciendo por una guipuzcoa. Sí, que se comió toda la noche haciendo gaitas. Que, que vamos, que menuda nochecita me dieron. Sí, sí, sí. No tuvo de estar en el canal. Pero el audio salió bien, ¿no? Sí, sí. El audio salió de lujo. Si no salía porque Meluk estaba borracho. No acertaba a decir las frases. Empecé yo grabando las voces. Me va a callar, me va a callar. Pero empecé a vacilarle a Meluk. Y entonces no era capaz de mantener el ritmo de grabación. El bar de fuera vendía alcohol. Pues se pusieron a celebrar algo con... Y claro, dos cubatas, pues ya lo tienes tonto. Se puso Urchi a grabar... Me echó, de hecho. Me dijo, déjate lo que estás haciendo. No estás haciendo nada. Y me echó de mi sitio. Se puso mi ordenador a grabar al resto de gente. Y se puso a grabar en Meluk. Que no era capaz de hablar. Porque estaba literalmente por los suelos. No era ni ser humano. Bueno, y estuvo media noche con él intentando que pronunciara bien cuatro putas palabras. Muy complicado. Y cuando, de hecho, cuando nos levantamos y estábamos desalivando arriba en las mesas que ponen, apareció él zigzagueando allí entre los puestos que no era capaz de hacer el pasillo recto. Hombre, a ver... Voy a omitir comentarios, por favor. No me dejéis hablar. Le mandamos irse a dormir... Mutearme, por favor. Pero aún así, pues cuando volvió... Me refiero a no comentar. Seguro. Meluk es muy majo y quiero seguir siendo su amigo. Pero tú imagínate el patio. Que estabas dormido al lado del micrófono, literalmente roncando. Sí. Yo partiéndome la caja mientras le seguía vacilando a Meluk, hasta que Urchi se mosqueó, me mandó a la mierda, me dijo que me fuera a dormir y me dijo, agarra a este y llévatelo contigo. Y yo hasta las siete de la mañana limpiando lo que habían hecho, intentando arreglarlo, intentando hacer... Bueno, no quedó tan mal, ¿eh? No quedó tan mal. Y estoy durmiendo la mona de mientras. No, bueno, dormía la mona, uno, lo del resto era natural. Ahora, cuando aparecimos allí por la mañana, el pendrive con el trabajo recayó en mí. Y a mí me tocó hacer el resto que faltaba. Y me puse con Aki a grabar un doblaje del clip que había del actual rey comiendo lentejas con las hijas. Que lo grabó Aki, él solo, haciendo las voces de todo el mundo. Y es terriblemente bueno. Pero políticamente incorrecto. Entonces creo que al final no... No, 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 porque realmente lo único que comentaba el doblaje era... Papá, nos están doblando. ¿Cómo que nos están doblando? Somos los protagonistas, algo así era. De los doblajes de la Gipuzko Encounter. No, no, que nos están doblando. Porque mientras le había hecho un efecto de doblado y se veía como el vídeo se iba plegando sobre sí mismo. Pero literalmente veías como si fuera un folio y se transparentaba. Se iba doblando el vídeo y se acababa viendo detrás el escritorio. Y como iba, ¡pom! El vídeo y la papelera. Y empezaba luego ya el resto. La cuestión de no había que meterse en jardines complicados con Casa Real. Entonces, pues bueno, si hay que doblar al rey, se le dobla. Pero estuvo bien. Aquel doblaje, joder, se le dedicó mucho tiempo además y se hizo con mucho mimo. Estuvo muy bien, participamos prácticamente todos. Se hizo con mucho cariño y... Sí. Y ahí está. Ahí está. Está en YouTube, guardado. Sí, no nos ha pegado nadie. O sea, quiero decir que no tiene nada malo. No ha habido accidente raro ni nada, ¿no? No, no, no. Ni amenazas. No. Solo un serán. Accidentes antes que hagan amenazas. Ahí lo veo. Ay, bueno, pues no sé ni cuánto tiempo llevamos ya. Una hora, nueve minutos. Una hora y diez. Una hora y diez. ¿Y no tenéis sueño? No. Ninguno. Ninguno. Tenemos ganas de party, ganas de zen y ganas de todo. Pues bueno, y cambiando un poco de área... Antes me has comentado que te lo hemos puesto complicado con la música. Sí. Me parece interesante, ¿eh? Realmente que al final se mantenga el nivel. Ha sido complicado, pero ¿por qué? Porque al final los que estáis participando sois los que participáis habitualmente y con un nivel muy alto. Entonces, pues es complicado. Y la complicación principal es que los géneros son variados. Entonces, ya no... O sea, el género no puede ser tampoco un límite. Porque, claro, no es lo mismo hacer un pop, que luego no hay stop, ¿vale? Bueno, pues unos ritmos más suaves, hacer música progresiva o hacer... O sea, la composición es distinta. Entonces, pues bueno, se van... Y luego la calidad de las imágenes, los cierres, las aperturas... Hay que valorar todo. Bueno, una vez ya os diré yo el guante de... Igual, no de manera oficial, ¿no? El comentario fue hacerlo un poco off topic, pero precisamente para evitar esas cosas... A ver, coger y decir, venga, una temática. La que fuera, algo que intentaría pillar a todo el mundo fuera de la zona confort. Para eso está la Fast. Y hacer un tal... Ya, pero no es lo mismo. La Fast al final vas con una foto, un tal... Otra cosa es que digas, mira, esta foto tiene que ser un tema de este género. Pero hacer algo así, algo así, para que surgiría un poco el pique de todo el mundo fuera de la zona confort. Bueno, a mí me gustaban las que se proponía un vídeo. Pero al final un vídeo... Recuerdo ahora mismo dos. Recuerdo dos. Uno de los chinos bailando fue de los últimos. Sí, ese fue aquí en la Euskal. Y claro, aquel era simplemente coger el tempo del baile. Una vez que tienes el tempo, el resto es componer algo que pueda pegar con los movimientos. Y luego el otro era como una especie de visualización de onda, como los típicos estos del Winamp. Y claro, tú ves ahí los golpes, puedes sacar también el tempo, puedes saber cuándo es un golpe más fuerte, un golpe más... Y tratar de sacar ahí eso. O sea, es diferente. Y te permite también salirte de distintos estilos. Y eso en cuanto a vídeos. Y los que se ponía un clip de audio que tenías que seguir o ese clip de audio o no ponerlo. Y en vez de darte... Igual te daban un clip que se veía claramente que era un 4x4 y te daban solo tres de los... O sea, no te daban el 4x4 completo. Entonces tú tenías que cerrarlo como tú quisieras, ¿no? Sí, que esta es la cabecera de Vericomanía. Sí. Sí, se fue... Pero el último yo creo que se ha puesto un clip de audio. Que no lo sé, porque algunos años no he mirado lo que había, pero... No, porque yo hace bien poco puse la lluvia. Ah, bueno. Pero quiero decir, de ese estilo que no te daban todo el compás, yo creo que fue el último. Yo la anterior, no sé si fue en la Araba o ha sido en la Guipúzcoa, puse un audio de lluvia para que... Sí, ese fue en la Araba. En la Araba. Pues para que... Para que eso, para que se utilizara el audio. Te inspiras en un audio de algo natural. O sea, al final son puentes de inspiración. Igual para la siguiente os pongo la foto, o sea, el Fast 2D de Alex Show abriendo melones. Y a ver cómo me lo musicalizáis. Claro. Es decir, que son... A ritmo tropical. Son muchos temas. Claro, no, oye, pues totalmente viable, ¿por qué no? Ay, las participaciones. Las participaciones. Pero bueno, decías que íbamos a hablar ahora de escena. ¿Qué es lo que más os gusta a cada uno de los que estáis aquí de arte digital y escena? Lo digo porque ya que estamos aquí unos cuantos, pues... ¿Qué competición o qué parte...? Bueno, a ver, yo principalmente de arte musical, vamos, me gusta sobre todo, pues eso, las nuevas composiciones que puedan hacer todos los participantes porque, ostras, yo creo que cada año se superan, pero brutalmente. Y se nota que hay mucho pique. Sí, sí, pero es pique sano, ¿eh? Sí, 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 sí. No es como el pique antiguo. Sí, 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 no hay buen rayo. Sí, 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 y siempre que... Yo por lo que he visto y algún amigo que he traído y demás, siempre que ha venido alguien nuevo se le ha tratado estupendamente, se le ha intentado enseñar un poco cómo lo hacen ellos... Claro, facilitar la participación, que sí, que al final luego hay un premio, también hay unas ganas de estar ahí, hay un palmaré... Tampoco tienes motivos, yo creo, como para realmente no echar una mano a quien venga de nuevo. Al final lo que hemos hablado cien veces es de fomentarlo. Y él también te puede enseñar otras cosas, o sea, es un win-to-win, es un indicio. Exacto, se generan sinergias, que al final, oye, pues así nace SNS, ¿no? A base de sinergias, de oye, yo hago esto, ¿qué? ¿Te gusta lo que hago tal no sé qué? ¿Me daría esto otro tal? Ay, me enseñas a hacer no sé qué. Oye, ¿por qué no nos juntamos yo oficialmente? Pues qué nombre le damos SNS. Para que lo veas, quizá a modo de ejemplo, a mí me parece un ejemplo muy claro. O sea, por ejemplo, a mí me puedes ver cien veces con DJ Jazz picándonos y tirándonos mierda a cuenta del Wild, de la música, de lo que te dé la santa gana. Ahora, todo el buen rollo y todo el cariño que tú quieras. Un año, por ejemplo, que él hizo doblete en Wild Compo, en una Euskal, él no había presentado nada. Estuvo haciendo la producción en la party y yo estuve con él sentado en el puesto echándole una mano a hacer su trabajo. Y estuve con él haciéndolo. Y yo tenía el mío, que yo me presentaba, ¿eh? O sea, que podía haber dicho muy egoístamente, no, vamos, te jodes y búscate la vida. Y cuando él luego lo tenía, digo, ojo, mira, pues yo aquí haría no sé qué. Y esto, otro, y hostia. Y me estaba perjudicando a mí, ¿eh? Bueno, a ver, dentro de lo que es la competición sí, pero dentro de lo que es el área no. No es el espíritu. Porque al final estás haciendo un trabajo, estás haciendo a punto, estás sumando, estás sumando y sale algo de lo que tú aprendes y sale algo de lo que aprende el compañero. Y bueno, pues vale, en esta me ha ganado. Estupendo. O sea, al final se trata de eso, lo que dices, de aprender, realmente echando una mano o lo que sea. Hablando como hablabas antes de los FAS, por ejemplo. Al final, pero bueno, lo digo, por Tarjan, porque el tema este de ganar, no ganar. Al final el jurado lo que hace es fallar, ¿no? Entonces, pues eso significa que no suele acertar. Podríamos abrir el melón perfectamente de cuando me hice el arcade aquel, con el modelo de Jaguin. Está subido en YouTube, un modelo de Jaguin jugando en la recreativa. Y de ahí luego se detonaba lo que era el Wild. El Wild como tal, que era relacionado con el arcade y un poco, entre comillas, con la historia del arcade. Iba relacionando un poco del típico peloteo de un arcanoido, algo parecido, si no me equivoco, a otras cosas más tal. Y de ahí luego tuvimos debate, a cuenta de que creo que fue Debi y ganó, hizo doblete y con mayor o menor polémica. Bueno, a ver, pero una cosa es que hay una polémica, es que yo creo que tal, pero nunca ha habido un mal... Nada más lo yo, nunca. El resultado es el que es, porque para eso es el jurado, pero, ostras, pues igual no se ha valorado esto, o igual se ha valorado demasiado esto otro. Cada jurado es distinto y cada jurado va a valorar de manera distinta. Pero ese debate, al final, lejos de ser para una polémica mala, lo que es, es un poco para que nos demos cuenta de qué puntos, igual, nosotros hemos trabajado menos y la persona que en esa ocasión nos ha ganado ha trabajado más. E incluso nos sirve para, en las siguientes producciones, tratar de cuidar también ese aspecto, o eso, o tratar de aprender más sobre esa característica. O sea, yo creo que es lo que importa al final, porque aquí el que dar primero, segundo, tercero, no te va a solucionar la vida. Esto no es Eurovisión. De pobres no vamos a salir nunca. Ni esto, entonces, sí, te puede molestar o no, porque hay gente más competitiva, hay gente menos competitiva, pero yo creo que, en general, aquí estamos para aprender y para mejorar nosotros en lo que hacemos, aprendiendo de lo que hacen los demás. Sí, en general, yo creo que sí, he visto, bueno, desde fuera. Desde fuera y desde dentro hay muy buen rollo, joder. Dentro de la party en general, pero con la estren sobre todo. En las pequeñas más, tengo que decir, yo siempre que he estado en una pequeña party, la he disfrutado más. Y yo creo que incluso entre la propia gente de la party, dice, hostia. No, pero bueno, dentro del grupo de estren, pues eso, hay más, hay Melu, aquí, Pin, Aldebaran, todos los que se presentan al final, todos los amigos entre ellos. Sí, sí, por supuesto. Claro, la verdad es lo que digo, hace todos los años en general, o sea, hemos colaborado entre nosotros, se han presentado producciones de unos, de otros, producciones en grupo, y no realmente porque digas, joder, es un grupo cerrado o lo que sea, y esta gente se junta para rascar. No, 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 o sea, precisamente salió por el hecho de echarnos una mano entre nosotros, de quien quisiera aprender, que aprendería. Que aparte de los nombres que he dicho, más nombres los que se han presentado. Hay muchísima gente en la sombra, gente que hace muchísimo curro. No, que ahora a mí mismo no me acuerdo los nombres, porque yo soy muy malo para los nombres, pero gente que siempre se suele presentar, más o menos, está dentro de la escena. El propio Jokin, que comentábamos antes, que nunca se le ve por ningún lado, no aparece ni en los subtítulos. Pero está en la sombra, sí, sí. Y está ahí currando como un cabrón. Y tienes a Urchigual. Cuando no está haciendo subtítulos, te está evaluando, pues, cómo está algo y tal, pues, bueno, has visto, los roblajes directamente ha hecho una evaluación, y lo bueno que tiene Jokin es que son evaluaciones totalmente objetivas. Entonces, sabes que lo que te está diciendo es así. Igual tú no lo ves, pero él lo ha visto a la primera. Pero bueno, eso es. Yo a lo que me refiero que en general en todo el grupo os soléis apuntar, participar, entre todos, si vais bien todos. Sí. Sí, sí. Es un más rollo ni nada parecido. Por eso. A ver, que luego se han hecho grandes cosas, porque lo que comentaba, que a Emeluk, pues, igual siempre está el cachondeo con Emeluk, ya lo veis, pero es cachondeo. O sea, yo siempre he sido un fan aférrimo, y siempre lo he defendido, y no soy el único. No, no, yo también, yo también, es un gran. Dentro de la organización, lo que pasa es que tiene un estilo muy peculiar que rompe con todos los cánones. Pero técnicamente es la hoja. Pero técnicamente es muy bueno y tiene unas ideas del copón. Y es lo que decía, yo gracias a él, o sea, yo he colaborado con él musicalizándole varios cortometrajes, entre ellos el cortometraje del Marionetas, que ha recorrido toda España y parte del extranjero, y que figuran en el libro de honor del Festival de San Sebastián, de cine de terror y fantástico. O sea, en detrimento de otros directores más conocidos por trabajos también, mucho más esto, que se quedaron a puertas de ser admitidos. O sea, yo he llegado ahí gracias a colaborar con él, porque la verdad es que a mí hace cosas que son rompes, 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 rompes. Puede ser el pequeño Yoko Ono de Lauskai. No sé, pero claramente es una persona que no es indiferente a nadie. Dependiendo realmente la cara del que te enseñen o que veas, puedes tener una opinión muy diferente, quizá de la real, o de la que se acerque más a la persona. Y hay aspectos en los que tengo mucha envidia sana. Por ejemplo, sin ir más lejos, tiene dos libros publicados, que podrán ser mejores o peores, pero tiene dos libros publicados. ¿Está ahí? Bueno, comentabas tú. En Amazon ha estado una temporada larga, o sea, no toda la vida, porque esto no es así. Pero ha estado una temporada muy larga, segundo en ventas, detrás de Stephen King. En fin, el uno, el primero, el todopoderoso Stephen King, y luego... Dentro del género... M-Look. O sea, M-Look, que veías su portada dentro del género suyo. Claro, del cine de... O sea, bueno, del cine de libros de ciencia ficción y tal. O sea, de lo suyo. Obviamente no en el global. Pero, madre mía. Hablamos de ventas, ¿eh? No estamos hablando de la calidad de la obra. Es decir, que también los precios y la expectación que puede usar... Claro, porque él no gana un duro con el libro. Él los publica. Eso es. Viene un precio de salida, pero cada vez que le permite a Amazon, él los pone gratis. Los pone gratis, que no gana un duro. Claro, entonces es obvio que al ponerlo gratis, pues pueda tener... Pero bueno, Verona sí sigue siendo segundo. Eso es. Aparte de, habrá mucha más gente que los ponga gratis también. Claro, esa gente se lo... Digo yo que de esos, si un 10% se lo lee, estamos hablando de cine. Sí, no, no. Que se lee. Ahora tiene dos. Y yo ya quisiera, ¿eh? Y está por el tercero, por cierto. Está escribiendo el tercero. Yo creo que no escribo nada mal, pero el problema que tengo yo es que enseguida me canso. Enseguida me canso y dejo los proyectos... Por eso siempre he querido engañaros para hacer algo de cuentos cortos. ¿Por qué no? Vuelvo a lanzar el guante. ¿Por qué no hacemos unos cuentos cortos basados en el universo cinematográfico de Melú? Lo vuelvo a decir. Claro. Y ya se iba a hacer un guión. Y de hecho íbamos a hacer un cortometraje englobando o intentando unificar todas esas cosas que había ido haciendo él. Pero viene la pandemia. Eso de corto tiene poco. Pues ya que no podemos salir de casa, ¿por qué no escribimos cada uno una historia corta? Juntamos diez historias cortas y... Como si fuera el silbarilón de Melú. Eso es. Y lo publicamos también a coste cero. O sea, es decir... Luke Elbardó, por ejemplo. Yo sí tengo un relato corto publicado en Punto Rojo a raíz de un concurso en el que salí elegido de la serie de televisión Castle. Y hay un libro de historias de esto que es gratuito, se puede descargar. Y hay un relato mío. Entonces, pues bueno, yo algo ya tengo publicado oficialmente. Pero, ostras, sí me gustaría hacer algo más grande. Yo creo que... Consola. Pues aquí que nos dedicamos a hacer precisamente cosas, pues es una cosa que podríamos hacer. Mira, no he cogido el tema de Far Relato, que a mí me hubiera encantado cogerlo. Porque a la hora de la verdad, arte digital, pues en el Far Relato la única diferencia es que en vez de escribir con papel y boli, escribir con un editor de texto, ¿sabes? Pues bueno, no sé hasta qué punto... Sigue siendo arte y se sigue haciendo con medios digitales. Pero no sé hasta qué punto podría ser una actividad que tendría cabida. Sí te digo que para evaluarla... Pero se ha hecho. Se ha hecho. Se ha hecho, se ha hecho, pero en otras actividades. Y creo que se sigue haciendo, Cristian, siempre que ha podido, ha metido la actividad. Me suena, me suena. Ha metido la actividad. Pues mira, ahí también he participado unas cuantas veces. Pero es una actividad que me encantaría. Porque es alucinante. Yo recuerdo un año que no daban abasto. Estaba Ane con Haffer y esto que estaban leyendo a saco. Tenían como medio centenar de relatos para leer, evaluar y luego decidir quién ganaba. Claro, lo bueno que tenía es que ellos ponían primero, segundo y tercero. No tenían que hacer una puntuación total. Entonces es muy fácil. Dices, a ver, este es muy bueno. Y los otros iban pasando al segundo saco. Pero bueno, tú imagínate lo que es leerte. 50 relatos, evaluarlos y... ¿Es difícil evaluar tres cortos? Pues eso es. O cuatro doblajes. Ahí lo dejo. Ya tienes unas horas de trabajo, pues imagínate eso. Bueno, chicos. Yo hasta aquí... Mi... La primera baja. Sí, sí. Tenemos aquí la primera baja. El primero que cae. Y el máster es Lugurín. Pero bueno, ha sido un placer estar con todos vosotros. Igualmente. Y esto tenemos que repetirlo. La verdad es que nos gusta hacer esto. Hay que decir que últimamente en las parties... Este tipo de programa lo he hecho más con Íñigo Sendino en Party Night para Euskka Digital. Pero yo creo que también podemos coger el guante. Sí, yo la verdad es que ya os digo que me ha encantado este rato con vosotros. Pues ponernos. Y por mí se podría repetir en próximos eventos. Lo curioso es que más de una vez se ha sugerido, incluso no solo este formato, sino también de haber hecho un streaming, haber puesto las producciones por Twitch o por algún medio de estos conocidos. La última party presencial hicimos tres programas, uno por cada día, matinales, en streaming, en directo, en la zona de podcast que gestionaba con el chico de Marbelous, gestionaba Íñigo Sendino. Y la verdad es que para hacerlo sí teníamos un programa, pero no teníamos ningún guión más allá de lo que queríamos hablar. Bueno, ya se nos despiden. Mañana será otro día. Y otro eso que preparar. Así que descansen ustedes muy bien. Igualmente, muy buenas noches a todos. Y buenos días y buenas tardes, según cuando se escuche. Gracias por los próximos eventos. Yo, por mí, cojo el guante y podemos seguir estas conversaciones que la verdad es que son interesantes. Yo, por lo que tengo entendido, este espacio viene aquí para quedarse. Igual es que sí. Ahora lo hemos tenido en exclusiva. Probablemente en las siguientes tengamos que hacer alguna lista en la que vamos reservando ahora, pero se puede ir organizando. Para que ya lo sepáis, en cuanto se pueda, pues lo subiré al YouTube o donde sea. No sé qué nombre le pondré, pero bueno, lo pondré igual en el foro de... El Broncast. 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 No, pero bueno, en el foro de la Oscar o así, pues pondré el enlace un poco donde esté a mano de quien quiera verlo. No solo... Broncast. No ponemos de qué va porque no lo sabíamos ni nosotros cuando le dimos a grabar. Bueno, es un Broncast nocturno aleatorio, puede ser. Sí, eso es. No, no lo tiene mucho más misto. Tema variado. Pues bueno, descansen ustedes y mañana más. 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 A ver, ya se nos escapan. Y ahora quedamos nosotros tres. Al siguiente que pase por el pasillo le invitamos a sentarse. Sí. Yo le mando un mensaje a Urchi, que igual está todavía despierto, que estará despierto, estará en el sitio y igual se anima a venir y a contarnos su visión de la vida. Bueno, oye, él también participa. Claro. Por eso. O sea, es decir... Ah, el primero que pase. Ahí lo dejo caer. Un Orch. Ese mismo. ¿Este? Ahí pone networking. De redes. Pero bueno, en mi espada pone games. Ahí lo dejo caer. Los networking no, que van muy rápido. Sí, no, nada más. No, nada más. Nos falta un micro inalámbrico. Igual, para hacer el estilo Cadena ser ayer, ir por los puestos y preocupar. Estuvo muy bien. Me gustó el despliegue. O sea, una entrevista desde Madrid. Con dos camadas. Un streamer. Y luego, aparte, ir desplegando. O sea, fue un formato muy curioso. También... Se podría apuntar y decir, ¿eh? Un micro inalámbrico. No sé, no. Bueno, bueno. Hacer alguna entrevistilla ahí. También me ha gustado el formato que ha tenido la Encontra TV y la forma que le van dando, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí eso de los Streamlabs me ha parecido interesantísimo. Porque al final tienes lo que es el contenido de silla de la Encontra TV y después, con los Streamlabs, te vas moviendo por toda la party. O sea, también se había hablado de poner en cada una de las... Bueno, esta persona que pasaba la enviamos. Vale, por favor. Vale. Es muy interesante. Al final, sobre todo, para la gente que se queda fuera de la party, en este caso por circunstancias obvias, pero gente que por algún motivo no puede asistir o porque tiene sus cosas, sí ha habido mucha gente que lo ha seguido por Twitch. Hombre, yo creo que es algo que viene para quedarse. Y me parece que es estupendo para dar visibilidad a lo que se hace aquí dentro. Porque generalmente lo que se hace aquí dentro queda para adentro, ¿no? Es como se sabía decir, lo que se hace en Las Vegas queda en Las Vegas. Sin embargo, pues de esta manera, gracias a Encontra TV, no tiene por qué ser así. O sea, tienes esa píldora de todo lo que dura el programa. Y aparte, pues vamos condensando lo que van haciendo distintas áreas en los vídeos, que esta vez te los has currado tú, Ato. Bueno, ahí han quedado. A ver si... Creo que han gustado, ¿no? Bueno, al ser el primer fin de semana que hago vídeos. Gracias a la ayuda del Varán, por cierto. No sé lo que digo. Es el primero de muchos, ¿no? Eso es. Sí, no, no. O sea, a partir de ahora... A partir de ahora, ya sabe lo que toca. Vídeos y más vídeos. Bueno, más cosas. Nos seguiremos repartiendo el currelo en base a... a como podamos y en qué circunstancias estemos, pero... Pero bueno, ahí están los vídeos. Los tenéis en el canal de YouTube de... de la Usar Encontra. ¿Qué es eso? Una toalla. No preguntes. No sé, parece ropa interior. Vale, ahora que lo has desplegado ya no, ¿no? Pero parecía un tanga. Hostia, vaya vista. ¿Tú qué estás pensando en estas horas ya? A ver, yo veo una cosa azulita chillona, con una especie de ribete fluorescente, y dices, ¿eso es un bikini? ¿Eso es un bikini? Claro, el pareo. ¿Me has engañado? Eso es un bikini. Un restal de pareo. Hombre, y luego resulta que no. ¿Qué es? ¿Has dicho? Una toalla. A ver, te explica eso, una toalla, pero si eso... Una toalla de mano. Sí. Ah, vale, vale, vale. Una toalla de mano, porque dos... No de manos. Para dos igual es pequeña. Hombre, a ver, si tienes que sujetarla con una mano, ya la otra no te da... O sea, es decir, sí, sí, bien, vale, justita. Es una toalla de manos justita. Si tienes las manos, pues no sé, como el malo de Woodman y Kronik, pues las cosas no te van a ir bien. Bueno, pero esto ya... Hace su trabajo. Eso es. Pues ya no sé lo que os había preguntado. Si es que me descentrais, sacas objetos, o sea, puedes ahí... Te vas a hacer a bailar aquí, a estudiarte... Pasa alguien por delante y te dice, no, ese no. Tengo el culo plano de estar sentado en la fila. No hay que contarlo todo. Es que... Es que aquí, en Broncas, contamos todo. Hemos empezado a bajar el listón, empezado a bajar el ritmo. Estábamos contando aquí. Bienvenidos, bienvenidos a Vuelo Nocturno. Hablar con la verdad. No ponemos música, o sea, decir... El Vuelo del Fénix. Sí, pero es que la gente que escuche esto... Es un programa de la radio, además. Imagínate, que la gente que escuche esto no lo escucha hasta la misma hora. Le voy a decir por la mañana, pero esto es que va... ¡Guau! ¿Quién se ha tomado un Valium? O sea, les está empezando a hacer efecto el Valium que se han tomado al principio del programa. Porque, vamos, estamos bajando el nivelito que parece que... Bueno, como que llevamos... Yo se vira, yo se vira, tú tranquilo. Llevamos cinco minutos que no hablamos más de que... Hola, te vas, te vas, vale, adiós. Y ahora, pues, no sé de qué hablar porque se han ido. Hombre, pues, si tampoco estaban aportando tanto. No vamos a darle más. Bosca, ¿para qué haces esta? Si no, no es valioso para nada, tío. Nada, nada. Para el siguiente que dirija él, que ponga los temas. Venga, mira, ¿no querías música? Vamos a poner un poco de música, que luego nos digan... ¿Y luego los royalties qué? No pasa nada. ¡Quemazo! Y tanto. ¿Eso qué? ¿Qué es? ¿Un cacharro giratorio de los chinos que suele a esa musiquita? Ya, ya, ya sé que es epilepsia, ya. O sea, a ver, es inconfundible. ¡Quemazo de nuestro amigo Meluk! ¿Os habéis dado cuenta que ha sido Meluk ya como tres o cuatro veces en hora y media? ¿Os dais cuenta que no somos nada sin Meluk? Eso es. O sea, yo lo vuelvo a decir. Es que es el universo... Pertenecemos al universo de Meluk. Se llama masoquismo, o sea... No, no es masoquismo. Es masoquismo puro y duro. O sea, es así. Pertenecemos al universo de Meluk. O sea, realmente seguro que es él el que sostiene todo el universo en el que vivimos. Estamos impulsando a multiversos y demás, como lo hace el Loki. Sí. Vale, vale, sí. Es pasajero, para ponerme al día. Claro. Entonces, todos tienen en común el mismo Meluk. ¿Hay más de un Meluk? Yo creo que es imposible que se repitan. Todo esto no tienen en común el mismo Meluk. El Meluk es multiversal. Es decir, si el universo se basa en la teoría de cuerdas, pues Meluk no vibra. Está siempre... Meluk está sosteniendo las cuerdas. Eso es. Está sincronizado con todas las vibraciones de la cuerda. Es una cosa... Es Meluk. Y como está sintonizado y los desintonizados somos los demás, por eso creemos que él está desintonizado. Pero es así. No, no. Buena teoría, tío. No, pues es que hay que decirlo, pero al final siempre, siempre, siempre es Meluk. Entonces, pues la única opción que queda es esa. Es Meluk. Exacto. Pero es así. Tú miras todas las producciones en general de esta Euskalian Counter y todas eran, entre comillas, normales. Entonces, realmente te faltaba el factor morbo de decir, a ver qué se le ha ocurrido a este. Claro. ¿Con qué me deja sordo? ¿Con qué me deja ciego? ¿O qué es lo que se le ha ocurrido? O qué me obliga a dar al pause. Eso es. Sí, habrá... Quiero recordar que yo creo que soy la persona que más veces ha visto sus vídeos estos últimos años. Sí, sí, porque tú haces el corte. Eso es. Pero se tiene que ver antes, algunos volver a ver y luego proyectarlos. Es el validador en la sombra. Pero desde hace muchísimos años, antes de que yo estuviera aquí. O sea, debe decir, que... Antes de que... Pues él validaba. Yo quiero reconocer que hay algunos vídeos como el de las gaviotas, que me lo he puesto varias veces. ¿Solo el de las gaviotas? El de las gaviotas. La corrida de toros. Eso también. El del científico nudista. El de las canicas. El de las canicas. El de las canicas. El de las canicas fue muy bueno. Por eso, que lo he visto muchas veces. Ah, bueno, pero no porque hubiera algo que revisar diciendo esto. Sí, esto no. No, no, no. Eso era políticamente correcto. Yo creo que el de las canicas estaba entre lo bizarro y lo no bizarro. Pero el de las gaviotas. Es que el de las gaviotas a mí me ha marcado, tío. Corrida de toros, sí que te puedo decir que, pues sí, es fuerte. Sí, sí, sí. Subo un poco de jalito ahí, sí. Precisamente los de epilepsia. Bueno, pero a ver, pero epilepsia, obviamente, pues... No miente, no miente. Dice que no... O sea, él tiene calculado el nivel que tiene y avisa de, oye, mira, si tienes alguno de estos niveles ni se te ocurra verlo. Y precisamente es que el objetivo es hacer un vídeo de ese estilo. Bueno, pues esto es como cuando te pasa a internet y dices, voy a calibrar el monitor, pues esto es, voy a ver si yo tengo... Si aguanto o no aguanto. Si aguanto o no aguanto. Si me da el perenero no me da. Con sus consecuencias, claro, no vea esto solo, ¿vale? Por si acaso. Y es en serio, o sea, vamos un poco a cachondeo, pero es en serio. O sea, está hecho con esos niveles, está calibrado a esos niveles y obviamente el aviso no es una broma. O sea, el aviso es serio. Bueno, luego tiene, acordaros, el guay de aquel que presentó que era sobre una república alternativa. Sí. Una línea temporal alternativa de la república. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que también le hice música... El libro de la república española, de hecho. Le hice, no, no sé si se lo dice. ¿Le hice también ese? Sí. Pues igual sí, igual tiene razón. Le hice una adaptación, a ver, no es que lo hiciera, porque realmente no lo hace. Lo que hice fue una adaptación a los tempos que él movía, con la instrumentación que buscaba y con el tipo de sonido que buscaba para el tipo de imagen que iba a poner. Pero claro, lo mismo, una orquesta bien nítida, que algo, necesitas un ruido un poco más viejo, algo más viejuno, algo que suene a radio y corneta. Pero la que sí le hice ahí, que recuerdo, no me acordaba de esa, pero sí le hice la de Boris, subido encima de una alfombra mágica. Con la alfombra, en plan aladino. Eso es, ese tema. Porque venía de Marruecos, con un montón de soldados alemanes montados en tordos voladores, porque iban a atacar a España. Era una cosa, o sea, bueno, claro, MLUK, es lo que me han dicho, ¿sabes? Tiene cosas que dice, ¿esto a quién se le ocurre? Bueno, pues a él, a él se le ocurre. A él más. Y bueno, pues, traté de musicalizar lo que él me pedía. Y lo conseguiste. Sí, bueno, musicalizarlo, sí. La verdad es que no quedó nada mal. Hay otras cosas que dices, bueno, ¿le gustará o no le gustará? Hay que decir que es muy agradecido, ¿eh? Nunca te va a decir que, o sea, ni te va a poner trabas. Todo le parece bien. Nunca va a poner pegas. A ver, le puede parecer mejor o peor, pero él no te va a decir tienes que hacer las cosas así. Él te da libertad total. Cuando te dice para que le ayudes con algo, la verdad es que te da confianza en tu criterio y en lo que tú creas que tiene que ser. Eso es. Y eso es la hostia. Para trabajar es la hostia. Que le gustará más o menos, te lo dirá, pero te va a respetar tu trabajo. O sea, es... Ostras. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no te lo hace cualquiera. Yo soy incapaz. O sea, yo, si tengo muy clara la idea de lo que quiero y no encaja en lo que quiero, uff. Él es capaz de autorreinventar. O sea, para él crece la obra en ese momento en algo que él no pensaba, pero ha evolucionado ahí. O sea, digo, que es un tío que hay que tener en cuenta. Claro, mira, el Welcompo de Pamplona, que comentábamos hoy por la tarde, por ejemplo, el de Irlanda, el de Escocia, bueno, los vídeos que tenían. De sus vacaciones. De sus vacaciones. De sus vacaciones. Tienen su... Sí, sí, sí. Tienen su parte... O sea, no es solo la historia, sino lo que viene por detrás. Tiene su trasfondo. No sé, a mí a veces me recuerda a ese terror de la época de Vincent Price, ¿no? En algunos toques tiene esos toques de genialidad, de ese terror clásico. Terror psicológico. No tan slasher como se hace ahora, aunque también le hemos visto decapitar a un perro. En alguna de sus obras, ¿sabes? Obviamente no ha hecho daño a ningún animal, porque es un hombre que ama a los animales profundamente. De hecho, tiene varios perros. Y uno de ellos, pues, en aquella obra, pues hizo... No me acuerdo cómo se titulaba. Mira el marionetas, acuchillando y matando a todo Pichichi. Sí, pero bueno, son figuras. Pero el marionetas también tiene una historia muy buena. Yo creo que el marionetas triunfa porque habla de ciertas realidades de los certámenes. A él, entiendo que le ha tocado bien. Es su realidad. Realmente es su realidad, porque él cuenta cosas que él ha vivido presentando sus cortometrajes en los distintos certámenes y cómo se iban a la papelera por la razón X y tal. Y bueno, él lo lleva a una circunstancia en la que un personaje que tiene una situación parecida, de repente sufre un esto y hay como un espíritu vengador que lo que hace es reivindicar el trabajo. Porque no es el mismo personaje el que lo reivindica, sino que es el marionetas que era precisamente el personaje ficticio protagonista del cortometraje que le están rechazando. O sea, la historia se vende sola. Pero es que, ¿a quién se le ocurre? Es muy buena. Es muy buena. Y luego con sus toques de genialidad también, con un certámen que es en La Rioja y donde utiliza el vino como... Buena parte esa también, ¿eh? Sí, pues no sé si se referiría a un certamen de cortometrajes en La Rioja o a la parte de La Rioja o qué. Pero bueno, desde luego hay una parte en la que aparece, o sea, qué bueno este vino tal, no sé qué, aquí no... O sea, es decir, que juega con... De repente, no sabes por qué, el personaje se mete en un bingo de señoras mayores. O sea, te voy a decir, son situaciones rocambolescas. Y eso es lo que, no sé, a mí me encanta. Te hace salirte... O sea, no te sales de la historia, pero te hace salirte de... Sé lo que va a pasar en la siguiente escena. Es imposible saber lo que va a pasar en la siguiente escena. No, con él no. No, imposible. Siempre te sorprende. Eso es. Eso es. Es uno de sus activos. Y volvemos a hablar de él, ¿eh? Parece que estamos... No, yo creo que ya sería esto del broncas... Sí, Emelú. Esto ya no es el bronca. ¿Por cuál? Esto ya es un fancine. Ya es un... No sé, estamos aquí ya dándole una sección propia. Eso es. Obra y vida del señor Emelú. No vamos a dar su nombre por si acaso. Pero bueno, obra y vida del señor Luque. Pero bueno, cuando Miguel Ángel Luque venga la siguiente... Sí. ...pues tendremos a bien, yo creo, que hacerle una entrevista en condiciones. Una entrevista como se merece. Eso es, eso es. Como se merece. Tiene que ser. Y luego dejarle esplayarse. Que nos puede sorprender mucho. Cambiando un poco de... De... Sacándole el registro. ¿No habéis notado precisamente que la falta de, por ejemplo, de gente como Satanarch? En gráficos 2D, gráficos... Sí, claro. O la gente que tiene una calidad de la hostia. Yo no lo he notado tanto porque las diapositivas estas que están corriendo ahora mismo por las pantallas las ha hecho él. Y de hecho, las nuevas también las ha hecho él. Y con lo poco que tiene que estar durmiendo ahora, que ha sido padre. Ha sido padre, sí. Hace nada. No sé si un mes o un mes y... Por ahí. Poco más. O sea, que hay que reconocerle el mérito también. Pero se nota. Al final se lee en las presentaciones. Sí, sí, se nota. Se nota a los grandes ausentes realmente. Esos nombres que... No, no digo que ganen siempre, pero... Pero es que están ahí y tienen un nivelazo... Ganen o no ganen, sabes que es una obra de altísima calidad. Haga lo que hagan. O sea, cuando ves su nombre, ya sabes que lo que hay detrás en ese archivo... Tampoco estaba Eslinay. No. Que suele presentar y también, vamos, o sea... Nada que decir. No, pero, por ejemplo, estaba Ate. Sí. Y Ate ha presentado videojuego, pero nuevamente el grupo de Ate también suelen presentar... Pues, pues, Sigi y tal, estas también suelen presentar en distintas categorías. Bueno, es normal. O sea, al final la parte ha sido un poco... Improvisada no, ¿vale? Porque este escenario se lleva barajando desde que empezó todo esto de la pandemia. Incluso escenarios un poco más restrictivos. Porque el original era bastante más restrictivo. Y el tema es que la realidad luego es si se puede o no se puede hacer, si se puede hacer realidad. En esta ocasión se ha podido hacer realidad en estas circunstancias. Pero, claro, no son las mismas circunstancias que una parte normal. No es el mismo volumen y tampoco se ha anunciado con la misma premura. Y yo entiendo que hay mucha gente que igual prefiere esperar a la siguiente a estar ahora mismo aquí. Entonces, pues, bueno, eso hace que se note en los nombres de los participantes, obviamente. Pero, bueno, por lo menos hemos visto nombres nuevos. Eso es. Esperemos que sí gane y continúe. Pues sí, no. El único miedo es el ver realmente en qué circunstancias ha habido gente nueva. O sea, quiero decir, voy a intentar ser más específico. Porque, obviamente, la situación es la que es y es gente que ha podido venir y ha participado y punto. Ahora, si para las siguientes ediciones o siguientes eventos que se pueden hacer de este estilo, el registro de la gente cambia, ¿no? Se incorpora más gente porque las circunstancias lo permiten. ¿Esa gente va a seguir participando porque ha participado porque les apetecía participar? ¿O se han visto condicionados por decir, mira, estoy viendo que en esto no se ha presentado nadie? Ah, pues, presento yo lo mío. Y como luego te van a venir A, B y C, que son los que presentan todos los años y cortan el bacalao, igual dicen luego ya, pues, joder, ya no me presento. Te digo mi experiencia, mi experiencia y mi análisis personal y subjetivo. Esto funciona por oleadas. Funciona por oleadas. El que ha presentado ahora, que no lo había presentado nunca, tiene muchas posibilidades de presentar la siguiente vez. Ahora ha presentado y tendrá un resultado. Será mejor o peor del que ha esperado. Si el resultado es mejor del que ha esperado, va a presentar la siguiente vez y puede. Si es peor, pero él ve que puede mejorar a lo que le ha ganado, va a intentar a presentar también. Cuando ya llega una segunda vez y se puede llevar un segundo para palo, ¿vale? Ahí es cuando puede bajar. Pero claro, asimismo, también puede entrar gente nueva en las mismas circunstancias. Esto provoca que generalmente se haga un efecto gomin. Un efecto gomin que hace que tenemos mucho ahora, un poquito menos en la siguiente. Un poquito más en la siguiente, otro poquito menos en la siguiente. Que sea como muy escalonado. Puede tender a quedarse, como ha tendido en estos años, más o menos estancado en un nivel. Este año no se puede evaluar de una manera normal, porque no ha sido normal. Los límites de participación no han sido los mismos, han sido menores en todos los eventos online que se han hecho. Por razones obvias, no es lo mismo. Estoy aquí, pues voy a aprovechar ahora y mientras estoy aquí los compañeros haciendo no sé qué, pues adelanto esto. Pues estoy en mi casa, seguro que surge otra cosa distinta que tengo que hacer. Recoger lo que sea o tengo que ir a hacer cualquier tipo de actividad. Lo que tenemos que buscar es que la tendencia de esa ola sea o hacia arriba o una estabilización, pero que siempre tienda un pelín hacia arriba. ¿Cómo hacerlo? Es muy complicado. Hemos probado muchas fórmulas y en todas ellas habéis participado. Vosotros dos que estáis aquí conmigo. Hemos probado la fórmula de ir haciendo actividades como esos podcasts que hemos hecho, un poco como lo que estamos haciendo ahora de manera desenfadada, pero de manera seria. Hacer charlas, con eso se ha conseguido participar más gente. Publicitar más durante todo el año el tipo de actividades. Hacer vídeos que hemos estado realizando aquí, ir captando gente. Bueno, son cosas que durante las presenciales era fácil hacer antes. Ahora, pues, obviamente, con las restricciones y con la precaución que tenemos que tener por la situación actual, pues igual no se pueden hacer de la misma manera o igual yo por mi parte tampoco me he atrevido a hacerlas por precaución. Y, de hecho, una de ellas es que no creía que íbamos a contar con esto. O sea, no lo había pedido, ni había pedido el monitor que no hemos usado y no lo hemos usado porque, obviamente, si nadie se puede quedar parado en el pasillo, no sé qué sentido tiene que yo ponga un monitor para que la gente se pare en el pasillo. Entonces, por eso mismo he preferido no ponerlo, no utilizarlo. Bueno, pero si te llegan a poner, como tenían ahí los de la SER, una zona con tres, cuatro, cinco, seis sillas delante con una distancia, hubiera tenido cierto sentido el monitor. Tendría sentido, claro. Tendría sentido. Pero, por ejemplo, como hemos visto cuando ha hecho el concierto, no me sale el nombre, la chica esta, en la zona de Enconter TV, con el piano, ha habido un momento en el que, claro, allí sí hay una zona de aforo con toda la separación y seguridad, con unas sillas, para que tú puedas ir a Enconter TV con toda la seguridad del mundo. Cuando entras, te echas tu gel, entras en la zona, te sientas en tu silla separado a dos metros de todas las demás y estás escuchando. O sea, hay un momento que se han llenado las sillas y gente que iba y venía, de repente, se empezaba a parar en el pasillo. Bueno, entre ellos yo, yo me he parado realmente porque te daban ganas de quedarte a verlo. En circunstancias normales te paras y no hay ningún problema. Claro, en una parte normal eso lo puedes hacer. Ahora, no. Entonces, pues, obviamente, tenía que venir la persona de seguridad y decir, oye, no se puede quedar uno parado en el pasillo. Pero bueno, las cosas como son, con tal educación del mundo, lo han explicado y enseguida nos han indicado, bueno, ya lo siento, pero por esto y por esto y tal. Y aparte, bueno, que se puede seguir disfrutando de ello por Twitch, en tu puesto, ¿entiendes? Claro. Tienes esa posibilidad. Es una pena, porque por las circunstancias, lo que realmente era lo interesante era verlo ahí delante tuyo. Por eso mismo yo no pedí esa pantalla que siempre pido, pido e incluso llego a pedir dos, ¿vale? En parties anteriores, para poder tener dos cositas a la vez. Para tener una en lo que estábamos nosotros aquí, que teníamos unas sillas y tal y hacíamos una especie de zona de conferencias privada que se utilizaba tanto para dar esas charlas como para hacer esas reuniones, como la que estamos teniendo ahora, montar un podcast, ¿vale? Y por eso no he pedido eso y por eso tampoco he pedido, nunca habíamos tenido lo que estamos utilizando ahora de un podcast oficial, ¿vale? Porque los podcasts que hemos hecho, quitando el de la zona podcaster de OpenGune, y es que era la zona podcaster de OpenGune y nos hicieron un hueco, pues porque lo pedimos con tiempo, ¿vale? No existía. Y aquí tenemos ahora mismo una zona podcaster propia que podemos poner a disposición de quien queramos, perfectamente separados los cuatro puestos, con material oficial de la organización. Si esta zona podcast la respetarían para futuras ediciones... Sí, sí, la idea es esa, la idea es esa. Estaría muy bien. De hecho, la estamos usando precisamente para que se vea que se va a usar. Hombre, eso es muy importante. Si lo tienes aquí abandonado, al final te lo acaban quitando. Hombre, eso es un sentido común. Pero ahora mismo, porque lo estamos grabando en diferido y se va a publicar en diferido. Sí. Pero intentar aprovecharlo para la siguiente vez y deberíamos intentar hacerlo en directo. Aunque luego se graben para guardar en diferido... Es tan sencillo como este mismo equipo tiene conexión a internet. Claro. Ahora mismo se podría utilizar cualquier herramienta para coger y sacarlo, aunque sea por... No sé hasta qué punto es viable, ¿no? Con OBS derivas, le pones un par de imágenes, incluso puedes poner una cámara. Pero con OBS lo que haces es plantas una cámara ahí delante que apunte aquí, coges el sonido de la salida de la mezcla general y lo mandas como el sonido, haces una emisión en directo en un canal de YouTube y ya está. Claro. ¿Vale? ¿Qué canal? Pues cada uno en el que quiera venir a streamear. ¿Vale? O igual hay un canal oficial. Se puede mirar. Pero yo a lo que quería llegar es... Se debería intentar... Yo no digo, joder, elaborar una programación 24 por 7. Pero intentar planificar el hecho de contar con cierta gente. Lo que hablamos, por ejemplo, antes. Anuncio, yo qué sé, pues el jueves a las 11, pues vamos, sentamos aquí a Meluc, por decir algo, y venga, va. Y le haces hablar. A ver, si todo esto ha sido improvisado... A mí ya sabéis que me encanta la improvisación y encima los que somos, somos capaces de rellenar. No sé cuánto tiempo llevaremos grabado. Casi dos horas. Casi dos horas. Lo que nos deje ni más. Y si tuviéramos aquí a Éñigo, también. Y si traes a Miquel Carmona, también. Y le traes... O sea, hay gente para rellenar y dar contenido a esta zona. Muchísima. Muchísima. Hay temas para hablar sobre la Euskala en general, sobre nuestras áreas en particular. O sea, muchísimo. Y sin irnos a la piña, a los colacaos y a los grumetes del cano. Pero realmente, dedicándole tiempo y haciendo un contenido, entre comillas, serio, ¿no? Algo encauzado a lo que se quiere ir tratando, hay margen para hacer cositas durante todo el día. Incluso que quien quiera en el Party Place pueda estar escuchándolo sin tener que venir aquí a soportar nuestras caras. Sí, se puede streamear perfectamente. Claro. De la misma manera que hemos hablado. O tal, o... Se levanta con OBS un stream a un canal de YouTube y se publicita y punto. Y ya está. Incluso, fíjate, yo no sé hasta qué punto se puede, pensando que sí se puede. Me parece muy obvio. Pero en la propia Partiner. Sí, es que sí se puede, sí se puede. Y te conectas al podcast. Se hizo en las online. Lo hemos hecho para las proyecciones que estábamos haciendo en el canal de Yawin. Yawin ponía el enlace como una actividad más de Partiner. Claro, yo lo veía directamente en el canal de Yawin. Yo me iba a YouTube, no me iba a Partiner. Pero en Partiner tenías el canal ahí. No sé si incluso se podía directamente en un en vez ponerlo, que no lo sé. Pero desde luego el enlace estaba. Y sería tan sencillo como hacer eso. Mira, pues ahora en actividades de no sé qué, este es el tal. Y además tú puedes reservar en el canal que le vayas a poner. Puedes decir, ya sabes cuál es el canal de emisión. Bueno, pues lo publicitas. A tal hora esto, a tal hora no sé qué, a tal hora no sé cuál. En la zona podcast. Y lo vas metiendo ahí. A mí me parece muy interesante. Más ahora con el tema de las distancias, de tal. Del otro, del otro, del otro. Está muy bien. Sí. Hay que dar una vuelta. Sí. Hay que dar una vuelta. Tienes muchas y yo sé que Aukus, pues hombre, todo lo que se puede hacer con esto, él no lo ha puesto aquí por poner. O sea, no es mi aburrido y lo pongo. Tan fácil como tomar nota y cuando tengáis reunión, alzar la mano, mira. Yo tengo clarísimo que esto es para reclamarlo y tenerlo. Y cuando digo reclamarlo, pues hombre, a ver, a mí me encantaría que fuera íntegro para Arte Digital, pero podría ser perfectamente un área. Para todos. Otra cosa es que lo tengas aquí y al final mayoritariamente lo acabes usando porque lo tienes al lado. Y es un poco el que ha levantado la mano con la idea, pero que en un momento dado te viene aquí cualquiera y te tienes una charla hablando de hardware, hablando de juegos o de cualquier otra historia. O de cualquier cosa. Al cine o de series. O como hicimos la zona de charla compartida con Imo, que a mí me pareció el acierto, porque nosotros teníamos un espacito pequeño. Ellos estaban más que hacinados. Hace tres parties, porque son tres realmente, estuvimos así. Nosotros con un espacio, que tenemos un espacio majo, ellos que estaban más hacinados haciendo charla con gente que se tenía que poner fuera, a pelotonada, en el pasillo de paso, detrás de la lona, a la cafetería. Y al final se decidió que, oye, pues con todas las cosas que hay que hacer, ¿por qué no hacemos un espacio común y no repartimos las horas? Pues obviamente sí. Que fue el que se hizo en aquel lado. El que se hizo, eso es, hace dos años, la última presencial antes de esta. Y bueno, pues funcionó muy bien. Es tan sencillo como, Imo, tengo estas charlas, ¿tú qué días vas a coger? Pues mira, voy a hacer hasta ahora esto tal. Y con Imo se hace muy bien, porque Imo se... y marcan, llevan todo perfectamente organizado. Entonces, mira, es que necesito esta hora para tal vez, vale, pues a ver si consigo mover a este y tal. No, si no puedo mover yo. Y al final íbamos cuadrando. Le dejé encargado a Ato, además, de la zona, porque también teníamos luego los conciertos de DJ que dieron tanto DJ Jazz como... Como Javas. Como Javas, Orsatizul. Aunque eso, yo siempre le voy a ir desblando el otro alter ego. En la zona de Open Goonair. Es que, de verdad, yo lo que hablaba esta mañana con Opus, ¿qué crees? ¿Que no hacemos cosas? Claro que hacemos cosas. ¿Quieres saber cuántas cosas hemos hecho en la última presencial? Todas estas. ¿Quieres saber cuántas se pueden hacer ahora? Pues no sé. Sinceramente. Claro que se puede más. Porque, bueno, yo hoy estoy mucho más animado de cómo estaba el miércoles. Sinceramente. ¿Vale? No sé si podemos llamarlo relajación porque veo que se respetan las normas perfectamente. Porque realmente veo a la gente muy concienciada. Porque veo que estamos trabajando bien y las cosas bien hechas, pues, hombre, no tienen por qué salir mal. Entonces, pues, me veo más animado y por eso estamos aquí. Si no, ya me habría ido yo a dormir hace... Dos horas. Pues sí, aproximadamente. Eso significa que son las dos de la mañana ya, ¿no? Un poco más. Dos y veinte. Fue. Pero bueno, hay cuerda para rato, hombre. Sí, pues, mañana hay que estar aquí a primera horita para la entrega de premios. Y le tengo que pasar... Dos y media, hombre. Le tengo que pasar a Jawin los bote counters. Vale. Jawin venga la más tarde que tú, tú tranquilo. Sí, sí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dios, se ha avisado que a mí mañana me pegan el chute. Así que voy a dejar de ser una persona tóxica. O menos tóxica. Bueno. ¿El segundo o el primero? El segundo. Bueno, a ver si tiene suerte el lunes. Sí. La baja no me la van a dar, voy a seguir trabajando desde casa. A mí el segundo sí que me tumbo un poquito un día, ¿eh? A mí, por suerte, no. Oye, me hago el muerto enseguida, ¿eh? Me tumbo en casa. Bueno, y a tu pareja también, ¿eh? A su seguida dejó Chapolvo. Sí, sí, sí. Estuvo días que no... Y obviamente ya como sanitaria pues tampoco la dejaban ir a trabajar en esas condiciones por si acaso. Pero vamos, parece ser que cuanto menos edad, pues más efecto... Más efecto dado, que es un poco aleatorio, ¿eh? Sí, es aleatorio totalmente, yo creo. A mi mujer, nada, estuvo un poco fastidiadilla en la tarde que le dieron esto, se tumbó y al día siguiente como una rosa. A mí me pasó al revés. El primer día genial, pero a las 24 horas, ¡buf! ¡Ostras! La cabeza me va a estallar. ¿Algo pasa? Eso es que algo está haciendo. Eso es. Eso es que algo está haciendo. Comunicarse, ¿no? El chip, ¿no? Sí, claro. Lo he dicho chip con... Con el 5G, sí, claro. Claro, y esto es otro tema que también en pandemia a mí me tiene preocupado. ¿Creéis que ahora que ya está prácticamente toda la... Bueno, hay un alto porcentaje de la sociedad vacunada, ¿volverá el stock de las tarjetas gráficas? No, pero eso... O sea, ya no hay tanta falta de chips, es decir, ya han hecho todas las dosis. Ahora lo estaban... Sí, hasta donde yo leí... No, pues en serio, un poco en serio. Hasta donde yo leí... Ahora estaban usando los discos duros SSD, ¿no? Sí, pero se los meriendan, ¿eh? Se los meriendan en dos meses. O sea, se han pegado bajones allá. Eso ha dejado de subir porque la gente dice, sí, bueno, claro, se ha cao tanto, pero no se lea cuenta. Lo que sí está empezando a verse es algo de tarjetas gráficas. Yo las últimas que he visto, en torno entre los 600 y los 750, la 360, ¿eh? Que es la que estoy yo monitorizando. Igual ves stock cada semana y media, aproximadamente, en las principales páginas, no voy a dar nombres. Pero dura poco, ¿no? Pero dura poco. O sea, en 24 horas desaparece. Pero los precios, lejos de... Estamos hablando de precios exorbitados de 2000 y... No, ahora ya, la 360, se empieza a ver entre esos precios de 640, 740, dependiendo de si tiene lucecitas o no. No voy a decir marcas tampoco. Pero lucecitas tienen todas ya, ¿no? Toda cosa de informática tiene lucecitas acá, ¿no? La mayoría, desde que sea, considero como estándar casi el tener algo gamer... Las lucecitas son 50 euros más, básicamente. Por eso te iba a decir que el tema gamer es vender. O sea, la que es... El tema luz, vende. La que es 650 en un lado, pues son 700 y poco con luces. Sí, pero el margen de ganancias. Y bueno, parece que se está estabilizando en esos precios ahora. Que siguen siendo más altos de los precios en el mercado. Pero eso se pasa en todo, también. Estamos hablando de que estas gráficas que se están vendiendo en estos precios tendrían que estar en 300 y pico. Hombre, casi el doble. Por eso digo que... Pero bueno, de ahí a los dos mil... Sí, que se ha visto, sí, sí. Por eso digo que ya como no se fabrican tantas vacunas, pues ya hay más chips. Entonces eso se tiene que notar. Bueno, y lo de China. Lo de China es prohibido. No quiero que minéis nada. Prohibido por ley. Claro, donde están todas las granjas de China. Me lo están a vender y venden tarjetas de estas que han estado... Claro, te la venden por lotes de 100, 200 o 300. Pero te la venden a unos precios de risa. Entonces pues mucho mercado de segunda mano va a venir de ahí. Hay gente que compra 300 tarjetas a 200 euros cada una y aquí luego individualmente te las empieza a vender a 400. Pues donde las saca un rendimiento majo. Hombre, ¿qué por qué? Y si la que te acabo de vender está jodida, pues no pasa nada. Te doy otra porque como ya te he metido dos en el precio... O sea, es decir que hay gente que está haciendo ahora ese negocio de segunda mano en Occidente. Pero bueno, eso también ha sido el boom y acabará cayendo. No me acuerdo qué otro país, creo que Irán. Porque en Irán también la electricidad es muy barata. Está subvencionada por el gobierno tal. Bueno, todo esto estoy hablando de artículos que he leído. No porque tenga nada que ver. Aquí este programa no se subvenciona con ningún gobierno. Y también habían cortado el grifo ahí. Como diciendo, oye, estamos empezando a tener cortes en ciudades por culpa de los mineros. A lo mejor vamos a hacer alguna ley para aportar el tema. Entonces, pues bueno. Ahora, echarle también toda la culpa a la minería no se puede. Porque sí es cierto que hay un claro déficit de chips. Sí, sí, sí. No, no, que hay fábricas muy cercanas que han tenido que cerrar la producción. Bueno, los materiales, ¿no? De todo tipo. No, pero eran chips, eran chips. Las fábricas, no te hablo de tarjetas gráficas. Hablamos y cuando dices cercanas entiendo que te refieres a la automoción. Automoción como la Mercedes en Vitoria que acaba de abrir esos días. Es como alguna más que he conocido yo de gente que la mandó para casa. No había chips. Ni que la mandó a Mercedes. Eso es efecto dominón. Al final es ley de vida. Pues lo que digo yo, si ya os lo está diciendo Miguel, vos están todos en las vacunas. Si es que no le escucháis, no le escucháis. Claro. Ya habéis probado a pegaros algo. A ver si os queda agarrado. No, pero tiene que ser metálico, ¿eh? No sé, el otro día creo que era Ocus que decía que ahora lo que había... La única diferencia que había notado es que tenía una rayita más de wifi en el portátil. Es decir, que tampoco le había afectado mucho la segunda dosis. De hecho, eso... Pero bueno, eso también dicen que igual es... Si te duchas, se te pasa, ¿eh? Sí, eso de que se te peguen las cosas en el brazo parece ser que la ducha lo soluciona. Eso dicen, eso dicen. O sea, que es igual es mejor no meterse. No nos vayas cerca del cortocircuito y acabemos chisporroteados, pero... Bueno, no es montar cargas galáctico de Meluc. Por lo menos por volver a Meluc, porque al final siempre tenemos que acabar volviendo a Meluc. Esto es Meluc, 100%. De todos modos, yo creo que ninguno de los tres somos ninguna persona apta y cualificada por opinar de esto. Tenemos allá lo justo en equipos sanitarios que nos podría dar mucha más información sobre esto. Ahora mismo no muchas opiniones te pueden dar, ¿eh? Yo te veo... Ah, bueno, sí, va. Eso. Ya han atendido gente también. ¿Sí? Sí. Por el tema de los chips. No, no tienen nada que ver con los chips. No, pero bueno, hay alguno con una heridita en el pie que viene con chanclas que das el ostión sin darte cuenta, o una esquina, pues hace sangre. Ah, sí, eh. Pero un tema serio no he visto, pero cositas estas, pequeños accidentes... Sí, pero no, no hay que fijar, no he visto nada. Sí, 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 sí que han estado atendiendo. Entonces, teniendo en cuenta que somos una parte de 540 y hay más sanitarios de los que suele haber habitualmente... ¿Hay alguno? ¿Cuántos están? Están tres, por eso te digo. Pero bueno, es normal, ¿eh? En otras ocasiones han sido dos, depende del turno, es decir, que bueno... Pero potencialmente, teniendo el factor riesgo que hay... También tenemos ahí, durante el día, un centro de vacunación, también con unidades móviles, por si acaso ocurre cualquier cosa, alguien le da una reacción. Es decir, que no estamos... Los 15 minutos famosos. Eso es, no estamos desprotegidos, ¿eh? Estamos quizá en uno de los sitios donde más atención directa vamos a tener. O sea, que eso también es una garantía. Esto ya es el Fornox de... Sí, sí, sí. De la pandemia. Tenemos aquí vacunas para repartir. En el pabellón del frente puede haber unas cuantas vacunas, ahora mismo. Y hay mucha gente que, estando aquí, habrá tenido que ir al pabellón de Arló, durante la party, ya con los focasos. Es decir, aquí tenemos otro, que mañana mismo vas a... ¿Qué tienes? ¿A la mañana o a la tarde? A la mañana, a la hora de la entrega de premios. Sí. Fete antes, porque... Es mi idea, mi idea es plantarme allí. La otra vez, de hecho, tenía como esta vez a las 12 menos cuarto, por ahí. Y me planté a las 11 y cuarto, 11 y media. Yo he visto las colas que hay estos días, yo iría antes. Claro, yo iría antes, y tú estás pagando, realmente pagando, me comito la cola. Y me tocó a mí. Esa ya la hora de mi visita. Ya sabes qué cola es, porque ya sabes que cada cola es para... Es para una... Es para una cola. Sí, te dirían allá afuera, ahí hay unos letreros. ¿Letreros? Sí, la gente normal y los raros. Y entonces yo voy con los raros normalmente. Ah, vale, vale. Eso sí. Ah, pero bueno, a ver, yo por ejemplo, cuando me vacuné, fue el día... El... El... Día 15, ha sido la segunda, o sea, hace... Una semanita, aproximadamente. No, en más de una semana ya. Y... Y a mí, yo tenía las 2 y 22, en la casilla, y por ejemplo, me llamaron a las 10 de la mañana, que si quería podía ir ya, porque había habido, pues eso, varias cancelaciones de gente que igual no podía ir, o lo que sea, porque se había ido de vacaciones, o le pillaba mal la fecha, o lo había... Yo estuve el domingo pasado, y ahí había, no había ni chus. Bueno, a ver, yo fui a mi hora, y a mi hora sí había gente, porque lo mismo que el primer día que fui, también había gente. El boxe que me tocaba a mí, estábamos on fire a esa hora. No, pues yo te puedo decir que el domingo pasado, estaban los... la gente que estaba, los auxiliares que estaban en el pasillo y en la entrada, deseándole venir a la gente, porque estaban todos los boxes vacíos. O sea, a ti te ha tocado... En la casilla. En la casilla, el mismo día que a Nere, y el mismo día que a mi mujer. No sé, el domingo pasado, ¿eh? Sí, el domingo. Yo fui a las 5, tenía. Eh... Mi mujer tenía por la mañana, a la misma hora que Nere, creo, sobre las 12 y 5. No, si ya te digo yo, que no había las colas que hay aquí. No, no. Y fue entrar, pin, 15 minutos y iba afuera. Colas yo no me encontraba, ni el primero ni el segundo día. Pero sí es cierto que allí está organizado de tal modo que tienes una cola máxima delante del boxe de tres sillas. Pero luego tienes gente fuera. Tienes más sitios fuera. Tienes más sitios luego, sí, en la entrada. El primer día me tocó esperar en la entrada, junto a cuatro personas más, y el segundo día, como me mandaron directamente al boxe, estábamos dos para el mismo boxe en el pasillo, separados dos metros, más luego las tres personas que estaban en las sillas. Entonces, a mí, por ejemplo, la última vez, tenía el 15, según entré, me mandaron a otro, y al momento me mandaron a otro, porque había hueco, o sea, que se organizan bien. Sí, no, no, está súper bien organizado, ¿eh? Está súper bien organizado. La verdad es que no puedo quejar. Es una de las cosas que más miedo me da, porque a mí me gusta tener las cosas súper controladas. Pues en la casilla cierra por demás. Sí, sí, yo la verdad es que encantado. Y aquí igual, porque mi madre le ha tocado aquí, y dice que... Y yo por lo que estoy viendo, aquí hay un poco más de jaleo igual. Bueno, igual da la sensación por la cantidad de gente, porque aquí se vacuna no solo Baracaldo, sino el resto del territorio. Sí, pero bueno, es lo que os he comentado, uno igual en privado, pero al final en Bilbao centro hay unas cuantas personas. Sí, sí, sí. Si sumes Baracaldo, Santurce, pim, pam, pim, pam, al final sumas parecido. Sí, pero aquí te viene Baracaldo entero, Portugalete, Sestao, todo en cartaciones. Y yo no soy Bilbao, yo no soy Bilbao, ¿eh? Tampoco. Bueno, bueno. Entonces quiere decir que más de esas 400.000 pasan por la casilla. Yo solo sé que a mí me ha chocado estos días de que aquí haya esas colas aquí afuera, y en la casilla las dos veces, tres veces que he estado... Pero la cola, a mí por lo que me comentan, la cola es para lo que... La cola de Baracaldo va súper rápida, porque hay una cola específica solo para Baracaldo, que creo que es el Vox 4, no me hagas mucho caso, que es al menos el que... No, pero hay varias filas ahí fuera, pero no es una fila solo. Sí, sí, no, lo sé, pero hay varias, pero luego está por zonas, como bien ha comentado Iker, de encartaciones, a la zona derecho, el panguesado, o sea, hay más zonas que vienen aquí. Entonces, pues bueno, entiendo que habrá más público objetivo, y por lo tanto, pues habrá más... Y sin embargo, me da la sensación, yo no me he asomado, pero en la casilla son por lo menos 15 boxes. 15 mínimo, pero había más, yo creo que eran 18 o 19 boxes. Y aquí son cuatro pasillos, y en cada pasillo no sé cuántos hay. A mí me han dicho como que hay 20. Pero luego dentro cambia, una vez que aquí tienes una distribución, luego entras, hay unas 6 o 7 personas a la entrada tomándote la cita y tal, y luego tienes varios caminos con diferentes boxes y diferentes salas de espera. Sí, pero son cuatro caminos. Yo, por las fotos que he visto y por lo que me han contado, son cuatro caminos, y sí es cierto que luego cada camino tiene sus boxes, que no sé cuántos son. Igual son cinco por camino, pues harían los 20. Yo creo que hay alguno más, ¿eh? No, no, a mí el número que me han dado... No sé, yo fui al mío del tirón, o sea, fue a llegar y entrar. Podríamos abrir alguna foto panorámica o incluso asomarnos, no sé si nos podemos asomar ahora, no se vería, pero sí, yo sí me cuadra esa cifra de 20. Sí, yo creo que son 20, porque no era mucha la diferencia con los 15. Digo yo, el dato que me han dado, ahí es. Y la casilla sí me suena que 16 por lo menos, pero me acuerdo que no solo eran los dos de los pasillos, sino que luego al fondo también había más. Entonces igual también puede ser 20 aproximadamente, o 18. 18 pone, yo creo. Y la diferencia es la distribución, allí es un pasillo central separado de izquierda a derecha, y aquí son cuatro. Ah, sin más. Está bien organizado y estamos todos con los chips de entrada. Y muy contentos. Por ahora. Ay, sí. Y con suerte, para el año que viene o por ahí, pues todo es con el Bluetooth activado, recibiendo noticias, información, ya está el tiempo directamente. Y ya no nos van a hacer falta las pulseras de actividad, directamente al móvil, nos van a dar los pasos, el pulso y todo. Para nada, tienes el chip de los perros, ¿no? El que llevan incrustado en la piel. Lo que no vamos a ahorrar en grafeno, ¿sabes? Porque ya te pones un audífono, te sincronizas y haces las llamadas. Llámanos y te pasas, ¿eh? Está muy bien pensado. Pero no somos conspiracionistas, ¿eh? No, no, no. No, somos prácticos. Pero a mí el detalle ese de la escasez de chips me tiene muy preocupado. ¿Me tiene muy preocupado? A mí la escasez es de bicicletas, tío. Me he vuelto un deportista y lo veo negro, tío. Pues será oferta de venta, porque los que las tienen compradas están usándolas más que nunca. Pues eso... Yo veo mucho ciclismo y también veo que, al menos, en la franja en la que me muevo yo conduciendo, los conductores con los que me cruzo respetan más. Pero bueno, tú que lo ves desde el otro lado, que es el que está en peligro constante, porque yo me puedo cruzar con un ciclista, me aparto los dos metros, o si tengo que esperar, me espero, lo que tenga que esperarme. Y una vez que haya lo adelantado, para mí el peligro ha desaparecido, pero para el ciclista está continuamente, hasta que llegue a su casa. O sea, entonces, que esa es la parte que lleves tú, obviamente tienes más datos sobre cómo está el tema de la circulación, pero desde mi punto de vista, de ver las verdaderas borradas que llegan... No, por lo que digo yo ahora mismo, el tema de comprarte una bici nueva, o sueltas billetes, muchos billetes... Ves, pues yo tengo una bici que no uso, podemos negociarla. O esperas un año a que te llegue. Las cifras que se están dando ahora mismo son de un año, año y pico, para recibir una bici nueva. Bueno, salvo el caso de bicis tope de gama, que estamos hablando de que tope de gama te compras un coche. Sí, sobre todo si son eléctricas. Eso es. Y eléctrico peor, porque llevan chips. Claro, y eso, lista de espera. Eso es. Pero bueno, lista de espera la tienes con cualquiera. Y en las tiendas que veas stock, el stock que hay es alta gama. Alta gama, sí. Alta gama es mucho billete. Pero bueno, que sí, que aparte por tema laboral, te os puedo decir que las tiendas de deporte no están tristes ahora mismo. No, no, se vende, se vende y se ve. Yo lo veo en la calle. En la calle y en los montes. Hombre, no me muevo tanto por monte, pero ya tengo que en la calle que se ve mucho. También mucho patinete eléctrico por la carretera, cada vez más. Es que tienen que ir por la carretera. Sí, 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 pero bueno, voy a decir, ya sé que tienen que ir por la carretera, pero una cosa es que tengas que ir, otra cosa es que digas, pues voy. ¿Vale? Pero, por ejemplo, ha venido a Zuma la Carregui, que ahora está a 30. Bueno, no todo el mundo respeta lo de 30, ¿vale? Pero se ve muchísimo... Es una carretera en la que antes no se atrevería alguien a meterse con un patinete eléctrico. Porque aunque fuera a 50, la gente iba a 80. Y todavía ahora que es a 30, todavía hay alguno de esos que te adelanta y dices, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Tanta prisa tienes. El otro día había un tío con un Mercedes, íbamos a 32, iba a la derecha, otro a la izquierda. Paramos en un paso de cebra y se pone a pitarle al delante. Salí y dije, a ver, pero alma de cántaro, ¿no ves que es 30? Si no puedes ir a más de 30. Puedes pitar lo que te dé la gana. Ya, pero ya parece que lo entendía, ¿no? O sea, no era el clásico borrego. Eso quiero decir, porque... Pero vamos, que le iba viendo, pero además le iba viendo a la derecha. El otro que iba también lento, me iba adelantando poco a poco. Pues si iba a 30, él diría 31, 32. Bueno, que luego igual son 20, pero reales. Pero es decir, y le veías al otro sudar detrás, un Mercedes precioso blanco, modernito y tal. Se pone en semáforo rojo y tú espitas, justo cuando no podemos mover, pues está en semáforo rojo. Digo, pues esta es la mía, lo acaban te digo. Hombre, a ver, tío, que no se puede ir a más de 30. ¿No estás viendo los circulitos pintados en el suelo? Sí, los cartelitos y las señales y todo. Tampoco le pongas aquí a decir... Vale, pues lo mismo que te fastidia a ti, me fastidia a todo el mundo. Pero hay que entender que por aquí ahora, pues también te circulan otra serie de vehículos. Y esto es cuesta arriba, al menos en el tramo que estaba haciendo yo, porque estaba yendo hacia Santuchu. Y ya sean eléctricos o no, pues obviamente les va a costar ir a una velocidad mayor. Aparte que cualquier vehículo de estos electrificados, creo que a partir de 25 cortan el apoyo. Entonces, obviamente, 25 bien y luego dices, sí, pues de 25 a 30, con esta cuesta arriba, pues ya te iban a quedar las rodillas. Pues aguanto lo que puedo. Entonces, pues obviamente hay que ser conscientes de eso. Que sí, que yo entiendo que te das prisa, que llegas tarde a comer, que llegas tarde a una reunión. O ha salido antes. Eso es. O ha salido antes o si no, pues mira, yo ya hace mucho tiempo que perdí el estrés. Y dije, si no llego, aviso. Digo, mira, no voy a llegar. Punto. No voy a llegar, ya llegaré. Y cuando llegue, pues haré lo que tenga que hacer. Y si me tendré que quedar más, pues me quedaré más. Pero no voy a arriesgar mi vida y mucho menos la de otra persona. O sea, mi pregunta iba en base a que yo veo que ahora cada vez parece que la gente empieza a respetar más a los ciclistas. Desde la parte que yo veo cuando me cruzo con un ciclista. Pues hombre, yo la carretera la toco poco. Y las veces que toco siempre hay alguno que... Siempre hay alguno. Y la toco poco, eh. Es que con que haya uno ya hay muchísimos. Ya hay algún sustillo de que dices... Con que haya uno ya hay de más. Eso es. Eso es así. Pero bueno... Y los dos metros poquitos. Yo creo que es que hay mucha gente que no se da cuenta que te puedes saltar la continua. Eso es. ¿Vale? Que eso también puede ser. Y que puedas esperar 30 segundos. Y esperar a pasar a la curva. Eso es. Y que no haya sustos. Que luego al final el susto... Tú giras pero te llevas al ciclista por medio. Eso es. Tú libras pero el ciclista no libra. Yo te digo que la cojo poco y las veces que la cojo me llevo a un sustillo. O sea que por eso la carretera poco. Yo cuando la he cogido no me gusta meterme en carretera nada. Pero nada. No, no. Nada. Yo si voy por Videgorri o me meto por pista. Y por pista también me da respeto. No por en este caso por el tráfico. Sino también porque la pista hay que conocerla. Y aunque la conozcas también te puedes encontrar un día que ha caído una rama. Tú no la ves. O sea y... ¿Qué te va a contar? ¿Qué te va a contar? Que no sepa odiar. Entonces el... Eso. Yo soy más de ciclista de Videgorri. O sea a mí dámelo más... Es peligroso también, ¿eh? Sí, sí. Lo sé. Unas hostias me he dado yo en alguna curva cerrada por tonto. Sí, sí, sí. Es más peligroso incluso que la carretera. ¿En el Videgorri? Sí, hay muchos accidentes y no te voy a decir diarios, pero los fines de semana... Es un sitio habitual de ambulancias. Por desgracia. Hombre, hay una zona. Es una mentira, ¿eh? Llegando a las carreras sí es cierto que hay un par de curvas que yo recuerdo si no han cambiado. Sí, sí, sí. Así que había un bajo túnel. Sí, eso es. Ahí es donde me he dado yo dos de las hostias que me he dado. Por eso. Y no, iba rápido. Lo que pasa es que... Pues está bajo tal vasoionando. Depende cómo esté en la... En este caso yo utilizo... No, o mínimamente subiendo. O que te cruzas con alguien. Te cruzas con uno que va más despacio, lo vas a adelantar, no tienes paciencia. Te metes un poco al otro garil y el que baja lanzado, no te ve y ahí liada. Sí, sí. Y decir que yo, por ejemplo, en el club, la gente que más hostias ha tenido más fuertes ha sido ahí. Y justo ahí donde dices tú, esa bajadita o... Sí, sí, esa es criminal. O sea, esa es criminal. Esa es para ir tranquilo y rezando un poco, como bien dices, que no haya otro en el sentido contrario adelantando porque tiene prisa. Eso es. Esa es criminal, son dos curvas muy cerradas y encima encuesta. Y... Eso es. Y... A ver, ahora, ¿no tienes nada que decir del tema? ¿Por qué? No, es que yo deportista poco. O sea, a ver... No me llegas. Claro, yo la bici, tengo una bici que te la vendo encantada. No, ya la tengo la mía y rezando que no se rompa. No la uso. Y para qué quiere una bici vendada. Eso es. Eso también. No ves que si eso se moja pesa más y lo que se busca es que pese menos. Bueno, depende, ¿eh? Si quieres hacer ejercicio con un poco. La compré capricho con la intención de usarla, pero... Se quedó la intención. Bueno, pesa poquito, pesa poquito. Cualquier ciclista te puede decir que seguro que la pelea el peso es peor que la charcutería, ¿eh? Porque yo comparo la bici que he tenido toda la vida, que era un tierro de esos de toda la vida, que pesaban más que... Una peguiota, una torrota, una cura... Claro, entra al otro y, hombre, la diferencia es abismal. Pero bueno, ya te quiero decir que... En el ciclismo el peso cuenta. Y cuenta mucho. Bueno, cuenta. Vende. Igual que en los ordenadores venden las luces, en el ciclismo vende el peso. Hombre, yo en este caso lo intento aportar yo. Normalmente en la menor medida posible. Pero ya lo aporto yo. Pero sí, sí, sí. Se ven también auténticas por variedad. Bueno, tío, te tienen solo las ruedas, ¿no? Dices. Claro. Y eso. Y yo digo, si por un lado son las luces, por aquí sale el peso. Y por dos gramitos... Mucha gente mata. Y no es por lo que mal pensáis. No, 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 no. Cada uno consume lo que quiere. Se gasta el dinero en lo que quiere. Sí, sí. Pero sí, sí, sí. Cómo hemos cambiado, ¿eh? Bueno, hay que variar un poco. De perico delgado a perico del bueno. ¿Cómo está la noche? Bueno. Felicidades a Carapaz que ha ganado hoy en Tokio. Sí. No estoy siguiendo... Eso me ha dicho Bati, ¿no? Que era una chica de aquí. Sí. Como es de aquí. Por lo menos... No estoy siguiendo los juegos. Estamos hablando de Carapaz. Sí, que eres uno masculino en Tokio. Sí, sí. Pero bueno, que... Ah, no, me ha dicho de una mujer que ha debido de ganar en alguna modalidad o algo. En plata, plata, ta un cuento. Ah, pues cuál era esa. Pues ya os digo que yo no lo estoy siguiendo mucho. Y sí, sí, ha habido algunas noticias interesantes. Sí, sí, no. La Carapaz ha sido... Medalla para Ecuador. Ecuador. Y mañana tenemos a nuestro aquí a intentar echar el resto con la notación. Creo que va a nadar él o tiene alguna prueba o va a nadarse. ¿Qué va a hacer aquí mañana? Nada. Aquí nada, pero allí... Aquí mañana nada. Allí, nadar en la mar picada. Ah, encima es el mar abierto. Sí. Que es un triatlón, un dualdón o un... No, creo que es solo nadar. No, solo nadar, pero sí ha hecho... Pero aquí le da todo. Le da todo, ¿eh? Hace atletismo, hace... Le gusta mucho el deporte también. Fue jugador de baloncesto, si no me equivoco. También. Base, ¿no? Sí. No me habéis de esa altura, ¿eh? Pero bueno. Probablemente, pero te voy a decir que... Bien, bien, bien. Pobre aquí. Te queremos aquí. Pero no estás aquí. Entonces... ¿Dónde estás? Se ha ido a su casa. Hombre, a descansar como mereces. Ay, señor. En una parte no se duerme. Bueno, no se dormía. No, precisamente él no se duerme en la parte y se ha ido a su casa. Bueno, tampoco se puede dormir, que está aquí para morir. No se dormía, pero yo ya hace muchos añitos que empecé a ir de hotel. O sea, es decir que... Aquí no, porque tengo mi casa. Pero en todas las demás de hotel. Sí es cierto, te reconozco que la primera noche nunca duermo. Salvo que los de prensa me pongan una entrevista el día siguiente, por la mañana. O sea, es cosa que tienen a bien hacer habitualmente. Bueno, este año es librado. Este año es librado, este año es librado. Pero otros años no. Y vamos, alguna vez me he tenido que coger un hotel en Vitoria que hice fotos. ¿Eso también me va a tocar? No, no, yo iba de participante. En tu caso, como organizador, pues entiendo que la organización se... Y hablo de mi experiencia como participante. Pero como participante una entrevista te hacían. Claro. ¿Qué pasa? Yo tengo muchos registros. Además, una no, dos. Me hicieron primero una entrevista en el Party Place sobre el tema de escena y lo que había ido haciendo de música y demás. Y después me emplazaron, por mi labor profesional, a otra entrevista en el estudio 15 días, no es como 15 días, 3 semanas más tarde. Bueno, vale, vale. Mira, eso me libro. Vale. Bueno, te libras o no. También te puede tocar como... Pues para hablar del área como organizador también. Cosa que, por ejemplo, en la Euskala anterior... En la Euskala anterior tú me hiciste la foto hablando del área con la SER. ¿Es verdad? Sí, acuérdate. Me hiciste una foto en la mitad de una entrevista con la SER. Es verdad, es verdad. Ahora te tocará presentar con Yawin las cosas. Bueno. Sí, bueno, sin problema. Voy a presentar al estilo Yawin. No va a ser como el estilo maravilloso de Ned Barney, pero va a ser... Ahora pasamos a arte, a ilustración digital, sale Aldebaran. Yo, si estoy, ya sabes que no me cuesta... Ahora toca aquí. Si estoy, ya sabes que no me cuesta nada subirme al escenario, ¿eh? Si te gusta a ti más un micro... Hombre, ya lo sabes tú. Pero bueno, me gusta porque tampoco me pongo muy habitualmente. Igual si me pusiera tan habitualmente como Sendino y demás, haciendo ya programas diarios y tal, igual la cosa sería diferente. No estoy haciendo del cupo del lustro ya, yo creo. Dos horas y media, delante de un micrófono, no he hecho en la vida. Y media hora. ¿Se te está haciendo duro? No, hombre, estoy pasando muy bien. Los podcasts duraron por ahí. Los podcasts... Bueno, a ver, porque teníamos la limitación de que después se venía más gente, pero si no... Hubiéramos podido seguir. Había material de sobra. El primero que hicimos, me acuerdo que cada vez que cortábamos me decía Ñigo, pero vete más lento. Digo, si es que yo voy rápido porque Yawin se tiene que ir y hay que hablar de su área. Y en cuanto se va Yawin, entonces ya decía, bueno, ya ha ido Yawin, ahora vamos a... Y tal, porque no me acuerdo qué actividad tenía o qué tenía que hacer o con quién había quedado. Porque era por la mañana. Algo tendría. Pero sí, ese primero, vamos muy atropellados, que decía Ñigo, pero si os vais a fundir todo en el... Sí, bueno, vale, hemos fundido todas las... Pero ¿hay temas para hablar? Pues ya ves, hemos acabado hablando de deportes. Dos horas y media. Un antiguo, más. Sí, además de Perico también. Es decir, que aquí hemos hablado un poco de todo. También los grumitos del Colacao. Pero es lo normal, esto es bronca hasta, que tiene cabida todo lo que sea. Broncas. Broncas. Y además llevamos mucho tiempo sin hablar de Meluc. Sí, es un tema recurrente. Cada X minutos sale Meluc. ¿Vale? Pero Meluc no es deportista, entonces por eso no competía a Olardes. Bueno, no es deportista, pero tiene patinete. Tiene patinete, sí, sí, con... Es verdad. Al final, vale, que sí, que es eléctrico. Lo único que hace subir es girar la muñeca. Muy bien. Y equilibrar el peso para un lado y para otro y mover... Pero es un deporte. Oye, Fernando Alonso hace Fórmula 1 y es deporte. Ya a cualquier cosa le llamamos deporte. A ver, tiene que tener una preparación de la hostia. Ese cuello no se tiene por girar un volante. Es decir, tiene que soportar una forma física X para soportar las Gs que tienen cada curva. O sea, un piloto de caza. Ya, un piloto de caza y todo ya. Qué nivel, chaval. Sí, bueno, hay más letras en el abecedario, ¿eh? Sí, sí. Podemos hablar de Ks, que aquí se lleva más. Bueno, aquí se lleva más a hablar de megas o de gigas, pero bueno, al final todo son Ks. Sí, sí. O bytes, o bits. O monster. Ah, no. Ahora estaría bien tener aquí algún experto en los e-sports y nos hablaría de ese tipo de deportes y ya no de la natación. Aquí nos falta un Alex. Sí, un Alex. Para que nos abra el melón. Lo que pasa es que Alex iba abriendo melones todo el día en el programa. Entonces, si le hacemos ahora todavía más, pero por radio, o sea, por podcast, pues dirá, pues, tío, me tienes explotado. Pero también le gusta, ¿eh? Me gusta el micro también. Igual que ha sido más. Hombre, a ver, para él es su vida. No sé si me explico. Es su trabajo. Es su trabajo y le gusta. Y le gusta mucho. Si no le gustara, no lo estaría haciendo. O sea, es una persona que es fiel a eso. Y la verdad es que es muy bueno. Sí. Hay que reconocer que sí. Ay, qué pena que no nos oiga, ¿eh? Cómo le estamos dando aquí, Cera. No, no, tan fácil como si está por ahí todavía. No, 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 estará en el hotel. Sí, está ya soñando en Emeluk. Eso es. Te voy a montar que lleva tres días de... Hoy, por ejemplo, 12 horas de Twitch, de streaming a vida. Sí, sí, sí. Y, por cierto, ya lo dejo caer en la hora 7 minutos y 18. Salimos ahí. Sí, estamos nosotros. Ya le hemos avanzado. Pero el hombre que se veía que se iba a atragantar con algo, ya lo estaba viendo con tiempo, ha dicho, voy a parar aquí, que me hagan ellos el programa mientras yo me recupero. Bueno, que van ellos, que me hagan el programa y ya me recupero yo. Porque, adivina quién ha hablado, el del barán. Yo sí, yo creo que estoy callado. El silencioso, mudito, ¿no? El enano mudito. A ver, también me han tirado ahí la pastilla al lado. Se lo han dejado fácil. Aquí, toma, plasma, suelta el micro ese de posición y a la placa. Ahí estaba todo el tema. Sí, 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 no, no. Yo el podcast, yo estaría de la noche aquí. Sí, no. Es que aquí se está de puta madre. Sí, sí, claro. ¿Sabes? Sí, sí. Si es que, ¿cómo os gustan las estampas nocturnas? Me está gustando este sitio, ¿eh? La faula nocturna. Yo creo que perfectamente a estas alturas de la noche podríamos hacer una especie de tertulia estilo Félix Rodríguez de la Fuente. Pues bueno, yo para empezar diría que falta un globo. Sí. Pero no lo veo en el techo. Igual se ha pinchado. Lo cual, o lo han regalado, o se ha perdido, o se ha pinchado. No, mira, lo estoy viendo en el suelo al lado de los jamones. Ah, vale, 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 vale. Sí, sí. Bueno, es que recordaba un tercer globo. Sí, sí, sí. Pero sí, se ha pinchado, se ha pinchado. Pero hemos tenido una baja. Bueno, igual se ha pinchado con una baja. Madre mía. Una navaja. A ver, aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Los que juegan al counter están muy locos. Hay pocos, ¿eh? Hay que decir que hay poco niño rata. Poca llena. A ver, yo lo puedo entender. Yo me esperaba más. No, pero yo lo puedo entender porque ahora mismo precisamente es a los que le está asolando toda la vaina esta. Pero bueno, aquí sabes que van a estar sentados en su sitio. ¿Juego ando todo el día? Generalmente, sí, son de los que son fieles a no moverse mucho. Por eso te iba a decir, yo pensaba que eran los que iban a venir más. Sí, pero tú piensas que ahora mismo los niños rata son los que más probabilidades tenían de no venir. Porque muchos de ellos al final o vienen con los padres o vienen a otro ámbito. Hablamos de niño rata, estamos hablando de gamer. Niño rata adulto. Niño rata adulto. Yo niño rata le llamo a gamer, pues sin más, ¿eh? No, pero todos han usado por aquí. Niño rata, niño niño. Eso sí, sí. Pero bueno, hay alguno, ¿eh? Hay alguno, ¿eh? Gamer Pseudo Pro, es decir, que no llegan a ser gamers de eSports profesionales, pero que sí es gente que se mueve en guías a macer. Sí, gente que ya no tiene la excusa de la edad para justificar. Que les falta un poco de oído y en vez de hablar gritan. Exacto. Entonces se les oye, se sabe dónde están. Eso es. Pones un sonar y ya sabes dónde. Tienes un mapa automáticamente. Yo creo que es que es porque usan cascos con cancelación de ruido activa. Entonces no se oye. Entonces, pero bueno, eso es porque no suben el volumen del discor o del este, claro. Es lo que tiene gritar como mandriles, ¿sabes? Porque no tiene otro volumen. Niño ratas. Igual le estás gritando y eres tú que tienes el volumen bajo. Mira, ahora vamos por ahí con la linterna y seguro que hay alguno de esos ahí sacudiéndose el pecho, man macaco. Pues, ¿qué es eso? Hay menos, hay menos. No se ha oído mucho, ¿eh? No se ha oído. Hay menos y es eso, es sorprendente. Pero bueno, por edad ya te digo que... Que la edad, la media edad también parece que ha subido. Cosa obvia porque, claro, el que todavía no está vacunado, pues igual se lo piensa más. Que es de si lo está. Pero bueno, yo creo que antes de ser vacunado, las medidas que se están tomando y el rollo... Pero bueno, al final cada uno lo lleva a... Sí, 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 sí. Pero bueno, te quiero decir que está todo muy bien controlado y la gente está respetando todo. Sí, sí. Por eso me siento seguro. Yo soy de los primeros, de los más paranoicos. O sea, es un tío que yo he tratado de salir lo mínimo posible hasta el punto de que no he empezado a sentarme en una terraza hasta que no he estado vacunado. O sea, fíjate lo que te estoy contando, ¿eh? He hecho vida social prácticamente nula. Y bueno, pues eso pasa a factura también, ¿eh? Sí, sí, no, no. Se nota, se nota. Pero bueno, pasitos por el bar que habrás dado, ¿no? Por el niño. Sí, 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 pero claro, pero te los das un poco como con miedo. Sí, con miedo, sí. O sea, claro, estoy con mi hijo y tal, no sé qué. Claro, mi hijo se va a acercar al niño de otro, tal, porque son niños y tienen que jugar y quieren jugar. Eso es. Y yo ya voy a estar preocupado. Es duro, ¿eh? Para mí se me hace duro. Yo reconozco que... Me pasó también en la Euskal, la primera Euskal que hicimos online, la única que ha habido online. Sí, el año pasado, la 28. Yo me di cuenta en la Euskal de lo mal que estaba anímicamente. O sea, no sé por qué, fue, o sea, fui con mucho miedo y para mí fue luego una liberación. Fue como decir, ostras, o sea, venía aterrado, que yo iba aterrado, y solo íbamos a estar los organizadores y tal, de la tensión que llevaba acumulada desde que había empezado todo, aun con todo lo que tuvimos que improvisar, todo el trabajo que tuvimos, lo que tuvimos que hacer a toda hostia y tal, a readaptarnos al nuevo formato y eso, hubo tiempo para relajarse. Y a mí esa relajación me hizo cargar pilas de una manera que no sabía que necesitaba hasta que llegué ahí. Y yo creo que en esta me está pasando algo parecido. Yo venía con mucho miedo, bueno, no voy a decir miedo, no es miedo, venía con mucha precaución respecto al miércoles, por otras circunstancias, pues el jueves no he podido estar, y por las mañanas tampoco, por el peque. Y, por ejemplo, pues hoy estoy tranquilo aquí, ahora mismo, en este podcast que estamos haciendo los tres, ya lo comentaba hace una hora o así, está grabado. Podemos rebobinar, pero sí. Y te quejarás, últimamente hicimos visita, apoyo moral, puro y duro. Sí, sí, allí fuisteis. O sea, que aún así, la entrevista, o sea, seguimos haciendo un contenido adicional, aunque seamos una actividad que realmente es más... A ver, actividad pasiva no es. Pero decir que no es una actividad que requiera del participante presencialmente de manera muy activa, sino que al final el participante hace su obra, la entrega y ahí está. O sea, no es más lo que se necesita en cuanto a participación. Pero sí hemos buscado eso, ese networking, buscar esos puntos de encuentro, buscar esas sinergias, que gente que hace gráficos se junte con la gente que hace sonido, con la gente que programa, que puedan llegar a hacer, pues eso, trabajos en común. Se han hecho, esos objetivos se han cumplido. Hemos intentado buscar también la manera de atraer a más gente con charlas. Se han hecho esas charlas. En esta ocasión, pues bueno, solo hemos tenido una y la hemos tenido en la zona de charlas y talleres, pues por lo mismo, ¿no? Porque traer a la gente, yo mi idea, era no hacerlo porque entendía que la haríamos en este espacio y este espacio no sabíamos cuando se hacía la reunión que se iba a hacer. Entonces, pues bueno, allí Fogano me dijeron, no, pero la mandas a la zona de conferencias y talleres. Claro, para mí conferencias y talleres siempre se llenaba con esas conferencias y talleres que tienen más interés general que con lo nuestro, que igual es un interés, es un nicho más corto. Vale, al final mandar cosas tan específicas a un área que lo sigue mucha gente realmente. Para mí es ideal, o sea, para el área es mucho mejor mandarlo todo a conferencias y talleres. Eso por descontado. Es mucho mejor para el área. Cuando, de hecho, cuando mandasteis en la, si no me equivoco, grabar las charlas, a mí me comentó Kuyaku, me dijo, bueno, se va a emitir a tal hora y tal hora, luego si no te importa, pásate por Discord, por tal, pues para comentar, para que la gente preguntara. Y había, si no me equivoco, había más de 10 personas que habían estado viendo la charla y que estaban allí explicando para comentar lo que hiciera falta. Sí, porque aparte la charla se emitía por YouTube y luego el que quería hacer alguna alguna pregunta se conectaba. Ah, más que presencial. O sea, cuando hicimos aquí en la última presencial y aquel año tuve dos charlas, en la segunda que fue más popular... Sí, aquí la media estábamos moviéndonos en ocho. A ver, sí, de visionado, porque gente que venía, se iba tal, estábamos moviéndonos en torno a 20. Pero que se quedaban hasta el final y preguntaban y tal, y el que estaba desde el principio hasta el final, claro, que hay mil cosas para hacer, pues al final en torno a la decena. Y bueno, sí, es mayores porque también la distracción es menor. Aunque la oferta sea la misma, si yo quiero ir a ver lo de juegos, que empieza dentro de media hora, pues no tengo que saber que tengo media hora para ir de aquí a allá. No, no, ahí cuando es online lo único que haces es cambiar de canal. Pues empieza dentro de media hora, tengo media hora para quedarme aquí y cuando llegue ese momento pego el salto. Entonces te da más tiempo a... O sea, has eliminado los traslados de zona, que son kilómetros, ¿eh? En la Euskal son kilómetros. Y no estamos hablando de ir a comer ni hacer nada. No, 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 estamos hablando solo de moverte aquí. En la Euskal normal ya sabéis que son kilómetros. Yo en la Euskal normal me tenía que cambiar de ropa tres veces, porque si no me hacían unas rozaduras que alucinas. En esta ocasión, entre que no vengo tantas horas, porque igual vengo antes de comer o a la hora de la comida, y luego ya nos quedamos hasta estas horas, y encima no nos movemos tanto, estoy tan fresco como cuando he salido de la ducha esta mañana. Bueno, bueno. Pues yo al menos me huelo bien, igual es la mascarilla, ¿sabes? Pero en otras, pues igual tienes que pasar por un par de retoques para pasar el día sin ir tumbando gente. O sea, es decir, en ese aspecto, pues bueno. Pero más allá de eso, yo creo que tampoco te ha venido mal. Al final, el poder desconectar un poco, el verlo desde otra perspectiva. Yo entiendo que al final te sientas ahí y estar ahí 24 por 7, pico pala, pico pala. Y eso, en horario party. Porque, obviamente, antes y después hay un montón de curro que preparar y que justificar después. Y al final, o sea, al final, me echas cuentas a lo largo del año y son muchas horas dedicadas constantemente. A ver, yo no te voy a decir la soplapollez, esta, con perdón, lo de soplapollez, no solo por la palabra en sí, sino porque me estoy refiriendo a lo que suele decir Yawin, de que el área se lleva sola. Pues su área no se lleva sola. El área no se lleva sola. O sea, al final, vale que sí, que son siempre las mismas competiciones, tal, bueno, entre comillas. Porque al final siempre se te acaban ocurriendo pequeñas cosas que pueden mejorar y de una parte a otra, aunque cambie una línea de una regla en algo, cambie un esto, está muy pensado. O sea, antes de cambiar algo, yo cuando cogí el área me costaba mucho cambiar. Yo digo, a ver si voy a romper algo que está funcionando. Cuando ya la ves, empiezas a ver ya desde la otra perspectiva, ¿no? Cómo va funcionando la competición, analizas de otra manera los trabajos que entran, analizas de otra manera las dudas que te llegan, porque de otra manera, como participante tú no sabes las dudas que llegan a la organización. Como organizador sí, porque precisamente estás para responderlas. Y empiezas a ver un poco también el feedback que te van dando, entonces dices, ostras, pues igual esto sí lo podemos poner, o esto no, o tienes que explicar, mira, es que esto, obviamente te estás equivocando, no es el objetivo, o al menos yo no veo que sea el objetivo de esa competición y haciendo cuentas soy yo el que la está organizando, ¿no? Y eres el único que me ha preguntado esto. Bueno, cosas así. Pero vas cogiendo un poquito ese feedback y vas remodelando. Entonces sí, sí que se hace cierta... Yo para cada party, aunque los textos puedan parecer iguales o no son iguales, las competiciones, sí es cierto que he tratado de ser conservador, pero ha llegado un momento en el que veo que igual hay que empezar a quitarse algunas cosas y hacer otras nuevas. El tema de las charlas, pues para mí era primordial. De hecho, yo entré a colaborar en el área porque veía que lo que teníamos que hacer era charlas, 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 charlas. Y entré como colaborador de Nerea en aquel momento para decir, Nerea, tú sigue llevando todo lo que llevas, déjame a mí mover un espacio de networking. Vamos a... déjame que yo lleve ese rollo de interconectar participantes con participantes, pero de una manera arropada por la organización. Muy bien, mira dónde nos ha llevado. Apenas el corte que ha supuesto la progresión por la pandemia. A mí no me parece que estaríamos enfocándolo, nada mal, la verdad. Estaban haciendo charlas, me parece que el camino era muy correcto. Como se estaba planteando, sigue siendo. Entiendo que hay que retomarlo. Hay que retomarlo exactamente. Habría que intentar darle otra vez el mismo empujo que se estaba haciendo. Con la experiencia que tenemos ahora y sumar todo lo que hemos aprendido también de la parte online. O sea, ya no solo es el tema de la parte offline, sino la parte online. Y quedarnos con este espacio que nos ha cedido... Esto es un espacio muy interesante. Muy usable y con muchas posibilidades. Entonces, retomar las charlas teóricas, enfocar, hacer talleres, que era también el objetivo. Hacer ciertos talleres, que la gente participe. Pues un poco al estilo de lo que comentábamos antes, que creo que ha sido fuera de micrófono, lo del boxe del art, por ejemplo. Ha sido dentro de micrófono. Ha sido dentro de micrófono también. Bueno, lo hemos hablado largo y tendido durante todo el día. Pero sí, yo lo veo no solo como esa competición, sino todo lo que puede traer detrás. Claro. Tú imagínate que estás una charla de boxe del art, de cualquier cosa. No, de boxe del art. Otro de animación de boxe del art. A mí me pareció interesante las conferencias, talleres que dabais. Y esto estuvo al del barán alguno, ¿no? Sí. ¿De qué fue? He ido dando una de algo más introductorio. No, en estas pequeñas zonas de talleres. Sí, eso es. Me suena, ¿no? Un tema de After Effects o recomendaciones para participar en cómo hacía el Orte Sprint. Claro. Sprint dio una de Illustrator. Os digo la memoria, ¿eh? Está muy bastante buena para hacer tema de... Están grabadas. Las tiene... Están en el canal de Sceners de YouTube. Están todas grabadas. Pero Sprint dio una de Illustrator. Dio una de cómo organizarse para presentar un... ¿Tú diste alguna también ese año? Una producción... Sí, bueno, espera. Pero si yo... Las de los demás de memoria. Yo di una de AMV más introductoria, sobre todo. O sea, obviando el rollo de que hay que editar un vídeo y que creo que mínimo, ante cualquier cosa, tenías que partir de esa base de saber cómo editar tu vídeo, que es cortar, pegar y tal. Tú sabes si podrías hacerlo perfectamente cogiendo una pista de sonido y unos vídeos. Pero lo sé desde antes de ayer, gracias a ti. Bueno, pero yo me fui más a focalizar precisamente los pequeños errores, las pijaditas que hacen precisamente de que el sonido se oiga mal o que el vídeo se vea raro. ¿Está dando tu clase de sonido hoy, aquí, ahora mismo? Sí, después de... Después de liar la parada, sí. Sí, después del pedazo de truña de edición de audio que habéis hecho en el doblaje. Tiene todo el delito del mundo. Y es imperdonable, pero ¿qué le vas a hacer? Ya le he hecho el pecho. Al del balán al rincón. Y yo reconozco que la culpa es mía, que el que estaba muy al cargo de esto era yo. Te lo digo en serio. Y el lío terrible. He oído aquí, desde el puesto, eructos mucho más claros que el audio que habéis hecho. O sea, con una definición sonora impresionante. Vamos, como cuando te vendían los altavoces de Philips y Bose y tal, no sé qué, estas televisiones, un sonido envolvente. El sonido era muy malo. ¿En serio? Muy malo. Pero el primer clip, los otros dos, se oían bien. O sea, fuera parte de los volúmenes, pero la calidad del sonido, el segundo era impecable, no tengo un pero. El segundo está muy bien en cuanto al equilibrio. El tercero, el volumen. Pero el tercero y el primero, el segundo lo que tiene también es que es pecado de un chiste rancio. Sí. Entonces, bueno, ahí no. Y es que, pero el pecado del chiste rancio ha sido la autocensura. Sí, sí. Porque las tiras no iban por ahí. Pero. No lo veáis. Era eso. Pero vamos. O claudicar. Y donde quería, y bueno, por retomar, di otra de After Effects en la misma línea de un poco hablar de lo básico, de cómo empezar, qué herramientas usar, plugin sobre todo, que es un poco igual, un poco lo que más te puede dar peso. Y luego, como era online y no, obviamente, no tenías opción de hacer un algo, sí expliqué cómo hacer algo sencillito con Saber, que fue luego lo que, de hecho, luego lo aproveché y lo apliqué en el Wild Comp. O sea, el propio trabajo se vio en el Wild Comp, con más retoque, un poco más recurro, pero se vio, ay, pero sí sería interesante ponerse, igual no sé si retomar ese estilo de charlas introductorias o algo, quizá un pelín más avanzado, pero sí seguir de la misma línea y ir aumentando, ¿no? Hablando de cosas igual más técnicas o talleres, o sea, ya sobre todo, talleres ya es lo que quería llegar antes. O sea, que haces un taller un jueves, por ejemplo, como en estas fechas de hoy, ¿no? Jueves, primer día de party, haces un taller sobre boxelar, sobre cualquier cosa y dices, venga, y resulta que el deadline es el, en vez del jueves, como los ponéis, el viernes a la tarde, por ejemplo. Y entonces esa gente que ha asistido a la charla tiene opción durante ese día, con lo que han aprendido, a preparar algo. O sea, obviamente no vas a dar una charla de gráficos 3D para que alguien en un día se haga el gráfico 3D de su vida y lo presente como si fuera esto, no sé qué. Pero otras categorías, como Fast Music, Fast GIF, Fast 3D, Fast Todo, es muy viable preparar una charla en base a la misma temática. Mira, se va a hacer esto en Fast Music, que es igual más fácil. Venga, va, voy a explicaros cómo hacer una melodía y vamos a hacer algo para esto. Y tienes de repente 10, 12 personas que con el trabajo que han hecho en ese taller te pueden coger automáticamente y subirlo ahí. Sí, ¿no? Por eso te decía que los talleres esos que son pequeñas charlas que dabais sin subirlo. ¿Hace dos años fue? Sí, sí. Hace dos años. Sí, claro, hace dos. Fue, iba increciendo. O sea, a mí me parecieron muy interesantes. Y la idea era esa, era ir subiendo. Desde la 25, creo que la primera vez que empezamos a utilizar ese formato fue en la 25 y estamos en la 29. O sea, que 28, pues 25, 26 y 27. Tenemos a un participante con problemas técnicos en redes y le estamos mandando a redes. A redes. Ah, amigo, ha venido aquí a preguntarnos. Oye, sé que estáis haciendo un podcast. Sí, he visto un chaleco rojo que a estas horas es difícil de ver y no eres JEPA, entonces te pregunto. Yo pensaba que venían a preguntar sobre la normalidad nuestra que os dupe aquí, pero no, no. La verdad era una persona... Lo raro es que no hayan preguntado por juegos. Sí. Me han preguntado un par de veces en toda la partida. ¿Por juegos? Por juegos. ¿Te han preguntado? Sí. ¿Todavía? Sí. ¿Hay gente así? Sí. Y encima hay gente que estaba en el bloque que estaba al lado de juegos. Y ha venido hasta aquí a preguntar por juegos. Ah, bueno, ahora no me interesa. No sé, pero... giran el cuello para otras cosas, pero para mirar si detrás está juegos no giran. Sin comentario. Tendremos que cambiar a Zellcov tantos años diciendo dónde está Juegos y no funciona. No funciona. A ver, está claro. Él pone todo su empeño. No, no me lo justifiques. Hay que coger a Zellcov y decírselo claro. Pero es así, es así. Mira, chico, no vale, no vale. Tú has puesto todo tu empeño. No le justifiques. No le justifico. Has puesto todo tu empeño. Lo has dicho todo. Has hecho nada, espera, espera. Y sigue sin funcionar. Algo falla. Algo falla. Algo falla. También hay que decir que cuando explica dónde está Juegos suele ser en la Lava y en la Talosa. Sí, porque no sale el propio Particle. Y aquí cuando no está en el nuevo pabellón, que ha estado alguna vez no está en el nuevo pabellón. A ver, a ver. Eso ya lo habíamos discutido antes. Eso ya lo habíamos discutido antes. Lo explica entonces para que lo pillen ahora. Ah, vale. Vale. O sea, esa era la razón. Y hemos visto que aún así tampoco funciona. De todas maneras, en juego suele haber ordenadores y suele haber cosas. No suele haber micrófonos, ¿no? No, pero bueno, a ver. Depende. Si están jugando al Sing Star, pues igual sí. Vale, pero yo puedo entender. Estaban estas lonas preciosas que tenemos iluminadas todo el día 24 horas con unos maravillosos focos que llevo a salir con la nuca morena. Bueno, no lo que es otra zona, ¿no? Sí, sí. Pero a ver, ya también hemos visto. Hay que decir. Esto ya es cosa del participante. No saben leer. Vale. Vale, vale. Es así. Es así. Es así. Si no se lo grita a un caster, no se enteran. Entonces, claro, por eso se provocó ese interés de Celco, pero no funciona. Igual hay que crear un canal de Twitch. No. 24 horas al día que ponga juegos está aquí, aquí, aquí. No. Igual lo ven más. No. No. Yo creo que el problema ha hecho agua. Salgo en juegos. Algo falla en juegos. No lo quieren reconocer. Pero te digo que un par de veces se han preguntado. Tienen un problema muy serio. O sea, yo no he visto... A ver, a nosotros nos podrán decir que tenemos poca participación, pero no la perdemos. Ellos la pierden. O sea, están perdidos todos. Pero nuestra participación no va allí a preguntar dónde está... No, no, no. O sea, no sé. A ver, que igual también es que nosotros exigimos un mínimo. Pero te voy a decir que el tema es ese. Algo está falla. Algo hacen mal. El Celco, si escuchas esto, que no lo sé... Algo pasa. Algo haces mal porque no funciona. O sea, no funciona. Ha quedado demostrado. No funciona. Han venido hasta aquí ya. ¿Cuántos has dicho? Un par de veces. Un par de veces. Tres personas. Un grupo de uno. Que esto es una parte de 500. Tres personas. ¿Sabes lo que es? Un guan guan y un chuchu. Casi el 1%. Y el chuchu venía... Los números no dan. Les dije, está allí. Y dice, uy, pues nuestro sitio está allí. Digo, bien. Muy bien. Lo de girar el cuello no es lo vuestro. No se lo dije, lo pensé. No, pero... A ver, ellos ¿por qué tienen que girar el cuello? Si ellos pagan una entrada... Para no girar el cuello. A ver, tú le dices eso y te dicen, no, yo no he pagado una entrada para girar el cuello. Pero tú estás sentado y miras qué tienes alrededor, ¿no? Que no, la culpa es de juegos. Vale, vale. Que te quede claro. Yo en la reunión lo voy a comentar porque la culpa es de juegos. Y en concreto, la culpa es de Celco, que es el encargado de que eso no pase. Mira que le hicimos, porque le hice yo, la imagen yo con Nere, ciberfreaky. Le hicimos el plano que he usado varias veces de... El de Dora a la Exploradora. El de Dora a la Exploradora se lo hicimos nosotros. Y funcionó bien, ¿eh? En esa parte, luego ya. Claro. Igual hay que poner más Dora a la Exploradora, ¿eh? No sé, no sé. Pero su responsabilidad es que todo el mundo sepa dónde está el juego y algo falla. Sí, porque digo yo, tres personas han venido por aquí a preguntar. Y algo falla. Entonces, muy mal. O sea, en ese aspecto, muy mal. Y bueno, lo siguiente le dices que lo pongan en la encuesta. Vale, dice, arte digital, muy bien, que me han dicho dónde tengo que quejarme. Y me quejo de esto. Porque sigo sin... O sea, no. A mí no me ha quedado claro. O sea, no sé por qué, pero no me ha quedado claro. Yo le escribiría en la encuesta, pero no me deja hacerla. No me deja. No, tú no puedes. Tú sí puedes, no. Yo puedo, yo puedo. Claro, no hay participantes. Pues pon. No, pero a él no le ha pasado. Él sabe dónde está el juego. Sí. También es cierto... Puede poner que quede marcado dónde está el juego. También es cierto que, claro, él se ha molestado un poco. Eso me ha molestado el leer. Sí, sí, pero en controlar los volúmenes de los doblajes, no. Eso no se ha quedado claro. No. Ahí no ha habido mucho... Es lo que tiene. Es lo que hay. No ha habido mucho esfuerzo. Es el nivel. No es el nivel. No pidas más. Sí, que sí. El problema es ese. El nivel del volumen. Que no está bien. El problema es que va con la edad. Y eso vosotros ya que estáis bastante más cascados que yo, y vosotros ya que estáis más adultos que yo, tenéis que entenderlo. Hay días que el oído va mejor y es que el oído va peor. Y casualidad que a ratos oía mejor y a ratos oía peor. Entonces, claro, el volumen ha ido para arriba y ha ido para abajo. A ver, que mi oído no es precisamente muy fino y me ha cantado, ¿eh? Claro. A ver, eso y algunas cosillas más por ahí de otros y me ha cantado, ¿eh? No sé cómo decirte. No es que se note un poco. Es que es muy pergonfoso. A ver, es que lo ha notado a todo. O sea, a ver, no es que, no es, ¿cómo te lo diría? Muy sutil no es el fallo. O sea, no es de apreciación baja. Lo que es bajo es el volumen. La apreciación es muy alta. Ay, señor. Bueno, ya creo que... Con MLU no hubiera pasado. Bueno, no te creas, ¿eh? En MLU reca también a veces de... Con el tema de los volúmenes le tuve que dar un par de consejos porque... Y sigue haciendo lo mismo. A ver, que yo, que yo, yo, o sea, soy menos que amateur en ese tema. Pero, coño, hasta yo sé que si tienes una conversación que se va a solapar, por lo menos sepárala en el estéreo. Un poquito. Para que la persona escuche, pues, su cerebro sea capaz de distinguir que por la izquierda están diciendo una cosa, por la derecha otra. No, pero no me he hecho. Me vas a caer un mezcadito, como la bebida se ha caído dicho tú antes, joder. Todo me he hecho, ¿eh? Sí, no, sí, es un Beauty Sunrise Chocolate Coffee. Sí, os he dado la... No había un nombre más corto, tío. No, joder, tío. Tú con 11 años, ¿qué le vas a poner? Pues lo más largo que haya. ¿Y en inglés? Sí. Joder, qué raro es, tío. Que se lo ponga en castellano. Suena peor. Olujera. Suena peor. O en vasco, como dice el catalán. O sea, bello amanecer de chocolate y café. Pues no. Eso vende más, ¿eh? Eso va a salir bajo. Bueno, a ver, eso te lo daban 50, bajo. Eso te lo digo ahora con 43. Con 11 te diría, preciosa salida del sol con el chocolate y el coffee. Digo, y el café. Pues hombre, pues no. Ahora ya uno tiene ya más y dice, pues yo creo que sonaría mejor decir bello amanecer. No vende tanto, no vende tanto. O sea, preciosa salida del sol o bello amanecer, pues es lo mismo, pero no suena igual. ¿Vale? O sea, hay que, los sinónimos, pues uno cuando va siendo más mayor va aprendiendo más cosas. La experiencia, dices, bueno, ¿eres mejor? Pues probablemente no, pero sé más. Claro. Tú al final, ¿a quién vas a ver al cine? ¿A Kevin Bacon o a Juan Tocino? Exacto. Tú cuando pones los dibujos por la mañana, ¿qué ves? ¿Peppa Pig o Josefa la Cerda? Es que... Dora. Dora la exploradora siempre. Claro. Pero es que las cosas suenan así. Es decir, hay cosas que suenan mejor y dices lo mismo. Y dices lo mismo. Claro. Ay, Dios mío. Pero... Pues mira, más jamón. No, tampoco, tampoco... Es paletilla, ¿eh? Paletilla. Palentillos vosotros. Palentillos vosotros. Ahí, señor comando al percal. Ahí es el radar. Hay que activarlo otra vez, tío. No, 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 no. Esto ya sé que es un poquito políticamente incorrecto, pero no. Uno ya es un señor mayor y piensa en cosas más serias. Ay. Nunca ser mayor. Sí, sí, sí. Yo he descubierto que soy mayor desde hace muchos años. Para hablar de embutido, nunca uno es mayor. Yo soy mayor para todo desde hace muchos años. Pues entonces todo me pilla ya de viejo. Te estás echando a perder, tío. Joder, lo único que quería hacer era comprarme una moto custom y tampoco me dejan porque yo soy mayor ya también para tener una moto custom. ¿Qué es las llamadas motos de viejo? Pues yo ya soy demasiado mayor para tener una. Ah, ya. Solo te falta el Mercedes. Así que de vez en cuando... Hombre, hay Mercedes también que tela, ¿eh? No, no, no quiero. O sea, a mí, si me dejes esos coches, yo prefiero un coche clásico que... No me iría a esas marcas. No me iría a esas marcas. Te lo digo en serio, ¿eh? No me llama, no me llama. Tengo otros gustos... Mucho botóncito para ver. Tengo otros gustos de motor. Igual te aprecio más un Gordini, un R8 Gordini. Joder, está hablando de cosas raras, de Old School. Sí, sí. Ahora no te voy a decir un 600, no. Pero bueno, igual un Alfa... Ferrari sí, ¿vale? Pero tampoco es plan... Tampoco creas, ¿eh? Tampoco es plan de... Son incómodos, ¿eh? Sí, sí, ya lo sé. Está en un testarrosa y te digo que son incómodos. Desde luego. Y de hecho, Lamborghini hay algunos que no entro. Bueno, tú y todo. Muy en serio, ¿eh? Son muy incómodos, tío. Mucho ruido de pocas nueces. En un Ace Cobra, ¿vale? Inglés, es decir, que conduces lo contrario. Es muchísimo más cómodo que... De lo que parece. Pero... Pero... No, no. Sí, mis gustos van por ese tipo de coches. Y tampoco tienen por qué ser grandes deportivos, ¿eh? Igual hay vehículos clásicos de stock que la verdad que son muy juguetones. De ahí me das un 205, ahora mismo. Bueno, no es malo. Un doble carburador. Es que no me voy a ir ni al 16 GTI. Me voy a ir a un SR. Un SR de 100 caballitos. No te pido más, ¿eh? Cargurador doble cuerpo. Gasolina. Y... Tiran, esos tiran. Y eso tira... He tenido uno. Eso tira... ¿Por qué tira eso? Me pasa que para el cargarito de niño y demás... Coño, y yo mismo también. Cuando cambié de ahí al Megane, pues dije... Hostia, qué grande es este coche si no llego hasta la otra puerta. Claro, que antes te ibas pegando con la del copiloto. Te dices... Joder, ay, qué curva. Uy, perdón, que te he empujado. Parecía que ibas a echar a alguien de... Ya no te quiero. Fuera. Va. No sé. Vale, ibas más juntitos. Era la época también de novieta. Ya se me va a mentir. Ese era otro rollo. Y lo que sí era, era muy juguetón. Yo... Ese... Pero el cochecito... ¿El coche o tú? Los dos, pero el coche era muy juguetón. Es decir que... Estaba muy bien. Era divertido. A los cintos de atrás no le ocupaba una silla de bebés. Circuitos no. Porque circuitos no. Pero un par de sitios cerrados donde se podía hacer cosas ya se hacían. ¿Algún polígono? No, no polígono. Te digo sitio privado. ¿El parking de la arboleda? No, no. Privado. Ah, ah. Se habló de... Estamos para andar con el coche, eh. No pienses mal, eh. Ah, ah, ah. Oh, eh. Maniobras, maniobras, maniobras. Ah, pues, 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 antes se han desencaminado maniobras. Sí, pero maniobras con el coche en marcha, ¿vale? No maniobras de coche parado, que son las que estás tú pensando. Y luego mal pensado soy yo, eh. No digo nada, eh. Yo, sinceramente, y esto lo voy a decir de corazón, yo como he tenido piso desde bien joven, pues, pocos amortiguadores he roto, ¿sabes? Pero rompí a otras cosas. De hecho, una vez me pidió una tajada... Esto no sé si se puede contar. Bueno, sí, por el horario en el que estamos grabando, sí. Una tajada, o sea, me senté en el sofá, me dieron ganas de ir al baño, me levanté y arranqué el brazo del sofá con la pierna. O sea, de cuajo, claro, me compré otro sofá después, pero me han pasado esas cosas, ¿vale? A otros, pues, igual le pasa eso en el coche y dices, pues, a lo mejor con esa taja no tendría que estar en el coche. No, no, me pasa en mi casa. Y entonces, pues, bueno, he tenido la suerte de poder independizarme pronto. Y eso, pues, yo te digo que no, en el coche, yo los coches los he utilizado para ir, venir... Para lo que son. Y volver, eso es. Y cuando he podido estar en una zona privada donde se hacían eventos privados, pues, no te va a decir una gincana a lo que en bloc, pero bueno, ¿vale? Pero sí en esas líneas, pues, por ejemplo, para hacer algo en ese rollo, yo te lo hago con un 205 con los ojos cerrados. Me das un coche ahora con toda esa estabilidad. Cuando quiero saber cómo se hace, pues, necesito una semana, por lo menos. Pero un 205 es muy juguete. Sin control, nada, si van lastrados esos con... Llevaban un bloque de hormigón para cambiar el punto de... O sea, eran coches que estaban pensados para eso. ¿Para hacer el cable? No, realmente era una manera de hacerlo más seguro, pero sí, servía al final... Servía para... Servía para eso. Servía para eso. Pues no sé, después de todas estas cosas que estamos sacando aquí, no sé si tenemos mucho más que hablar. Ya no quedan temas, tío, ya no. Ya no, o sea, realmente... Quedan muchos, pero hay que dejar alguno para el año que viene, ¿no? Para la parte que viene. De Melú que hemos hablado ya, ¿no? Sí. Sí, además de muchas facetas. De coches, de deportes, de embutidos... Del catering. Catering. Muy buen catering, por cierto. O de las áreas. De las áreas, también. La verdad es que consiguen cosas que yo no he visto en ningún otro sitio. Y digo yo que eso será un valor para tener en cuenta. Yo, por cierto, estoy echando falta en general, no en esta parte. En general, se ha tirado en la rea, tío. Hombre, sí. Claro, con razón. Con razón. Number one, ¿eh? Con razón. Mejor que esto. ¿Cuántas guipuzkoas llevamos ya así? Dos. ¿Dos? ¿Qué es? No necesito decirte más. Dos guipuzkoas. No lo sé vosotros, pero yo he visto que eran sus hijas, tío. No me acuerdo, la primera guipuzkoa, la hija mayor era una niña. Sí. Casi de carricoche. ¿Esta qué edición era? La 13, 14 o por ahí, ¿no? Esta era la última... No, esta sería la última sería la 15. Pues 15, pues... 14 y 15 han sido online. ¿15 añazos, ya? Pues hace dos añitos estaba a punto de irse a estudiar fuera de la universidad. La hija mayor. Es que son... Parece que no, pero tenemos edad. Yo era una chavalita... Chavalita. Y mira, ¿no? Y todos los años la guías y cada día has quedado para arriba. Es que el tiempo corre para todos. Nos hacemos viejos, tío. Eso es lo que te digo, que ya tenemos una edad y... Sí, pues tiene mucha mala experiencia. ¿15 era la última o 15 era esta? 15 era esta, la última. La 16 es la que se haga ya el año que viene. Vale. El 16. 13, 13, 13, 13, 13, 13 fue la última... La última Tolosa que fue presencial. Y la red estaba de primera... Estuvo de primera. No lo sé, porque yo empecé, por ejemplo... Igual, sí. Empecé desde la sexta. Desde la sexta. Y en la sexta te digo que ya... Yo he ido a todas, tío. La sexta o la quinta. Yo empecé en 2011 aproximadamente a expandirme en otros eventos. No, pero Tolosa... Diez años... Ah, bueno, sí, claro. Sí, sí. He ido a todas también. Y a mí que suena... Estaba Katherine en todas, ¿eh? Y ha sido... Esto ha sido como la escena. El primer año, poquitos. Y cada año se doblaba la gente que había. Una mañana. Una mañana. Es exagerado. Una mañana. A ver si, como hablábamos con Tiuf esta tarde, pues oye, si aquí tenemos la suerte. Desde luego, las cosas se han hecho muy bien. Yo creo que mejor... Mejor... A ver, mejor siempre se puede hacer todo. Pero veo difícil mejorar el respeto que ha tenido el participante en cuanto a las normas. Y todo eso. Yo a mí, desde luego, me ha tranquilizado mucho. Ver cómo se ha respetado todo. Entonces, yo creo que vamos a tener la suerte de que no vamos a tener ningún incidente. Entonces, pues, viendo cómo se ha hecho aquí, puede ser el principio ya del resurgir de las partes. No, si la conducta viene a ser la misma, porque a bote pronto y desde la objetividad de verlo cada uno desde su lado... A mí me parece impecable. La gente, todo como se ha llevado... Entonces, pues eso, lo mismo que estamos 500, no quita que el año que viene podamos estar aquí en 1000. A ver, el perfil mayoritario de los caleros... Podríamos estar 2000. El perfil mayoritario de los caleros es un usuario que respeta y que colabora. Entonces, pues sí, ahora hemos reducido... Y estamos hablando de eventos con... Al final, el porcentaje del cafre siempre está en todas partes. Pero claro, no es el mismo número de cafres con el mismo porcentaje en 6000 que en 540. Y obviamente, pues yo al menos no he visto ninguno todavía. No. Vale, cosa que en otras, pues al final siempre cosas con alguno que está haciendo un poco... Oye, tío, córtate. Esto lo sabrá mejor, obviamente, la gente de seguridad, que son los que habrán tenido que corregir las cosas que se hayan ido encontrando. Pero yo, mi percepción, desde el área nuestra, y cuando me he estado moviendo para ir a los distintos sitios... Sí, yo no he visto nada. Tanto dentro como fuera en la zona entre pabellones, tal, yo he visto un respeto por toda la normativa y eso es lo que me tranquiliza. Pero es lo que tiene que ser, o sea, a ver, realmente, es la historia de siempre, ¿no? Con todo, con las competiciones, cuando hemos hablado de juraos y de mil cosas, o aquí que vienes a un evento. A ti te han puesto unas normas para venir. O sea, si yo no estoy... Sí, sí, las tienes que aceptar. Efectivamente. Tú las aceptas, otra vez no te lo las cumplas. Lo hizo Sprint, que no es ninguna novedad. Él lo dijo muy claro. Si yo sé que no puedo cumplir esas normas... No voy. No voy. ¿Y qué ha hecho? Pues no voy a ir. Y ya está. Y es lo lógico. O sea, no me vale venir aquí 540 personas y luego, después de que estás aquí, protestar. Porque es que me han dicho que me pongan o sé qué. Es que me has mandado tal. Hay unas normas, no te las has leído, es tu problema. Pero si vienes, es porque asumes que las vas a cumplir. Eso es. No, es que para venir tienes que marcarlas. Que las has leído y que las vas a cumplir. Eso es. Te comprometes. Luego no puedes decir que yo no sé, no sabía, no... Estoy curando a mi padre. O sea, decir que estas cosas no... O sea, esto es atacaba yo, rey. O sea, dentro y... Claro, yo seguramente discreparé mucho con vosotros y con la mayoría en cuanto al uso o no uso de mascarilla, lo que queráis. Pero si yo sé que si tengo que venir aquí y tengo que usarla, lo uso y punto. Y no voy a debatirlo con nadie. Eso es. Fíjate, yo no me la quito ni cuando voy solo en el coche. Claro. Pero yo, yo todo lo contrario. Yo normalmente no tengo mascarilla. Hombre, estoy en casa trabajando, no tengo la obligación de usarla. Ninguna. Y a mí no me parece que realmente tenga una función protectora como tal. Es más algo que te recuerda que tienes algo de lo que tienes que protegerte, más que el hecho de... Pero bueno, pues a mí me dicen que la uso o la uso. O sea, es que no hay un debate. Vengo aquí con aceptadas unas normas. Y he rellenado un papel como el 100% de que yo me estoy comprometiendo a hacer caso a esas normas. Por eso a ti se te pegaban las cosas metálicas y a nosotros no. Esa es la aplicación. Ahí va. Ahí, señor. Pues bueno, yo creo que ya... 3 horas 11 o... 3 horas 11 minutos de podcast. Bueno, como lo... El broadcast. El broadcast. Como lo tenga que revisar Ocus para ver qué hemos estado haciendo, se va a cagar en nosotros. No, pero no sé. Si no querías cazar, pues todo hace y media. A mí no me parece mal hacer una copia y que se lo paséis. Y si quieren aprovecharlo, pago. No, no, en principio la copia se... No sé si la copia se quedará ahí y luego lo revisará. Yo lo del otro día lo guardé y luego la copia está en tu pendrive. O sea, aquí no hay nada. ¿Hay nada ahí? No, no. ¿Por qué? Ay, qué sueño tengo. No, yo lo dejé abierto. Un podcast que nos vamos a despedir bostezando. Sí, no sé por qué, pero bueno. Pero a ver. No son horas, tío. Que me parece muy acertado si le pasa por... Yo soy un señor mayor, si yo me estoy metiendo a la cama a las 12, que no me reconozco. Yo... Que desde que tengo responsabilidades paternales, mi vida ha cambiado mucho en cuanto a los horarios. Yo solo voy a decir, mira, me va a poner... No me lo creo ni yo. Yo era un tío que se metía a la cama a las 3.33. No porque quisiera, sino porque coincidía. Y ahora mismo hay días que me meto a las 11. Yo voy a hacer un joking. Yo os voy a decir que en casi 24 horas he entrado a trabajar, tío. ¿Cómo en 24? Ya ves. Estoy sábado a la noche, ¿no? Sí, ¿qué turno te toca? De mañana. Pues vale. Sí. En 24... En 26 horas he entrado a trabajar, tío. Y aquí estoy. Muy mal. Y tengo que dormir dos veces. Es que esto de venir de botellón... Te voy a decir que no... Sí, es que parecido a ti. Yo entro el lunes de mañana también. A las 7 tengo que estar en pie. A ver, que voy a estar a dos metros de tu cama, en relación. No, pero ya está bien. Cada uno... Sus marrones. El teletrabajo, desayuno, todo junto. Sí. Barra transporte de taxi, porque la jefa tiene que ir a la ambulancia. Y barra recadista, porque tendré que hacer la compra. Barra amo de casa, porque habrá que lavar toda la ropa que hemos traído. Y barra un montón de cosas. Bueno. Y luego ella se quejará de que no has hecho nada, absolutamente nada. Sí. Pero eso pasa en todas las casas, ¿eh? Es rutina de día a día. Es lo normal. Hay muchas conversaciones y frases que se replican. Yo estoy convencido que voy a llegar a casa y voy a tener mi ropa encima de la cama. Claro, la atendí el otro día, pero está sin doblar. Pues la ha recogido ella, me la habrá dejado en mi lado de la cama. Y voy a tener que moverla. Porque no va a poner a doblar ahora a las 4 de la mañana mi parte de... No, si no quieres dormir en el sofá, no lo hagas, por favor. No, lo haces. No sé dónde lo va a mover. Y mañana por la mañana, como tendré que venir a toda hostia, pues estaré bien. A la hora que me meta en la cama a las 7 voy a estar como un palo arriba. Más cansado, pero bueno, tengo un palo. Y voy a venir directo. O sea, mañana creo que no le doy de desayunar al nene. Me va a tener que encargar a mi mujer porque yo no lo llevo. Se me dice. 12 y media entrega de premios, ¿no? Bueno, realmente yo con Yaguin me va a tener que comer las 3. Pero la 12 y media empieza la entrega de premios, que juegos y demás, ¿no? No, técnicamente, no sé cómo lo va a hacer juegos. Ay, a las 12 empieza la general. ¿A las 12? No me quites a las de sueño, tío, ya. Empieza la general. Había, no sé si juegos quieren empezar ellos, o si juegos quieren hacer después, o quién. El que había reservado inicialmente a las 12 en el programa o que tenía intención de hacerlo, era Imo. Pero, claro, él pensaba hacerlo, como entrega de premios, virtual. Claro, cuando se dijo que iba a haber medallas y tal y todo eso, dijo, ostras, y nosotros no vamos. Y automáticamente le dije, a ver, históricamente siempre hacemos software libre, arte digital y demoescena. Pues vamos a ver exactamente lo mismo, solo que, como no estáis vosotros, pagamos Yaguin y yo. O sea, no tienes ni que pedirlo. O sea, eso es así. Entonces, pues bueno, mañana haremos eso. No sé si habrá coordinado Yaguin con Imo, si no se coordinará mañana por la mañana. Le pasará a los dos ficheros de texto lo que tenga de las competiciones a Yaguin y Santas Pascuas. Si no es... De ahí no tengo información ninguna. Ahí no te puedes dar. Lo mismo con los podcasts. Si quieres pasarles los dos, el que tienes ya, que está en tu pendrive, te lo vuelvo a recordar, y este, cuando se copie, pásaselo si lo quieren aprovechar para algo, para subir a algún lado, yo qué sé, no sé. Bueno, este es un Broncast muy personal. Se puede pasar, pero no creo que se pueda aprovechar. A ver, sí, claro, trozos, sí, pero el Broncast en general, pues hemos tenido momentos que han sido un poquito más políticamente incorrectos. Como viene en un Broncast. Pero bueno, ¿tampoco muchos, joder? No. No, había habido de todo. Hemos estado recatados. El Yaguin fue mucho más políticamente correcto. Bastante más políticamente correcto que este. Pero... Tampoco ha sido ahí... Fue de media horita, hablamos de media hora. De catering. Por un centrado, sí. No, pero bueno. No, muy bien, joder. Lo vuelvo a repetir. Sí. No sé en qué circunstancias, pero bueno, igual les puede ser útil para hacer cualquier tipo de cosa. No sé. No, lo útil de que hemos utilizado el área, pues hombre, pues sí, hemos utilizado el área. Para demostrarlo y yo creo que para que lo quiera escuchar, que lo escuche. Utilizarlo oficialmente, pues no es una actividad oficial. Entonces, tampoco... Yo no veo esto en Spotify, tío. No, no, yo no voy a estar aquí. Sí, a ver, aquí... Pero no sé, a ver, yo no sé en qué circunstancias... Igual luego lo voy a usar algo, pero es como cuando graba en MyLook los vídeos de las vacaciones y luego te hace un algo. Eh, ojo, no te metas con los vídeos de Tailandia de MyLook. Tú a esto le pones una foto, te haces un vídeo de YouTube y lo subes al canal, por ejemplo. Así va a ir. Y va a poner el logo de... Y ya está, broncas, tal. Pero pon algo que se mueva por una imagen de 3 horas 17, tío. Si te haces un vídeo bucle de esos de 10 segundos, que vaya a los 10 segundos repetido de Ternin. O pon de fondo... Ahora se estila mucho poner el efecto de partículas de nieve o cosas así. La epilepsia, tío. El bucle. Eso es muy duro. Somos de Bilbao, la hostia. Pero la idea es que no se escuchen, entonces algo que no distraiga la atención de... Ya, pero te quedas enganchado, tío, viéndolo. ¿Y ahora qué vendrá? Pero yo te voy a escuchar. O te pega un talele, qué hombre. O sea, tengo que decir... Nadie va a escucharse 4 horas. Bueno, espérate. No, pero igual habrá que dividirlo. O sea, aunque no... ¿Y en parte? ¿Para qué quieres dividirlo? ¿Para qué están las barras de desplazamiento? O sea, a ver, se inventaron para algo. Si quieres le puedes marcar. En el minuto tanto hablamos de esto. En el minuto tanto, 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 tanto de Melú. Tanto, 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 sí. Hay esto... El resto es paja. Aquí hicimos lo que nos dijo el médico. Un Melú cada 25 minutos. Ya está. Hay Melú cada media hora. Y cada mena es igual, ¿eh? Seguramente. Que no falta de Melú en tu vida. Pon un Melú en tu vida. Exacto. Y ten en cuenta que solo hay uno. En el multiverso solo hay uno. Sí, es único. Es el único que permanece inalterable. Claro. De Melú con conquistador. Conquistador de mundos. Eh, The Ancient One. ¿Ves? No se ha copiado Marvel. Si es que... Es porque esta idea nuestra no es de ahora. No, no, no. No soy de siempre, joder. Él era el... Es el centro. Yo creo que... Lo tenemos que hacer. Yo empezaría ya... Lo dije antes y lo vuelvo a repetir. Con los cortos... Relatos cortos. Eh... Que luego los lea él, valide y... Y publicar. Si hacemos un relato cada uno, hacemos un libraco majo, ¿sabes? Pero habrá que registrar algo que luego, cabrón, se hace otro vídeo. Otro libro con nosotros. No, claro, sí, no. Pero sería un libro de varios autores. Ah, bueno, vale. Quiero recordar que en el último libro salgo yo, tío, el todo. No fastidies, en el de República. ¿No? No dijo que salíamos. A ver, sí. Muchos saldrán porque... Sí, sí. Siempre comenta de que los personajes de los dos libros, hasta ahora, y del tercero entiendo que también, siempre los basan gente que conoce. Eso es. Y siempre se encarga de subrayarnos. ¡He hecho un personaje como tú! O sea, que yo me suena que me dice a mí, y dijo a... Me dice a Justo, por ejemplo, también. ¿Quién? A Chema. ¿Quién ha venido a esta parte? Sí, es cierto. No lo he visto. No ha venido, no. Se le echa en falta. Eso de que llegue el miércoles, en este caso, ponga el portátil en tres horas, conecte el cable de red y diga, tengo internet, ya me puedo ir. Y vuelva el domingo y diga, tengo internet, me voy para casa. Y no usen ordenador en los cinco días. Eso es mítico, tío. Bueno, al final es el estar con la gente. Eso es. No sé. Muy grande el Chema también. No podía faltar en el pod. No, tampoco. En el Chema. Y mucha más gente que nos hemos dejado en el tintero. Sí, pero bueno. También era... no teníamos guión. No. Y ya se ha improvisado a tiempo. Llevamos tres horas veintiún minutos hablando improvisadamente. Hablar por hablar. Bueno, hablar improvisadamente. Como el programa del Ibai Llanos. Hablar por hablar tampoco. O sea, hemos hablado de cosas generales, pero también centrándonos muchas veces en la parte. ¿No se os parece un poco Alex a Ibai? La línea, al menos. Sí, no igual, pero sí del mismo perfil. A ver, los dos me caen genial, pero yo prefiero a Alex personalmente. Sí, sí, yo también. Pero bueno. ¿Qué quiero decir? Físicamente y manera de... No, no, no. Físicamente Alex es más guapo. Eso siempre, joder. O sea, lo siento Ibai, si no te escuchas, pero físicamente Alex es más guapo. ¿Vale? No, pero en general, no sé, el estilo de Alex a mí me gusta más. Y no es porque... No, sí, sí, pero bueno. Tenga Master, claro, lo más conocido, porque yo de Ibai veo también bastante. Me gusta mucho también un poco las cositas que hace. A veces también es muy políticamente incorrecto. Lo mismo que Alex. O sea, sí tiene un rollito, podríamos decir, parecido, aparte del parecido físico que comentas. Pero yo personalmente me gusta más el enfoque que le da Alex. Al menos en el trabajo que yo veo de Alex. No, Alex perfecto. No hay ninguna pega, tío. También es cierto que yo veo el trabajo de Alex delante y detrás. Entonces, pues eso también, en el caso de Ibai, no. En el caso de Ibai veo el trabajo final. Tanto no es con Ibai, tío. Sí, pero bueno, oye, se lo ha ganado y lo sabe hacer muy bien. Y es un tío que vale, es muy válido. Y está donde tiene que estar. O sea, se lo ha ganado. Sí, sí. Nadie lo discute. No es me han puesto aquí. No, no. O sea, está donde tienes que estar. Eso lo ha currado. Y Alex también. Sí, sí. Yo no sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues nada, ya poco a poco. Yo creo que más sería que despedirnos y poco más. Pues sí. ¿Podríamos decir en qué dial se emite esto? Porque es que no... En el canal de YouTube. Lo acabaremos poniendo en el canal de YouTube. Entonces, si llegáis a escuchar este mensaje es porque ya habéis llegado ahí. Con lo cual este mensaje no tiene ningún sentido. No sigáis echando por delante que no hay mucho más. Eso es. Entonces, pues bueno, que sepáis que sí, estáis en el canal de YouTube. Y si estáis en otros sitios es porque se nos ha ocurrido después colgarlo ahí. Porque si no, lo diríamos ahora. Entonces... Le preguntaremos a Melu, que a ver dónde lo podemos poner. Siempre que tengamos oportunidad, haremos más de este. Igual hace un libro, tío. También. Con este podcast. Hombre, a ver. ¿Te transcribe? Si lo transcribe, pues yo creo que sí. A nada que se le vaya la flapa en algún que otro tema... Le puede dar, le da para el libro. Le da para una saga, por lo menos de tres, para hacer película. Ahora se llevan mucho las trilogías. Bueno, ahora hay siempre, tío. Parece que ahora se llevan las trilogías y si vende hacemos una cuarta. Y si no, hacemos una precuela. Eso es. Claro. O una serie, ¿ves? O un esplenado. Siempre es mejor una precuela. Siempre es mejor una precuela porque la cagas menos. Si haces una precuela, la cagas mucho menos. Porque al final, si haces una secuela, nadie sabe hasta dónde vas. Igual hacia dónde vas no le gusta a la gente. Pero si haces una precuela de algo que ya ha gustado... ¿Sabe dónde va? Como la gente ya sabe a dónde va, es como conocer los orígenes de eso que tanto te ha gustado. O sea, entonces siempre una precuela es mucho más fácil de que agrade a la gente que una secuela. Y se está viendo en todos los movimientos que está haciendo Marvel. Que está haciendo... ¿Habéis visto la de Loki? ¿Habéis visto? Sí. A mí me ha parecido sublime. Entiendo que hay gente que igual la pueda digerir más densa. Es un poco... Es un poco, ¿no? Un poco... ¿Densa? Ranura. Ranura. Pero es que es justo lo que me gusta a mí. Igual también va un poco en la línea de lo que suele hacer MLUK. Siempre hablamos de MLUK cada 20 minutos. Eso es. Sintoniza con nosotros y te sabrás la hora porque cada MLUK han pasado 20 minutos. Claro. Tiempo se... Bueno, que está bien, que está bien, ¿eh? Pero... Sí, pero a mí es lo que me gusta. Igual me gusta mucho ese rollo que te hace pensar un poco o que te descuadra o que juega un poco con lo que tú das por sentado. De repente te lo desordena. Y toques como... Creo que era del cuarto al quinto. Cuando termina el cuarto y se lo cargan... Eso es. Y dices, hostia, que sea carga a Loki. Y dices, bueno, va, pero era una variante. El problema... No hagas spoiler, no hagas spoiler. Por Dios. Pero ¿qué más da? Que hagamos spoiler. Si esto lo vamos a escuchar nosotros y el vecino. Ah, yo ya no pienso escuchar eso. El problema es todo. O sea, si esto se hace viral, pues que se caguen todos... O sea, si esto se hace viral va a ser mucho después de que todos se hayan visto Loki. Eso sí también es verdad. Bueno, igual, ¿no? Igual aquí despegamos. Como hemos nombrado... Hemos dicho tres veces eBay. Igual mañana estamos ahí... Estamos ahí en el trending topic, ¿no? Como llamar a Vittelchus. Puede ser. Claro. A ver, esto es como si ahora decimos que es que Bruce Willis está muerto. No voy a decir la peli. Porque seguro que hay alguno que no la ha visto todavía. Es obvio. Yo no la he visto. Pero bueno... Mi hijo no la ha visto. La niña de escala no la ha visto. Tiene un año y medio. Va a saber el... No le voy a poner esa peli. Todavía no tiene edad. Entonces, para él es un spoiler. Pues claro. Obviamente. Pero lo mismo que no ha visto eso no va a escuchar esto. Eso te va a decir. Entonces... No... A lo mejor ve antes la película que escuchar esto. Hombre, si escucha esto es un milagro, tío. Mi hijo. Igual lo encuentra por ahí perdido. Y dice... Va a escuchar a ver qué tonterías hace mi padre. ¿Sabes? En un pendrive por ahí perdido. O en YouTube. Porque claro. Depende de qué etiquetas pongas. ¿Eh? Pues salen ciertas cosas. Ah, bueno. Aquí... Ayer Balón a ver lo que pone. A mí me maravilla. Mira, hablando de etiquetas. Ahí me me gusta que es maravilla. Y vamos a decir marcas, nombres y cosas con copyright. Pero entrar en Netflix. Poner dibujos de cero años. ¿Salen? Sí, sí. Y te pone violencia. Bien. O sea... A ver, en serio. Cero plus. Violencia. ¿Sabes? ¿Sabes que de aquí a...? O sea... No, pero es que no pasa en uno. Pasa en muchos. Pones... Y voy a decir nombres, Pocoyo. Patrulla, Canina. Alvin, Las Ardillas. Creo que son para seis. Pongas de estos, pongas en algún... En muchos capítulos... Violencia. Uff. Dices, pero qué bien. Pero, o sea... Aquí hay algo que no cuadra. Quiere decir que esto es algo violento para uno de cero años. O que es de cero años y lo ponga aunque tenga algo violento. No lo entiendo. No cuadra. Si hago uno cuadra. O sea, es decir, que si yo voy a buscar violencia... Te va a salir el sufrido. Me va a salir Pocoyo. Dices, coño, yo estoy buscando una peli de tortitas. ¿Sabes? Y no precisamente de un chef que esté haciendo tortitas. Bueno, sí, de esas hay un par de Steven Seagal, que es un chef que reparte tortitas. Hostia, sí, en el instrumento. Alerta máxima, uno y dos. Y había tres también, no, no. ¿Hay tres? Pues no lo sé. Porque Casey Rayback... Yo diría que dos. Casey Rayback. El cocinero experto en tortitas. Las que le hago con un microondas, eh. Pues lo que le des. Es como MacGyver. Si le das un aguja-hilo y en vez de hacerte un cosido, pues te hace un potaje. Un masterchef. Explica a la New School que era MacGyver, tío. Ah, pues ahí sí, hay un reboot. Hay un reboot. Lo que pasa es que el reboot, de repente, con esto de la pandemia, lo cortaron en un punto que dices... Se os ha ido la flapa tanto que aquí ya solo falta como... Pues como Fast and Furious 9, ¿sabes? Hostia, me quedé en la 4 así ya. A ver. A mí me encantan. No, pues van al espacio y todo, eh. Vuelan. En coches, eh. Sí, sí, sí. Un coche con un cohete y van al espacio. Bueno, a ver. Esto está basado en una historia real de un tío que le puso un cohete a un coche y al final no le encontraron al tío entre los restos. Se supone que hay un coche en el espacio, ¿no? Sí, sí, de Tesla. De Leon Mars, ¿no? Sí. Y encima no era de lo barato. No, bueno, a ver. Pero él los fabrica, ¿sabes? No se va a cobrar el PVP. Es decir, a él le sale más barato. Pero igual... Ya no estaba, ¿no? Ya no está Echeris ahí. No lo sé. Creo que no. Estos tíos... Solo están cobrando. Al final... Pero bueno, a ver, dice, yo voy a poner un coche en el espacio, pero de los míos, de los coños, claro. Es que a ti te sale a precio de coste. Pero es que a nosotros nos lo estás vendiendo, porque siendo mil millones igual das y sale diez dólares. O sea, no lo sabes. No lo sabes. No, pero bueno, eran doscientos mil pavos. Sí, bueno, pero doscientos mil pavos, pero si luego a la hora de coste de fabricación son cien mil, con que venda dos, ya lo tiene pagado. O sea, he vendido dos y he puesto uno en el espacio, que es lo que te sale caro. Ponerlo en el espacio. Pero es que yo hago los cohetes. O sea, te voy a decir, al final, si he puesto un coche en el espacio, coño, claro, porque tienes cohetes, tienes coches, joder, pues no sé si me explico. Yo que no tengo ni coches ni cohetes, pues no puedo. Pero si tuviera coches y cohetes, pues sí. Pero bueno, sale un pico, eh. Pero es que sí, pero a él le sale más barato. Sí, sí, pero sí sigue saliendo un pico. Solo en gasolina para arriba. Joder, tío, el dueño de Renfe seguro que viaja gratis. Ahora sí me explico. A ver, el tío no paga el billete. Pues este es igual. Sí, pero hay que pagar la gasolina. Que no, que no. Que con lo que vende a dos más, pues como el Bezos, ahora que se han ido al espacio, ay, tío, ay, no puedo, me pilla mal de fechas. Es que no lo he pillado y ha pagado 23.000. Ah, no te devuelvo. Pues con lo que ha pagado ese, ya da para la gasolina, ¿no? Para ir y volver, digo yo. 23 millones de dólares. 23 millones y tiene más la agenda. 23 millones de dólares. Algo no cuadra, tío. 23 millones de dólares. Pero si tengo 23 millones no tengo agenda, tío. Ese tío ha pagado por lo menos la gasolina y el catering. Bueno, miento, si tengo 23 millones para pagarme un viaje un poco para arriba, no tengo agenda, tío. Ya será o va a ser alguien. Ya le pagaré a alguien. Es que me ha pillado mal. Pues no sé, igual se llevaba mal con algún otro de los que iba a ir, o vete a saber, o ha perdido una apuesta. Dice, que no hay huevos después de haber pagado no ir. No, mira, me sobra el dinero. Pues como la gente esta que se compraba la aplicación a Inrits, que costaba mil dólares y es un puto diamante. Bueno, no vamos a volver a temas del pasado. Vale, hay mucho gilipollas suelto. Pero te voy a decir que, ¿cómo no le va a salir rentable? ¿Tú crees que con 23 millones no pagan la gasolina de ida y vuelta de la nave en la que se han ido estos al espacio envuelto? ¿Seguro? Creo que no. A ver, que no la pagan en otro planeta. Que no hay gasolineras marcianas. Debe decir, que la pagan aquí. Entonces el precio es el de aquí. Solo con lo que ocupa la nave no puede tener 23 millones de combustible. Pero que hay que montar la nave también. Bueno, pues sí, pero que la nave luego la puede reutilizar, que no la han roto. O sea, a ver, que sube y baja. El siguiente. O el siguiente le vas a cobrar otra vez 23.000 y... Ahí es como el kilómetro de autopista en este país, sale caro, tío. Sí, claro, está paga el descorche, ¿no? Como cuando vas a una botella de estas, mira, te va a cobrar el precio del chupito más el descorche. Eso es como en las comunidades. Cuando tú palmas una obra y el que viene detrás te paga la parte proporcional de tus gastos. Está lo mismo, si tú has pagado 23 millones por tu cohete y el segundo quiere viajar, pues toma. Pues eso. Tu parte de los gastos y ya está, y el cohete es de los dos. No, 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 es que ese es el tema, que aquí el cohete sigue siendo el mismo. Y el tío dice, venga, y ahora el siguiente y tal, y claro, a ver. Es que los 23 millones era solo el viaje. Solo el viaje. Solo el billete, tío. Lo que hay que ver es cómo es la ITV del cohete, ¿sabes? Porque, a ver, qué decir. Por ejemplo, los barcos cada año hay que sacarlos del agua y hacerles un mantenimiento y tal, que se llama la homologación. Que encima era una subasta, igual el billete era más caro, pero no se ha llevado. Ahora, ¿pero el cohete qué? Porque le mandas para allá arriba y te vuelve con la pintura churruscada. Y a ti, ¿quién te ha dicho que eso ya no estaba antes de salir? Claro, es que claro. A ver, ¿y la compañía de seguros? Claro, a ver, no lo hemos pensado. ¿Cuánto cuesta la póliza de seguros? No, es que... ¿Y si algunos, yo qué sé? Tú subes al espacio, te sienta mal la ingravidez y te haces un uñero. Y reclama. Te haces un uñero. Pero bueno, esos también habrán firmado un papelito como nosotros. ¿Dónde te lo has hecho? Pues mira, cuando estábamos sobrevolando Chile y justo se cruzaba la luna, yo qué sé, me ha pegado ahí un mal y me ha hecho un uñero. Yo qué sé, yo qué sé. Bueno. Mira, había una señora, había, bueno, pues que no. En aquella época la sociedad era más machista, pero ella estaba preparada para ir al espacio y tal, y al final la relegaron, ¿no? Y ha ido ahora a los ochenta y pico años. Es verdad, sí, he visto algo. Vale, pues tú imagínate, ochenta y pico años, o sea, si tiene una preparación física importante, pero hostia, hay que salir de la atmósfera, ¿sabes? Bueno, ahí tienes actividad física, tienes menos, ¿eh? Sí, pero te voy a decir que hay que tener, para pasar la reentrada, la salida y tal, y todo esto, hay que aguantar los gestos. Exacto, las gestas. Hostia, ¿sabes? O sea, no es el mismo cuerpo, no es la misma... ¿Se la ha visto después? Sí, 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 no, así está, así está. Ah, vale, vale. Es que, a ver, a ver, es que esto es surreal. 23 millones. Pero solo el billete, acuérdate. Pero que el tío no ha ido. Pero igual han devuelto, tío. Pero bueno, volviendo al tema de los seguros. El tío abre una lata de sube, porque le entra una... Es una puta realidad, a ver... Claro, entonces... Ahí se hacen bolitas... Joder, ¿cómo está esto? Se hacen bolitas, ¿sabes? Y empiezan a hacer, como Homer Simpson, el capítulo... A ver, tío, yo pago 23 millones y lo pruebo, ¿sabes? No, pues ahora te voy a multar. ¿Qué me vas a multar? ¿Un millón? Pues toma. A ver, ¿qué me vas a multar? Te vas a cobrar tú más por hacer esto, que por ir con un Ferrari a esto delante de un colegio. Pues no, ¿sabes? Pa. Pues bueno, igual no le han dejado ir, porque era el típico tío que decía yo pago 23 millones y ahora hago lo que comenzaba. Y le han dicho, pues no. No, pero ahora han devuelto a la tela, ¿no? No sé, Santarrita, 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 Antepillonarios, no sé cómo verá la cosa. Pero ha venido, ha ido otro, ¿no? Le habrán dado como en todos los sitios, un vale de estos que no caduca para que caiga lo que quieran. Para el siguiente. Aquí tienes corticoles, ¿sabes? Sázalo en un año. Claro, ahí está, que lo compren en sudaderas o en... Pero bueno, entiéndeme, o sea, aquí va gente, supuestamente, iba a decir gente normal, ¿no? Porque todos no podemos pagarnos el viaje, pero no son profesionales. O sea, es un tío que ha dicho, ah, pago y voy. Entonces, es más normal que no se sepa las normas. Pero ha salido de firmar, tío. A ver, igual el tío, pues como hay muchos que para estornudar se quitan la mascarilla, pues este dice, pues va a tirar un pedo y se suelta el... Es que me aprieta la tripa esto, no sé, y se tira rebotando. O sea, a ver... A ver, puede pasar, puede pasar, o sea, puede pasar. Es un escenario muy realista. Claro, sí, pero ves, si pasa eso, hay que arreglar que tejones de ventanilla abres para ventilar. Ojo, al final... Y eso es una cosa... Y mira que ha habido viajes al espacio. Pero yo no he leído ningún estudio sobre si los pedos huelen el espacio. O sea, a ver, ¿cómo se distribuye el olor? O sea, claro, tú abres un líquido y se hacen burbujas. Bueno, pues el olor igual es igual, se quedan burbujas. Tú no te llegas. No, burbujas no. No se dispersan. Al final es un fluido. El aire es un fluido. Como el que se come una burbuja de agua, te comes la burbuja del pedo del vecino. Pues claro, aquí, en la Tierra, en gravedad, bueno, gravedad normal para nosotros porque es en la que vivimos, ¿vale? Un sitio donde la gravedad sea otra, pues será la normal esa, ¿vale? Pero nosotros estamos acostumbrados a que los pedos se dispersen de una manera muy concreta, ¿vale? En el espacio, obviamente, el pedo se va a dispersar de una manera muy distinta. No hay gravedad. Lo mismo, tú estás al lado. Y no lo hueles. O te lo comes entero. Y el tío que está en la otra punta de la nave se lo come concentrado. Como la hamburguesa de la noche, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es decir, a ver, bueno, a todo esto, decir que hemos pasado a hablar de ciencia. Entonces, claro, vosotros, ¿cómo? Yo le voy a preguntar a Melú, tío, porque han pasado los 20 minutos y hay que preguntarle, tío. Él seguro que lo sabría. Seguramente que Melú no daría la respuesta. Pero muy relacionado seguramente con algún futuro relato de Melú. Si esa señora que tú comentabas, o que la han llevado al espacio, la cascara en la nave espacial... Hombre, a ver, no quiero entrar en eso de que ya empezamos a ser como la resistencia. O cualquier otro. Tampoco vamos a llegar, que si no viene Broncano y dice, eh, me estáis plagiando. No. No, no plagio ninguno. Pero si esa señora, la casca en la nave espacial... Dobla servilleta. O la estación espacial esta... Ahí... A ver, ¿quién cojones se encarga de mover el este? Porque dudo mucho que la familia mande otra nave para ir a recuperar. No, no, pero eso va como en la distancia. Se controla desde aquí, ¿no? Volviendo al tema de la inexperiencia. A ver, todos sabemos que los astronautas beben y comen en poux de estos. Ahora los niños también. Yo que soy padre... Por cierto, como el agua del catering, tío. Sí, eso es. Ahí en cerrado. Claro, esta gente no está experimentada y si alguno se lleva un sándwich. Es decir, ¿y las migas? O sea, ¿cómo recoges las migas? Se quedan volando por toda la nave. Se te mete una miga. La clave te la dio, Homer. Homer es que ha montado una bolsa de patatas. Sí, sí, claro. Pues eso hacía referencia antes. A la hora de comerse las patatas... Yo, por lo que he visto en algún vídeo, en algún documental, las naves por ahí arriba deben de... El tema de las partículas... De ser verdaderos estercoreros, tío. Sí. Vale, pero es que tú aquí al final haces algo de eso y pasas la aspiradora. A ver. Allí no puedes. ¿Allí qué vas a hacer? Hecho la coña del sándwich. Hecho la coña del sándwich, pero bueno, al final el ser humano suelta las camas de piel, suelta las pequeñas partículas que vamos soltando y eso se queda ahí en suspensión. Claro. Imagínate que estás durmiendo y roncas. Y te estás tragando las uñas que se está cortando en cada lado. A ver. Es que estás bueno. Pues calcio pa'l huervo, tío. Calcio pa'l huervo. ¿Y si se atasca el baño de la tabella? O sea... Es que... Es que vas con... ¿Desatas... No, no, porque... ¿Cómo funciona esto? No, porque es como en el ciclismo. Pesa, tío. La clave que la dieron en Big Bang Theory. ¿Qué pesa? Que es gravedad cero, ¿no? Pesa. Pero pesa subirlo. Tú sabes lo que... Que lo tienen todo medido, tío. Pesa subir. A ver, que no... Se ha atascado. Se ha atascado. Que no funciona el sistema de succión y la tapa. Pero, Ned, la clave que la dieron en Big Bang Theory. En Big Bang Theory salían fuera de la nave espacial. Entiendo que con el cubo... Claro. Y ya está. Y venga. Pa' acá, pa' afuera. Ahora, que mañana fletan los chinos una nave nueva, pues igual de repente, pama. Dice, mira, he pillado una gaviota. Claro, no. Es que a eso voy. O sea, bueno, pero no a eso en concreto. O sea, es que te puede pasar dentro de la nave. O sea, hay que tener... O sea, esta gente tiene que tener que tener que tener que tener que tener que tener que joder, el puto manual tiene que ser súper completo, ¿sabes? Hay manual para todo. Claro, claro, claro. Así que se tiran 50 años para salir al espacio. Bueno, 50 no, pero 10 años de preparación. O va a soltar una palabra técnica. Se tiene que estudiar muchas sitios, tío. Instrucciones de trabajo. La conversación es que se ir la hostia. O sea, hostia, se me va a escapar un pedo. Agarra a Manuel, espera, vamos a... ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Sección 50, párrafo 6. Abre la puerta. Pa. No, tampoco se puede, tío. Claro, es que esa es la hostia. Estás condenado. Condenado. Realmente, ante tanto problema, el día que bajas de ahí, es normal que les encierren en un habitáculo. Es lógico. O sea, ya no porque despresurices, sino porque, joder, hay que descontaminarte. Yo también entiendo que allí no me harán de pie. ¿Vale? O sea, el estilo camionero, ¿no? En la botella. No sé, alguna cosa... No lo sé. Pero también vendrán en manual. Oye, para el siguiente programa tenemos que conseguir el manual. Igual es... ¿Cómo se llama esto de...? En plan fuente. No, no, no. La misma jugada que con los pedos. Tiene que tener un succionador, eso. Bueno, pero eso lo llevará para otra cosa. A ver, a ver, eso es... A ver, a ver, a ver. Eso lo llevan para otra cosa. No, pero ahí si te escapa la gotita, la han liado. Bueno, pero ahí harán... Tiene que haber algo que trague para adentro, tú. Supongo que muchas veces lo harán adrede porque harán estudios. O sea, que no ha tocado ese viaje más rollo, tío. Muy mal pagado está, ¿eh? Dejó de yo que venía aquí en un viajecito a ver cómo crece un pino, ¿sabes? Y encima que me sale gratis y me pagan. El de al lado lo se está plantando. A estas alturas de la vida en la que ya está todo medianamente normalizado. Que tendrás astronautas, astronautos y astronautes. Seguro que habrá alguien ahí arriba dispuesto a echar una mano al vecino. No veo el hecho de que haga falta una bomba de succión. No, pero estamos diciendo para ir a mear, joder. Pero claro, a ver, hay cosas que aquí no son... Que luego se aprovecha. Ahí aprovechas el peso de subirlo. Has aprovechado el viaje para dos cosas. Una herramienta que vale para dos cosas, tío. Mal pensado. En la Tierra hay cosas cotidianas que no son peligrosas, que allí son mortales. O sea... En fin, o sea... El manual tiene que ser jodidamente grande. Sí. No hay cualquier chorrada. Tú bebes agua, imagínate que no va para abajo ni para arriba. Es que no va para ningún lado. Flota. Y va el botón. Va el botón, se mete. Corto. Atamos por culo. Habrá que tragar aire para empujarlo para abajo. Pues ya está, vamos a succionar. Es que ahí... Es muy complejo todo esto. Y bueno, la sección de ciencia nos está quedando muy guay. Sí, al final está quedando guapo, al final, sí. Sí. Nos estamos despidiendo, pero faltaba la sección de ciencia. Los pasatiempos. Ay, señor. No hay ideas, tío. Y el tiempo. El tiempo ni idea, tío. Porque aquí no llueve ni pega el sol. Es Bilbao. Siempre puedes decir que va a seguir haciendo sidi-mirri, que va a estar nublado y que va a cascar un frío del copón. Y al final, de 365, 360 ciertas. Y ni esas, tío. Porque yo era una temporada de una cierta ni eso, tú. Bueno. Yo que ahora me dedico a mirar el tiempo para ver si salgo o no salgo. La culpa siempre es del heteropatriarcado y los micromachismos y esas cosas. Bueno. Bueno, micromachismo es esto de los chips que te ponen. Sí, de los jetecitos. Pero si no hay chips. Ay. Pues bueno, volviendo al tema. 23 millones. Yo creo que eso da para algo. Sí, para ir y bajar y para poder cancelar por agenda. Entonces, joder. O sea, ya te digo yo que a Elon Musk no le ha salido tan caro como diga poner un coche. No, no, no. Pero bueno, seguro que no. Solo con el beneficio de dos coches ya lo tiene pagado. Eso tuvo que ser un tipo de apuesta o algo, ¿eh? Sí. De esas, de seguro que engañó a algún tonto para que nos pague un pastizal por subir hasta allá arriba. No, no, es que encima fue una subasta. No es que vendió el billete, es que hubo una subasta. Pujaron, el que más pujó subió. Bueno, no. No porque no podía por agenda, subió el segundo. Que más pagó. Y tampoco él. Subió a su hijo. El chaval ese, 18 años. Ahí está. Preparado a tope. Va a comer. Ese sí que va a comer jamón. Me sé, lo tiene en el currículum ya. ¿Eso es? Yo tengo un título pagado. Bueno, como muchos. Yo soy astronauta. ¿Ves? Tan fácil. Para la próxima vez habría que intentar hablar con ese y que nos cuente a ver cómo hacen los astronautas para ventilar los pedos. Yo creo que ese cohete era cohete VIP, ¿eh? Esas cosas... Pero eso sería más VIP. Igual, tío. ¿Cuánto tiempo han estado? No sé. Pero es que aunque hayan estado tres días... No, no, no han estado ni un día, ¿no? No, ni un día. Da igual. Han subido y han bajado, ¿no? Pero eran unos cuantos. O sea, nada que un... No, por estadística uno se ha chuscado, te digo. Entonces... Espero que eres en la misma estadística de las veces que hemos producido en Melú que en este podcast. Pues como sea igual. A ver. Esto es como un año. Había una crítica de aquí, de la Euskal. Vamos a volver un poquito al tema central. Que decían que los baños siempre olían a mierda. Y claro. Hicimos un cálculo de cuántos baños hay. ¿Cuántas personas somos? Sí, no. Los baños nunca se les... Y si cada uno de media tiene que ir una vez a esto, pues sale a tanto. Hicimos el cálculo y en todas las tazas tenía que caer uno por menos cada 20 minutos. A ver, ¿por estadística no va a oler a mierda? Pues claro. Claro. Hay momentos en los que caigan más, otros en los que caigan menos. Pero hay que estar vivo y hay que ir con tiempo. Entonces, en vez de ir al más cercano que va todo el mundo, tienes que ir a lo más lejano que va menos gente. Si las señoras o quien sea, porque luego nos tacheran de lo que sea, vienen a limpiar a primera de la mañana, pues vas tú seguido. Pero sabes que el nivel es el nivel, tío, que hay. Entonces la gente no piensa en eso, tío. El nivel y las prisas. No, hay que ir con tiempo, tío. Yo quiero ir al más lejano, pero me ha pillado que no llego ni al más cercano. En cuanto el topillo empiece a asomar, escapar rápido, tío. Sí, sí. Yo soy la Tolosa, me sé el baño bueno ya, tío. Hay que subir escaleras, pero... Efectivamente, porque los de arriba no hay ni blase en toda la parte. Eso es. Y te ahorras el masticar nada. Pero no lo digas en antena, tío. A ver, nos van a pillar. Nos han jodido. Bueno, os van a pillar, que yo, como voy a hotel, siempre voy bajo de peso a la party. Eh, yo también voy a ir a partir de ahora a hotel, igual. Bueno, sí. Yo pensaba que compartís habitación. Fíjate, no sé, ¿tenías ese truculento pensamiento? No. No, de hecho yo nunca he ido a hotel hasta la Euskal del año pasado. Y yo. A ver, nunca he ido a hotel con la organización, porque generalmente solo estaba en la Euskal y cuando ya me han ascendido, ha venido una pandemia. Está mal. Entonces, ha venido así. Eso es. Buen hotel, ¿eh? ¿Cómo era el pueblo? ¿Cuál? Ah, en Urrechu. En Urrechu, buen pueblo. Buen pueblo, buen hotel. La verdad es que mola. Estuve poco en él, pero bien. Bueno, nosotros estudiamos con tu futuro jefe de cañas. ¿Mi futuro jefe de cañas? Sí. Claro, tienes tu futuro jefe. Ya tengo tantos, tío. No vino. Ah, vale. A ver, es un pueblo. Claro, nos pichamos. De la que acabamos allí el podcast, nos dijo, vámonos a tomar algo. Y nos fuimos los tres con él a tomar unos potis. No, para no saber por dónde ir. Claro. Y vamos con guía. Ya vas a tiro fijo. Tampoco hay mucho... Bueno. Tampoco es muy grande aquello, ¿eh? Y luego nos dijo dónde teníamos que ir a comer. Aunque seguro que yo os llevaba a tu marraga. No, no cruzamos el río. No, pero el río... El río divide Urrechu de Zumárraga. Por eso. Así que nosotros no cruzamos el río, majo. Nos quedamos en Urrechu. Vale, vale. He visto cómo sé de geografía, ¿eh? Ay. Y tú me intentabas pillar, ¿eh? Hombre, hay que estar a todas ahí. Como también os intentaba pillar la archaña. Al ir de camino. Buena gente, buena gente. Sí, sí, sí. Hacían su deber. Luego ya la perspicacia del resto, claro. Pero eran convivientes. Yo ahí me acuerdo, ¿te acuerdas tú de Caravaca? Sí, sí, sí. En el desayuno ese en el bar. A ver si estuvimos de... Kevin estaba él también, ¿eh? Acompañado. Sí. Lo que se hace de salir de la tele, tío. Y no mires a los jamones. Eso no hace falta. No, yo no estoy mirando a ningún sitio. Ah, vale. Sois vosotros. Bueno, en concreto tú. Yo no. ¿Tienes una fijación? Estoy soltero, tío. Me gusta el embutido. Yo tengo sueño ya y me quería haber ido a mi casa hace mucho raro. Pero si eres tú el que se ha puesto a hablar aquí de pedos, de espacios y de historias, tío. Has mojado a jumbo fijo. Era un tema de actualidad. No me digas que no. Era un tema de actualidad porque ciencia... Las dudas normales que ocurrirían a cualquiera viendo las noticias y viendo que el tío estés a ir por una millón a la ventaja. Claro, al igual que cualquiera persona normal tiene la duda de qué hostias de pantalones lleva Hull que se rompe todo en justo esa parte que encima crece. Claro. ¿Vale? O el otro día que vi la película Beyond, no sé si la de Skyline, ¿os acordáis de la película Skyline? Muy vieja, año 2000. Sí, vale, sí. Vale, sí. Pues tiene segunda y tercera parte. La segunda con Frank Grillo. En Netflix tenéis las dos que se llama Skyline Beyond. El caso es que, y os voy a hacer un spoiler, porque es que si no os hago el spoiler, resulta que hay una niña, que es la niña que nace al final, bueno, al final de la primera, al final de la primera nace una niña tal, y resulta que como ha nacido bajo el influjo de tal de los extraterrestres, crece súper rápido. Y las primeras horas de la película, pues la niña según ha nacido pasa de ser una niña bebé a ser en dos horas, pues una chavala ya de 12 años. Lo cojonudo es que en esas dos horas, y ya todo esto están en Vietnam, no hay tiendas, en plena selva, la ropa crece y es diferente, es que cambia de modelito. Ah, bueno. Siempre los modelitos. También hay que decir que esa película tiene otra escena brutal, en la que se empiezan a pelear el tío con un camboyano, ahí ta, 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 se llenan de barro el Frank Grillo y él hasta las trancas. Y de repente, cuando dejan de pelearse, o sea, en la misma escena, en la misma posición, dejan de pelearse y en el cambio están limpios. Pero eso pasa en las persecuciones, tío, los coches siempre están como impolutos a terminar la persecución. Pero es que es, en este caso, en este caso es insultante, o sea, es insultante tanto lo de la niña como esto y dices, pero, o sea. Y en la película esa que he nombrado antes, La Roca. Es que no me quería. El Ferrari amarillo. Sí, el Ferrari reventado. Está nuevo. El Ferrari reventado cuando le cae encima el... Sí, pero por el camino. Le cae encima de tal manera que ves que es otra cosa con una carcasa que parece un Ferrari. Eso te iba. Eso es. Vale. Es verdad. Porque según le pega hace toda la carrocería en bloque, no por pieza. Como los coches teledirigidos estos de gasolina, que al final lo que tienen encima es una carcasa de goma que después poner un día un Ferrari, un día no sé qué, tal, mañana un autobús. Y por debajo es exactamente igual. Pues eso es insultante. De verdad, eh. O sea, he visto cosas malas en el cine de serie B, pero en este caso se supone que... Serie B pro es ahora. Se supone que esto no es serie... Se supone que no es serie B, ¿vale? Y es insultante. Es un fallo de postproducción, ¿no? No, no. Es un montaje. ¿Tienes solución para esto? No. Pues hazlo igual, que no se va a enterar nadie. Los cojones. Pero a base de eso lo ve más gente y todo. Sí, sí. De hecho, ahora mismo lo primero que vais a hacer en casa cuando lleguéis es poner Netflix. Hoy no. Y buscarlo. Mañana no, mañana no, mañana no. Mañana no, mañana sí. Y buscar las dos escenas concretas, que va a mencionar. Entre las que tú estás entregando premios, yo estoy viendo Sainline Bellón. Entre otras, ¿vale? Y luego estoy viendo la tercera, que la tengo que dejar a la mitad, porque me ha pillado mal. Entonces, pues bueno, ya el día que diga, creo que ya tengo estómago para seguir viendo esto. Que por cierto, sale el fantástico Siddiq Elfadir. El actor que, bueno, podéis conocer, principalmente si fue famoso por Star Trek Deep Space Nine, creo que fue. La primera en la que salía, que era el actor. Espacio Profundo 9. Vale. Sí. Y eso. Luego se cambió de nombre. No sé. Ahí me perderá. Bueno, si lo buscas en la Wikipedia, su nombre necesitas como tres folios. ¿Vale? Pero bueno, Siddiq Elfadir. Como tu bebida esa, ¿no? Sí. Eso es. No, más largo. Más folia. Como por cuatro. Y el... O cinco. Y luego creo que es Alexander Siddiq. Es el nombre que se puso ya finalmente artístico. Sí, eso... Y es un actor que a mí me gusta bastante, ¿eh? Lo he visto ya en varias series y películas y... Actúa bien. Yo, por terminar, igual... Bueno, a ver si llegamos a las cuatro horas, tío. Nos quedan cinco minutillos. Los cinco minutos de despedida. Hemos pasado por ciencia, ahora estábamos ya en cine. A mí, yo solo por comentar, a mí me da mucha tranquilidad. Tranquilidad. Que la doctora que está aquí controlándonos esté dormida, tío. Eso es que está tranquila y que está todo tranquilo. Sí. Y el enfermero que está a su lado está mantiéndose despierto de milagro, pero está ahí. A ver, son muchas horas. Y eso es que están... A ver, somos 400, somos 540. Y en esas cuatro horas hayan estado los dos dándolos todos, tío. Eso es lo importante. Eso es. Que no pasa nada en esas cuatro horas. Y que no va a pasar nada. Las noches suelen ser tranquilas, ¿eh? Eso es. Las noches suelen ser tranquilas. A ver, en una de seis mil, normalmente no. Pero en estas de 500, yo ya lo hablaba con ellos, además, son... Ellos mismos son los que suelen ir también a Gipuzpa. Yo he sentido con ellos en Gipuzpa. Ah, sí. Y en Tolosa. Y comentaban eso. Y claro, que en la grande posse es tal, pero en estas más reducidas, como la Gipuzpa son... 400 y algo, ¿no? Sí, un parecido aquí, un peli menos. Y decía que, bueno, pues que a veces, pues, se les hacía duro estar esto, porque como no... No hay nada. No hay nada. Tienen que estar. Entonces están de guardia. Pues como cuando están de guardia en el puesto, al final tienes que aprovechar. Tienen ahí el cadre para descansar y tal, y se van turnando. En una Euskal normal, pues es continuamente. Siempre hay alguien que le ha pasado algo. Se ha hecho un corte, ha pisado... No, pero bueno, por ahora estas cuatro roditas se están librando, porque tengo justo... Sí, sí, estás en fronte. Cuando yo no estoy, pues, en lo que hay. Ahí, señor. Sí, bueno, que está bien. Venga, 3.45. Está bien. A ver qué vamos a ir diciendo ahora. 3.45, no habéis dicho cinco minutos, ahora son 15. Ahora faltan 3.45. 3.45. Ah, 3.45. Yo la verdad que venía muy pesimista. Yo pensaba que me iba a aburrir, que iba a ser, pues eso, dada la norma, las restricciones y, pues eso, todo ese montonazo de cosas que hemos comentado hoy, que es en cuatro horas. Ah, creí que te ibas a aburrir en el podcast, tío. No, no, no. Y yo asumía, digo, van a ser cuatro días en los que voy a querer pegarme un tiro. O sea, voy a estar en mi sitio, sí. Que voy a tener hueco, sí. Pero que voy a estar muerto del asco, también. Y no. Sí, también es verdad. No, realmente no he notado, lo estaba comentando el otro día con aquí además, no he notado que la carencia de algo en general, porque he tenido lo de siempre, lo que he querido, una charla, un tal, un todo, tenía opciones para ver, con la salvedad obviamente, de que no podías reunirte en el puesto. Pero el hecho de no poder irte a reunir en el puesto no es impedimento. Al final, como hemos hecho, pues para irnos a la calle y estar en la calle en las mismas circunstancias de normales, tomando las distancias, tomando algo en el... Y ya está. Ahora, que a la hora de trabajar, pues siempre, precisamente, pues cuando hablábamos con el doblaje, siempre rentaba más sentarnos en el sitio, tal. Pues sí, claro. Ahora no lo puedes hacer. Ahora no lo puedes hacerlo. Pero, a ver, somos tontos para aburrir. Teniendo como teníamos, y tenemos dos portátiles, podríamos haber desenchufado el portátil, habernos ido a la calle y haber hecho exactamente lo mismo. Pero en grupo, en la calle. Pero bueno. Con dos metros de distancia. Eso es. Claro, claro. Pero ahí, por ejemplo, aún respetando los dos metros, no puedes estar ahí porque te dicen que no puedes pararte. Entonces, a ver. También existe la aplicación esta de Meet, puede ser de Google, compartir pantalla. Sí, sí. A ver, que hay opciones. Pero bueno, que ha estado bien. Yo por decir, eh. A mí la verdad, o sea, me dan ganas de, aunque si hay otra después, no la XGNR porque la idea de ir a Galicia, de momento no se me pasa por la cabeza, pero si hubiera, no un árabe, porque entiendo que ya ha habido, pero si hubiera algo, algo semejante, no descartaría ir. La verdad es que a mí, yo siempre he venido a la XGNR porque me pillo a la de casa, pero a mí me gustan más las pequeñas que las grandes. Y a mí. Mucho más. O sea, este concepto al final de parte pequeña, más tranquila, más todo, que te da pie a hacer un montón de cosas y no tienes que estar oyendo al energúmeno de turno gritar la chorrada de ese año. Que las grites una vez, que grites chorradas, que salgas con las sillas y me parece divertido, todo lo que tú quieras. Pero de ahí estar aguantando el año pasado lo de marica. ¡Guau! Y todos al grito. Y ya no era porque igual le resultaba divertido. Era porque daba por culo con el tema. Alguien lo ofendió y venga, va, venga, sumamos. Pues no, eso no es así. No, pero bueno, ya te digo, a mí de siempre me han gustado mejor las pequeñas. Y mira que están pequeñas. He estado en una Miranda, que éramos 20, y 10 eran de organización. Y literal. Ya veis el ambiente que se respira aquí. Muy parecido al de la parte pequeña. Es una parte pequeña, pero bueno, aún así es más grande que todas las demás. Es una parte de Ylbao. Eso es. Es más grande que el resto, por muy reducida que esté al 10%. Sí. Entonces, pues bueno, no sé. Por cierto, me comentaban ayer que el nivel de calidad del aire, el movimiento del aire, muchos hospitales lo querían. Sí. Eso te lo comenté aquí porque me lo comentaron a mí. Que debería estar de puta madre. Sí, tiene como 10 veces el nivel de hospital. Eso es. El sistema de renovación de aire. A mí me lo comentaron desde gente de trabajadores del aire. 10 veces, ¿eh? La cifra es 10 veces. Una bañada. Y está el mínimo. Que puede estar mal. O sea, que por ese lado podemos estar... Sí, sí, no sé. Se renueve el aire. Pero bueno, al final... Pues bueno, toda preocupación es poca. También es verdad que también se nota con los lobitos estos que hemos dicho. Que se nota por el día... Ahora también se mueve un poco y es del aire. Y no está el aire acondicionado puesto, ¿eh? Así que bueno, ya hemos pasado las 4 horitas. 4 horas, 33 segundos. Hace una hora hemos dicho lo mismo, pero bueno... Hemos pasado casi por todas las casillas, todos los quesitos del trivial. Solo falta el pasatiempo de turno. Bueno, en geografía también habéis comentado, sí. O el chiste que suele venir al final del periódico. Cuando habéis hablado de... Pero el chiste lo hemos hecho de la primera. Un recho zumarraga, ¿no? También hemos pasado por geografía. También es verdad. Yo creo que está todo. Sí. Yo creo que hemos cumplido. Está bien. Bueno, ahora a ver si... A ver si alguien se vuelve. Ya se me traba. Tengo un sueño. Tengo un sueño que voy a llegar y voy a caer rendido. Entonces, pues bueno. A ver si mañana ya entramos. Le voy a pasar ahora a Yawin los ficheros de esto. Ya se lo pasaré. Así ya los tiene mañana. Y ya solo queda la entrega de premios. Bueno, y nada. Pues esto es todo entonces. Perfecto, pues nada. Pues ya nos despedimos. Después de estas cuatro horitas de charla trascendental. Sí, hemos arreglado al mundo, tío. Sí. La verdad es que sí. Sin quitarnos la mascarilla, ¿eh? Eso es. El primer Broncast. Esperemos que sea el primero de muchos. Primer Broncast. Totalmente... Bueno, momentos más o menos salidos de tono. Y sin patrocinadores, por cierto. O sea, alguien quiere. No tenemos patrocinadores, pero sí hemos hablado... Lo hemos patrocinado. Lo hemos patrocinado. Lo hemos patrocinado. Bueno, hemos hablado de gratis. En el restaurante Ruperto, tío. Ruperto, en Amurrio. En Amurrio. Buenas alubiadas. Sí, buena gente. Buenas gente. De ahí no te puedes ir sin... Por hambre. Eso es. Entonces, pues bueno. Hasta la siguiente. No os podemos decir cuándo va a ser. Pero seguro que os enteráis si os ha gustado esta. Es que no tenemos una despedida. Entonces yo creo que a lo mejor es directamente... Como han hecho algunas en algún doblaje. ¿Eh? Claro. Cuelga tú. Cuelga tú. Cuelga tú. Cuelga tú. Corta, corta. Ya está. Venga. San se acabó. ¡Adiós! ¡Adiós!